Bueno, muchas gracias a todas y todos por venir. Estamos como muy contentos de inaugurar varias cosas. Por un lado, la Red Euroamericana Estética Contemporánea, que se está formando, tiene ya como 35 académicos, tanto europeos como de América Latina, participando y nos tiene muy ilusionados. Este es el primer encuentro que estamos haciendo en conjunto. Está aquí Antonio Rivera, que nos está acompañando de la Universidad Complutense de Madrid. Es el director del Departamento de Filosofía y Sociedad. Es un honor realmente tenerte y la idea es, a partir de ahora, estar organizando coloquios y encuentros que vayan alimentando en términos de investigación, en términos de publicaciones, esta Red, que esperemos se vaya expandiendo y sea un espacio donde podamos realmente tener esta referencia a la hora de pensar la relación de la estética con el mundo. Inauguramos entonces, en cierto sentido, la Red. Inauguramos también el coloquio. Estoy viendo a compañeros que han venido de Perú, de Francia. Un gusto realmente ver a todas y todos. Es un coloquio dedicado a Pasolini. Nos va a tener entretenidos estos tres días. La jornada de hoy empieza con dos mesas que han sido organizadas, bueno, todo el coloquio en realidad, por Antonio y por Oscar de Cabezas. Tenemos en la puerta al profesor del Instituto, que está también a cargo del coloquio y de la Red. Y la idea es, después de estas dos mesas, igual con pequeñas pausas, servir un café y poder seguir la jornada de la tarde después de la novedad. Bienvenidas y bienvenidos. Voy a pasaros ahora a la hora de Cano de Tricks, con quien tenemos el gusto de contar. Su apoyo en la Facultad de Filosofía es imprescindible y con él esperamos seguir contándonos en los siguientes eventos. Hola, cuando quieras. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, muy buenos días. Quisiera partir saludando a la directora del Instituto, el Chalet de Alza. Y a quienes han coordinado este encuentro, a los profesores Oscar de Cabeza, en el Instituto de Estética, en el Instituto de Estética, en el Instituto de Estética y Antonio Rivera, director del Departamento de Filosofía y Sociedad, como ya ha sido el Instituto de la Universidad Complutense de Madrid. Saludos, por supuesto, a más de quienes están aquí presentes, estudiantes, públicos en general, a todos los colegas, y en especial a quienes a lo largo de estos tres días van a presentar sus ideas en torno a la figura de poeta, ensayista, novelista, dramaturgo, guionista, cineasta o hacedor de films, como me gustaba decir a propósito de su distinción entre hacer cine y hacer films, a este intelectual y al Paolo Pasolini. Un Pasolini, bueno, que, como le indica el título, se dice aquí transatlántico, con una razón bastante simple, no digo que sea la única, porque quienes participan aquí como expositores y expositoras provienen de un grupo de lugares separados por el Atlántico. Estados Unidos, Argentina, México, Perú, Colombia, Chile, España y Japón, unidos aquí por la figura del transatlántico Pasolini. Este evento internacional, como ya ha sido dicho, tiene además la importancia de ser el primer encuentro de la Red Euroamericana Estética Contemporánea, patrocinado por este instituto y por el Departamento de Filosofía y Sociedad de Comunicidad Complutense de Madrid. Espero muy sinceramente que este encuentro sea la inauguración de una serie que continúe estrechando los lazos de las personas y de las universidades aquí representadas y ampliando el horizonte de la reflexión de la estética contemporánea. Quien vea el programa que tienen ahí en sus sillas, de lo que viene en estos tres días y de los temas que se tratarán, notará fácilmente, creo yo, que es estar frente a un artista pensador al que de alguna manera nada le es ajeno, alguien con una pulsión creativa y diría también especulativa, con todo lo problemático que esto puede hacer, con un compromiso político, poético, teórico, anártico también con la realidad. No hay que saludar, por tanto, que en este sentido, no digo que sea el único, sea en el cine donde Pasolini quiere sentirse más en la realidad. En una entrevista dada en 1969, dice, cuando digo que el cine es la lengua que expresa la realidad a través de la realidad, quiero decir que yo, en tanto que el director me veo obligado a estar continuamente en medio de la realidad. Ya no hay un diafragma entre la realidad y yo. Si quiero expresarla a usted, como dice a la entrevistadora, me quedo cerca de usted. Fin de la cita. ¿Quién luego de leer el programa asista a las diferentes conferencias que se darán? Quizás se tope con el Pasolini que buscaba realizar un cine que, como él mismo lo dice, correspondiese de algún modo a la idea gavillana de la obra nacional popular. Y también quizás se encuentre con el Pasolini que, tiempo después, quise sentirse fascinado. Cito aquí, que es la idea más bella que haya tenido. Fin de la cita. Por el querer contar, por la alegría de contar. Para crear mitos narrativos fuera de la ideología, justamente porque entendí. Dice que hacer un film ideológico es mucho más fácil que hacer un film aparentemente privado de ideología. Este último es el Pasolini que, algo abatido quizás, no lo sé, debe de la distinción entre pueblo y burguesía, que movía el motor de la historia, es reemplazada por una sola cosa, la masa o el pueblo burguesado, por eso. De ahí la necesidad de hacer films anticultural de masas. Esta es una expresión que el mundo usa. Es decir, films para élites. Y respecto a este punto, pide a que lo entrevista, comillas, entiéndame por inteligencia. Cierre, comillas. Este es justamente el Pasolini que, en 1973, en el ensayo de biología y poética, dice, vi pasar una vida entera. Tenía un futuro que está comenzando a ser pasado. No creo que se pueda hacer nada en sentido político. Lo único que se puede hacer es expresar una serie de relaciones con un número cada vez más alto de individuos. No creo en un trabajo apriorísticamente social, mundano y organizado. Aunque no crea en él, dice, sigo actuando, comportándome socialmente como si creyera. Pero, está también el Pasolini cómico, o ideocómico, como el mismo lo señala, ese que, en este film que se llama Pajarracos y pajaritos, manda a padre e hijo, 750 años hacia el pasado, hechos monjes, además, a convertir franciscanamente a halcones y gorriones, creo que eran, al cristianismo. En fin, les deseo, muy sinceramente, que hoy y los días que siguen, tengan una provechosa conversación sobre el trabajo multiforme de este Pasolini transatlántico. Muchas gracias. Muchas gracias a Paula Speich, de carne de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, y también a nuestra directora, Elie Chavete Anza. Antes de partir, de comenzar a llamar a quienes van a conformar la primera mesa de este encuentro, vamos a compartir una pequeña cápsula, y no sé si pueden ajustar un poquito la cámara para cuando vengan los ponencistas. y no sé si pueden ajustar un poquito la cámara para cuando vengan los ponencistas. Llamamos entonces a la moderadora de la primera mesa, Isidora Pérez, desde la Pontificia Universidad Católica de Chile, y se pueden ubicar en el centro de la mesa, también a Mónica Delgado, desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al profesor Oscar Ariel Cabezas, coordinador de este encuentro académico del Instituto de Estética UC, y nos encontramos también vía Zoom, desde el extranjero, con los académicos Alberto Sánchez y María Montelli. ¿Pueden hablar sin micrófono? Estamos escuchando el sonido por ese micrófono general, y creo que se escucha bien. Entonces, acá estamos en la primera mesa. Acá estamos en la primera mesa. Primero tenemos el agrado de contar con la presencia de Mónica Delgado, quien es comunicadora social y crítica del cine de Perú. También tiene un magisterio en literatura, con mención en estudios culturales. Es docente también en la actualidad, es de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, tanto en pregrado como en posgrado, y es también doctorada en Historia del Arte por la misma universidad. Ahora bien, el pasado 2020 publicó el libro María Riese, en la revista Mauta, los orígenes de la crítica de cine en el Perú, y dentro de sus roles actuales también desempeña el de director en la revista especializada The Seas Film. Ahora bien, hoy día nos va a presentar su ponencia titulada Correspondencias Imaginarias, Encuentros de Motivos entre la figura de Pierre Paolo Pasolini y tres films de Raúl Perón. Muchas gracias, gracias por la invitación de la Universidad de San Marcos, como este, que creo yo establece esta patografía, no solamente política, es también sentimental, emocional, y toda una figura, y todo lo que pasa. ¿Ah, sí? Sí, es una reputación de la Universidad de San Marcos, pues es la materia de la Universidad de San Marcos. Ok, gracias. Bien, este texto que he traído hoy, precisamente establece una suerte de hilos transatácticos también, entre la figura de Pierre Paolo Pasolini, y el cineasta continuó Raúl Perón. Este texto relaciona apuntes, sucesos, versos, párrafos de cartas, escenas, y fibias de la vida del cineasta y escritor, filósofo, cineólogo, italiano de Pueblo Pasolini, con el universo de tres películas dirigidas por el cineasta argentino Raúl Perón entre 2014 y 2019. Ragazzi, Corsario e Utizangó Verini. Más allá de sus obras, esta ponencia establece focos de inspiración lejos de la convención de la metafesualidad o lo metafímico, o incluso alejado del guiño o homenaje para insertarnos dentro de las cifras jurídicas y dentro de la etapa realista de cineasta ahora. A partir de episodios de la época de juventud de Pasolini, entre 1940 y 1955, teniendo como hito la publicación de Ragazzi Vivita, la primera novela del autor, Perón construye todo un imaginario sobre la atracción de la adolescencia en el entorno de las ciudades y sus periferias desde el referente que puede revelar esta fascinación a contracorriente de la mano de versos de Paul Verleys, Dylan Thomas o de Bruno Pasolini. Así, Perón se convierte en un cineasta que imagina la vida de otro cineasta en una resurrección actual en el conurbano bonaerense desde su proceso creativo y a su política hacia el mundo. Empiezo con mi primer punto. Voy a leer una cita de escritos corsarios de 75 a modo de fibra. Abro comillas. Eran pobres, pero absolutamente libres. Lo que los condicionaba era su pobreza, y decir algo inerente a su ser, que formaba parte de su mundo, que no tenía solución de continuidad con su pasado ni, cabe presumir, tampoco con su futuro. Este es un texto de Pasolini de los años, experiencias, nuevo de artículos, experiencias de una investigación acerca de las toxicologías juveniles en Italia. a partir de un libro de un libro de Ingrid, que no me dice. Cierro la cita, digamos. En una de las páginas de su correspondencia, Pier Pablo Pasolini, quien en ese entonces apenas contaba con 19 años, relata a su amigo Franco Farol Fiparma que su vida es tranquila y simpática, junto a algunos amigos llamados Paria, Manzoni y Meli. Abre cita, juntos nos entregamos primero al básquet, que sigue gustándome mucho. Después decimos sí, uno de los pensamientos al teatro. Decidimos montar una compañía y eventualmente actuar en la casa de su lado. Las cosas todavía están en veredos. Por ahora, no decimos sino recitar trozos de tragedias y comedias entre nosotros cuatro. Cierro así. Este es un Pasolini a un adolescente en pleno fútbol intelectual dedicado al estudio de la literatura y la geotografía de la Universidad de Bologna, pero aún atado a deficiencias económicas y a un manejamiento del hogar familiar. En esas épocas lee a Holderlin, Ungarelli y Montale y escribe lo que sería su primer poemario Versi a casarse. Nos ubicamos en un contexto que se ubica en la Segunda Guerra Mundial y dentro de las prácticas del fascismo y que como indica Didi Uberman en su prevencia en las lucienas el 2012 a Rosica. Es un tiempo en que los consejeros perfidos entre comillas se encuentran en plena se encuentran en plena gloria luminosa mientras que los resistentes de todas clases activos o pasivos se transforman en unidiza luciérnadas tratando de hacerse tan discretos como sea posible mientras continúan emitiendo sus señales. Cierro así. Este perfil pasoliniano como unidiza luciérnada de los primeros años busca una conexión con una existencia aclada en su alterna adolescencia y que será carta fechada en 1958 que será denunciada en textos de años posteriores en sus acciones cartas de los años. En una carta fechada en 1958 dirigida a su amigo Máximo Ferretti y ya con 36 años el autor italiano sostiene que se mantiene fijo en la adolescencia. Abro conmigo. Una vida extremadamente libre y disipada no ha desgastado mi inocencia ni siquiera un límite. Soy realmente virgen y muchacho desde ese punto de vista. Esa es una cita de la carta fechada el 13 de enero del 58. Alguien más tarde en su poema Omedonchelo o la de la nueva juventud publicada en 1965 Pasolini en través de una voz poética expresa en modo de suma asistencial y creativa abro conmigo. Nada ha cambiado. Me sigo viendo a un joven y pobre. Solo quiero a los que se le parecen. Cierro la cita. Aquellos que se le parecen pertenecen a dos ámbitos de su biografía. A los jóvenes que buscan confines sexuales y amorosos y a los jóvenes de sus ficciones. Sobre todo seres literarios que catalizan esas búsquedas de un ideal de inocencia de juventud atrevida y de la periferia y que se encuentran de manera muy puntual en alguna de sus películas ya como personajes secundarios o incluso extras en medio de la rama. Esta función a un estado arcádico de inocencia y pobreza de inocencia y de ganas de inocencia y alienación puede irse reflejada en algunos personajes de ficción para la expiación tanto literarios como cinematográficos como aquel de su ópera prima Atatone de 61. Estela el personaje encarnado por Franca Pasú un ser ingenuo transparente sin malicia que es atraída por Atatone a tal punto que éste se vuelve su proxenero. Ser inocente significa ser ofrecido al calazo al verdugo o a un sistema cruel y alienante o como sucede con la inocencia de protagonista de la secuencia de Fiori y Carta encarnado por Mineto Davoli uno de los actores fetiche de Pasolini quien es sacrificado sorpresivamente por ser José un indiferente ante las guerras del dolor. En este cortometraje su obra más alegórica y experimental incluida en el filme Ómnibus, Amor y Radio del 69 un grupo de voces en horror exclama a Rosita la inocencia es un pecado la inocencia es un pecado ¿comprendes? y los inocentes serán condenados porque no tienen ya derecho a hacerlo no puedo perdonar al que pasa con la mirada feliz de la inocencia por entre las injusticias y las guerras los horrores y la sangre hay por todo el mundo millones de inocentes como tú que prefieren borrarse de la historia antes que perder su inocencia y debo decirles y debo hacerles morir aunque sepa que no pueden hacer otra cosa debo maldecirlo como la higuera y hacerles morir 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 cierro la cita en su biografía el autor publicada en Roma en el año 78 el periodista Virgilio Fantuzzi sostiene que a Rosita la obra de Pasolini se encerrara en un círculo de muerte hasta el punto que incluso los hechos divita aparecen en sus libros y en sus filmes como teñidos en una especie de acepicismo fúnebre inevitablemente la ruta para hacerlos morir en los borrillas aparece en sus razas obras ya fruto de las consecuencias de convivir en la volgata romana y sus barriadas o por el entorno permanente de exclusión la representación de este personaje tiene su partida nacimiento con Ragazzi y Vita su primera novela publicada en el 75 y el principal eslabón que refoja a Raúl Perrone como motivo entre vida y ahora el autor y que convierte en suma creativa Pasolini sostuvo en alguna de sus cartas que abro cita lo de Ragazzi y Vita no es pueblo sino su proletariado cierro la cita pero el cine es argentino no le interesa establecer algún algún eslabón entre ficciones entre películas entre escenas sino más bien plantea una radiografía sentimental en toda la figura del autor que se percibe eternamente joven adolescente de ese ideal de inocencia atraído por una nueva versión de su proletariado en el siglo XXI y los confines del capitalismo solo podría estar encarnada en una adolescencia de carácter existencial en una angustia de skaters o slagos en tiempo de desempleo e individualismo a Raúl Perrone le interesa el carácter aristórico de esa fascinación no recupera la tesis de esa mejor juventud que construye Pasolini después de la segunda guerra mundial y desde un posfacismo o en medio de un nuevo sistema de consumo de posguerra sino uno basado en la crución en un tipo observación o contemplación sublimada o idealizada en el deseo de su gratificación Pasolini según Raúl Perrone en la polémica de Pierre Pablo Pasolini con Ramomer cine poesía contra cine de prosa Pasolini sostiene el caminar solo por la calle incluso con algodón en las orejas es un continuo coloquio entre nosotros y el ambiente que se expresa a través de las imágenes que lo componen fisonomías de la gente que circula sus gestos sus expresiones sus acciones sus silencios sus muecas sus actitudes sus reacciones colectivas además señales de tráfico comunicaciones discos de circulación en sentido autorario en definitiva objetos y cosas que se presentan cargados significados y por consiguiente hablan brutalmente con su vera presencia pero hay más diría un teórico o sea hay todo un mundo en el hombre que se expresa predominantemente a través de imágenes significantes se trata del mundo de la memoria y de los sueños cierro la cita de ese fragmento de 1912 Raúl Perrone nacido en el 52 y uno de los cineastas más prolíficos de la Argentina toma Pasolini como personaje en tres películas es decir donde la figura de Cineasca es totalmente tangible y desde este abro comillas continuo coloquio entre nosotros cierro la comilla en los tres filmes que se abordan en ese texto Pasolini encarnado por el actor Martín Vermello es un cineasta que aparece en cámara en mano en Ituisangó una provincia bonaerense para reunirse con diversos personajes masculinos en cada uno de los tres filmes el personaje de Pasolini asume una materialidad particular desde su capacidad de observación y sorpresa para ser insertado en un universo formal que evoca los mecanismos lineales y los supuestos enrevesados de la memoria y los sueños que hablaba Pasolini en la cita en Ragazzi junto con Pendejos en 2013 Ragazzi en 2019 complementa una serie de filmes enfocados en la sustancia adolescente hay una búsqueda expresiva que desea captar los tiempos y espacios del ocio y del altasgo aunque a diferencia de Pendejos aquí tamizados por la mirada de un adulto que ordena esta percepción de un alma hecha como respuesta a la película de David Ferrar para el 2012 donde Pasolini luce en lo que es demasiado intelectual Ragazzi Argentina Ragazzi 2014 perdón tiene dos partes dos partes marcadas y ambas se asocian a hechos de la geografía de Pasolini desde una perspectiva pasional e impulsional en el primer movimiento así denomina de Rony a su película una hace una ópera en el primer movimiento el seguimiento se trata del seguimiento el último día de la vida del cineasta aunque esta aparece recién hacia la última mitad hacia la primera mitad de esa parte y el segundo movimiento plantea lo que le sucede al supuesto asesino del autor en 1975 es las escenas donde vemos al adolescente que se va de paseo a las riberas de un río con sus amigos la lógica del movimiento musical regula la puesta en escena de planteados perrón a rítmica también con experiencia sonora otra vertiente del cine como juego sin embargo pese a que se trata de la etapa final en la vida del autor el espíritu desde el trabajo de Perrone se basa en la recuperación de la figura de este hombre que se percibe a sí mismo como un flujo como eterno joven imbuido dentro de su propia noción de automarginalidad y desde el y desde el influjo de sus primeras obras en esa etapa de comillas realistas de la Roma el tubullo y la barriada periférica para Perrone no hay otra manera de conseguir dar un paso libre sino de esa nostalgia por la momento perdida o desde su encuentro tangible táctil experiencial como otros jóvenes tan perdidos aunque el ralaxi los jóvenes ya no son subnorecariados sino simplemente jóvenes inmersos en un país latinoamericano la segunda parte de ralaxi es una epifanía surgida de los imaginarios bucólicos de ralaxi y divita ya no son los jóvenes de un suburbio Mussolini sino jóvenes nacidos en los tiempos de Fernando de la Rúa ya no es el río Tiber el que convija la alegría y el desenfado de esos paréntesis de la miseria sino algún río de alguna parte de Córdoba y esa actualización pasa por una comprensión de la percepción del tiempo la cámara prendada del rostro húmedo de un adolescente mientras las botas de agua caídas regresan lentamente a su lugar venciendo la gravedad la inversión del tiempo del retorno de todo un curso de todo su curso primigenio en un ralente que se advierte aún más en el paso de los segundos permite definir aquello que Raúl Perón le propone como un eterno retorno un fugir permanente de sentir paso lineal los personajes hablan un idioma dissonado casi sentido al revés tal como las botas que regresan a su lugar de suela rostro buscando que esa sonoridad refleja el mundo extraño que cobran estos colapsis en una ciudad sin nombre en un Pasolini ausente pero a la vez presente voy a ahora pasar a comentar sobre Corsario si para perrores pendejos es una biópera Corsario es un poema es un poema esta película comienza con una conversación entre Pasolini y un miembro del equipo de producción de su próxima película encarnado por un crítico de cine Alejandro Rizcani luego de que hacen unas entrevistas a una serie de personajes antrófinos algunas mujeres encarnando adolescentes y jóvenes pasan a hacer este proceso de Corsario leyendo unos versos de Dylan Thomas abro la cita veo a los muchachos en el verano con su ruina veo a los muchachos en el verano en su ruina convertir en eriales los logrados en rastrojos desdeñar las cosechas y confelar los suelos cierro la cita sin embargo Pasolini se siente insatisfecho con esta formalidad de esta nueva producción y va y procede a ir a la calle en busca de esos personajes con la cámara en mano en su búsqueda aparecen poemas de Paul Berlén que se vuelve el socias de Pasolini abro cita sobre los versos de los dios mis amantes no pertenecen a las clases ricas son obreros de barrio o peones de campo nada afectados sus 15 o sus 20 años traslucen a menudo fuerza brutal y tosquedad cierro la cita no solo es Pasolini buscando la materia física para su película sino una comunión de su obra y deseo en esas películas de Perroni la disección entre autor y obra no es posible como pasa con el cortometraje La ricota del 62 que forma parte del cortometraje de Rob Bach con episodio de Rossellini o Dario de Robretti Perroni explora también la de las búsquedas formales aplicadas por Pasolini en esa obra no solo en formular un desarrollo de los entretelones de una producción o detrás de cámaras un rodaje sino jugar con componentes metapictóricos o metavisuales si en la ricota los personajes intentan recrear con humor con cuadros maneristas sobre el descenso de Jesús en la cruz uno de Rosa en Fiorentino y otro de Jacobo en Tormo en Corsario Perroni recrea algunos cuadros de Caraballo con ecos a alguna película de Les Yard sobre todo aquellos que tienen como protagonistas a jóvenes músicos o jóvenes estudiantes ya no está en la posibilidad ya no está en la imposibilidad de lo sagrado profano de la ricota sino que desde la mirada de Perroni se envuelve una necesidad de detener el tiempo de capturar lo inasible de la imposibilidad de volver a ser joven y pobre o de poder encontrarse con aquellos que se le parecen ahora paso a hablar sobre Tuzangó Veritar es el largometraje en 2019 Perroni ubica Pasolini en la periferia de Perroni es casi un fantasma una presencia pero cuya participación brinda sentido a la crítica explícita que Perroni hace del mundo del cine independiente y de festivales Pasolini ha mencionado sobre su proceso de creación en la antología de artículos Historia de la Ciudad de Dios que abrocita muchas veces si me acecharan me descubriría en alguna pizzería de Torpigliatara de la Borgata de la Sandrina de Torre Maura o de Pietralata mientras en una hoja de papel anoto modos idiomáticos puntas expresivas o vivaces léxigos jergales tomados de primera mano de los labios de los hablantes a los que hago hablar con toda intención ¿cierto? teniendo en cuenta este tipo de revelaciones Perroni ubica a Pasolini en una relación con su personaje muy distinta a los autores de moda de los años 60 tiempos en que el italiano comenzó a dirigir y Tuzangó Verita es un pastiche en clave cómica que recupera el ambiente de jazz y glamour intelectual de los tiempos de la Nouvelle Bac o del auge del cine o de un tipo de periodización de la modernidad del cine por ello es inevitable que apelan a personajes que se parezcan a Jernú Godard que se parezcan a Vigilán y el Antonio Unifar Raúl Perroni apela la sátira para dibujar en reverso los festivales de cine a través de la cita y el guino pero también apelando a la riguridad del mundo de las redes sociales En Tuzangó Verita Perroni interpreta aspectos de una sociedad que repele y que apunta a situaciones no sense y el tercambio nocturnos que incluyen menciones críticas a Breaking Bad o Game of Thrones Perroni ha mostrado esa desazón en sus redes sociales donde despotrica donde el mismo Ferdinand y su mecanismo de excepción y esa guina final En esta película en Tuzangó Verita también hay una cita a Antonin Martó Abro la cita La superioridad de este arte y la potencia de sus leyes residen en el hecho de que su ritmo su velocidad su alentamiento de la vida su aspecto ilusorio exige en la rigurosa criba y la esencialización de todos sus elementos Esta es la razón por la cual el cine necesita de los temas extraordinarios los estados culminantes del alma una atmósfera de visión Cierro la cita Como en Tuzangó Verita Verita Perroni culmina la idealización de la figura de Pasolini al ubicarlo fuera de este circuito aunque la filmografía y el modo de producción de obras como Corsi como Corsi Le Teorema o Saló haya significado quizás lo contrario la renuncia al mundo del barrio y a sus jóvenes aunque para Perroni a pesar de ello todo es poesía Cierro con un párrafo final La construcción de la figura de Pierpado Pasolini entre sus películas de Perroni se concentra en esa materialización de una arcadia y en una filiación con el mundo adolescente y juvenil sobre todo sobre todo en la recuperación del espíritu y fascinación de las primeras creaciones poéticas interactivas y visuales de señas italianas al inicio de los 40 y mediados de los 50 del siglo pasado que se interesaron en transmitir visiones en torno al subproletariado y que Perroni transforma en la observación desde deseo equivoce en un periodo arcángulo Gracias Bueno, ahora le damos la bienvenida a nuestro segundo integrante de la mesa Oscar Ariel Cabezas quien es doctor en filosofía por Duke University Sus temas centrales se derivan de uno de sus principales libros donde se aborda las relaciones entre filosofía política y cultural titulado Possoberanía Literatura Política y Trabajo publicado en España en 2019 y en Argentina en 2015 es también autor y editor de varios otros libros entre los cuales figuran consignas también efectos de imagen qué fue y qué es el cine militante y por último Gramsci en las orillas ha dictado igualmente clases en diversas instituciones educacionales en el mundo entre las que destacan Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Complutense de Madrid University of British Columbia Indiana University entre otras actualmente Oscar es académico y director de publicaciones del Instituto de Estética UC y también está a cargo de la revista AIS Tesis Muchas gracias se escucha bien ¿no? ¿Para hablar por ese micrófono? No por ese también Ah por este Ah no da para más Bueno no voy a hacer la introducción en honor al tiempo entonces comienzo de inmediato leyendo El mito de Medea no es exactamente el de una madre mala este enunciado es algo que se haya desplazado del horizonte hermenéutico de las imágenes filmadas por Pierre Paolo Pasolini Medea es la madre que nadie quiere tener en el film Medea de 1969 protagonizado por la cantante de ópera María Callas Pasolini insiste en un tema que está de manera intensa presente en su obra y también en su biografía En Pasolini la marca materna es incuestionable en la conversión del niño que fue en uno de los exponentes importantes de la literatura italiana En el libro Pasolini Una vida tormentosa traducido en 2015 el crítico literario Enzo Siciliano advierte que esta conversión del niño en el poeta teórico y cineasta que llegó a ser Pasolini lleva inevitablemente la marca de la madre Esta hipótesis de la marca o más precisamente de la huella anémica de la madre que a simple vista resulta una obviedad Siciliano la descubre en una nota póstuma mecanografiada En esta nota Pasolini describe un nudo afectivo que le provocaba caminar del brazo de su madre Cito Ello me da una alegría infinita nos dice que a una hora mientras hablo de ella me sofoca aprieto fuertemente el brazo de mi madre en efecto camino de bracete con ella y hundo la mejilla en el pobre abrigo de pieles que ella lleva En dicho abrigo noto el perfume de la primavera una mezcla de hielo y tibieza de barro oloroso y de flores aún inodoras de casa y de campo Este olor del pobre abrigo de pieles de mi madre es el olor de mi vida Fin de cita En esta evocación que la inclinación psicoanalítica de Siciliano no logra percibir es que Pasolini entrelaza la mater no tanto a los tormentos psicológicos de la vida sino más bien a la alegría que se foca Es en el abrigo cuya traza no es la de la planer de la ciudad moderna ni la distinción del paseante de la alta burguesía donde Pasolini encuentra la experiencia de aquello que lo acerca y lo aleja Esa intangible materia que es la del olor el olor al perfume de la primavera y al barro de la tierra en la que se mezcla la marca de lo abierto del campo y el cobijo de la casa En el abrigo de pieles se condensa la experiencia vital del niño que se fue pero también del que sigue siendo en la prolongación de la experiencia materna como experimentación de ese intangible al que apela Pasolini al hablar de los olores de la vida En términos psicoanalíticos Susana Oluzzi es la madre de las caricias y del recuerdo de la proximidad con el cuerpo no el cuerpo erótico sino el de la caricia en la que se expresa la ternura hacia cualquier infante Susana es lo opuesto a las madres terribles que darán forma a la permanente insistencia en el mito griego de la mala madre La madre de Pier Paolo era una maestra de literatura y actriz actuó en el film El Evangelio según San Mateo de 1964 y El Teorema de 1968 En ninguno de estos films pareciera Pasolini asignarle el rol de una madre terrible La proximidad con el cuerpo de Susana era la de la ternura La presencia de la madre es significativa y funciona de manera opuesta a la figura del padre Carlo Alberto Pasolini fue un militar y un bebedor que terminaría muriendo de cirrosis hepática en 1958 El padre a diferencia de la madre ocupa el lugar del edifico ejemplar no solo es un militar sino que además es un fascista que abrazó la causa del nacionalismo de la patria Pasolini ha debo carlo nos dice Mi padre era un hombre pasional sensual desorientado y en el momento en que abrazó el orden lo hizo seriamente se convirtió en fascista Esta conversión del padre está perguenada por la interpretación trinitaria y psicoanalítica que ofrece la biografía de Enzo Siciliano En ella el crítico literario halla los síntomas e indicios para orientar al lector en lo que sería una especie de canon de la explicación del homoerotismo de Pasolini Sin embargo la reducción de su obra a una erótica en la que Pasolini no podría ser pensado por fuera del triángulo edípico padre fascista madre tierna de la que se depende hijo homosexual pierde de vista toda la trama la insistencia en la materia espiritualizada por esa no tan curiosa combinación entre marxismo y catolicismo esas dos ideologías que en Pasolini coincidían con una especie de síntesis disyunta tendrán como resultado una obra en la que la temática de la madre entendida como el origen sin origen metafísico no es suficiente para espiritualizar la política del arte de filmar y escribir sin la problematización de la madre que no es otra que la de la proximidad con el cuerpo afectivo no habría tampoco lugar para un pensamiento afectivo de la política capaz de desobrar la topología abstracta del fascismo esta posibilidad de un desobrar de la consumación fascista la advierte el propio Pasolini en bellas banderas diálogos con los lectores a textos reunidos y publicados en 2019 se halla una entrevista de enero de 1961 en la que Pierre Paolo responde a la pregunta por los peligros de la sexualidad juvenil diciendo que el verdadero peligro está en hacerla coincidir con el fascismo sí el fascismo se apoya sobre la habilidad y la osadía sexual del joven para atraerlo hacia él por ejemplo estimula dice Pasolini su narcisismo colectivo al que denomina patria a fin de cita un poco más adelante hablará de la dominación la regulación y represión del deseo sexual que según Pasolini tiene lugar por razones de tipo moralista y religioso fruto de las cuales se padece un trauma la patología que se deriva del mismo pesa después sobre el equilibrio social porque los individuos reprimidos casi siempre se convierten en moralistas hipócritas y encarnizados sirviendo así al conformismo nacional fin de cita Pasolini analiza en la lengua del psicoanálisis pero por la sospecha de un antimoderno que ven las instituciones nacionales a la lógica abstracta la nación abstracta es siempre fascista esta coincide con la estética sublimada o más bien olvidada en la belleza y la virilidad fascista del cuerpo afectivo de la madre en otras palabras el cuerpo estetizado de la patria es la coincidencia con el fetichismo de la mercancía como lugar de un régimen de dominación que coincide con la estructura del capital en este sentido el fascismo es intrínseco a los modos en que la proximidad con el cuerpo de la madre como origen no metafísico del origen social del cuerpo es cancelado en la vida fascista de la modernidad neocapitalista en la medida que la experiencia de la proximidad con el cuerpo que emana ternura es una experimentación genérica puede sin duda haber padres fascistas dulces e incluso coincidir en ocasiones con la ternura de la madre la historia de las dictaduras está llena del padre que después de torturar la carne del origen sin origen metafísico de una madre volvía a su casa y besaba a sus hijos para desearles las buenas noches por lo mismo se podría decir que el problema del edipo fascista no es tanto el padre de carne y hueso como la abstracción producida por la idea de nación y patria esas dos grandes monstruosidades que enganaron de la modernidad europea y que calaron profundamente en el programa civilizatorio trasatlántico hacen de Pasolini un pensador masista y antimoderno de manera que la hipótesis que se abre en el espacio es a la siguiente la racionalidad abstracta de la modernidad como olvido de la mater permite pensar la tesis del materialismo ensoñado de León Rossisner acoplado a la relevancia que Pasolini le otorga a la idea de patria y así al fascismo inherente a las formas estéticas de la belleza neocapitalista esta hipótesis es a la que se alojaría en la problemática de algo así como una epistemología trasatlántica rossisno-pasoliniana que desestabiliza o más bien desobra la trama de la desafección y la abstracción del lugar que ocupa modernamente la nación en la estructura del neocapitalismo así Rossisner y Pasolini serían el lugar trasatlántico de un materialismo ensoñado que desobra lo abstracto visibilizando la mater de carne y hueso olvidada en el modo en que las instituciones edípicas del neocapitalismo excluyen la materia afectiva de la proximidad con el cuerpo la mater como topología en la que los afectos se hacen posibles a través de una memoria que no es la de la represión psicoanalítica ni la de las cantidades abstractas del neocapitalismo pero que los atraviesa y problematiza del cabo a rabo componen modos de intensidades y tonalidades literarias y fílmicas por las que Pasolini desobra la vida fascista en Prisionero del Gran Otro La Ingerencia Divina un texto traducido en el 2013 su actor Gianna Aluc nos advierte que Pasolini había abandonado la mitología elípica y que también sabía que no había superado su pertenencia a la mitología cristiana y que quien hubiese considerado que el cristianismo en un mundo descristianizado estaba superado Pasolini lo hubiese considerado un nexo quizá esto lo acercaría más a un marxismo como el de José Carlos Mariáte que a la deconstrucción radical que Rossisner hace del dispositivo cristiano en su libro La Cosa y la Cruz en torno a las confesiones de San Agustín sin embargo lo que lo acerca a Rossisner es la conceptualización de la madre como mater y a lo acerca en la medida en que la mater es algo que toca las fuentes cristianas y no cristianas de los films de Pasolini en su deconstrucción de las confesiones de San Agustín la mater es el materialismo contra filosófico desde el cual Rossisner visibilizó la madre que goza la madre como condensación de la vida erótica y afectiva esta es también la mater que aparecerá en el primer film que realiza Pasolini Acatone en 1967 Mamá Roma en 1968 Omedea en 1969 por solo mencionar los más evidentes en estos films podemos hallar que la pasión por la mater o mejor aún por la vida materialista de las experiencias y afectos originarios en la proximidad con el cuerpo materno es una política cuya traza se ahonda en lo más originario del cuerpo en el ensayo de Eduardo Brunner Pasolini o la celebración poética de la realidad un libro editado en el 2013 se puede también recoger esta misma intuición es decir la intuición de que la proximidad con lo originario de los afectos se halla en la problematización de lo que Brunner aunque de manera rápida e improvisada llama ecología del cuerpo este concepto es interesante porque enuncia que en la obra de Pasolini habría una enorme preocupación por las intensidades del cuerpo y éstas no sólo serían reducibles a la sexualidad capturada por los modos fascistas de experimentar la vida la ecología del cuerpo se abriría a una física de lo originario de los afectos éstos también habían emanado de las formas colectivas que se dieron durante el cristianismo primitivo es decir antes de la consumación de lo que Alain Badiou llama la fundación de lo universal de ahí que tanto Badiou como Brunner se interesen en el guión que Pasolini escribió para realizar un film sobre Pablo de Tarso que desafortunadamente no vio la luz este sería el guión que se abre a la interpretación del exceso de amor lo que excede a los afectos de las comunidades primitivas de cristianos es lo que constituye el amor universal el amor comunista se localizaría justo en el amor a todos como exceso que trasciende el amor a sí mismo y o el amor como inmediateza de la pasión erótica una ecología del cuerpo no es lo mismo que una teología del cuerpo en la ecología del cuerpo hay una física del amor comunista y así del afecto que como experiencia primera emana de la materia sin embargo esta ecología del cuerpo que se halla tanto en la obra de Rossisner como en la de Pasolini no asegura no asegura que el exceso de amor pueda ser un exceso terrible un exceso del que emana violencia y odio el odio es precisamente uno de los temas que atraviesa el mito de Medea en este sentido el odio podría perfectamente ser un motivo que emana del exceso de amor Brunner sugiere que de todos los temas posibles que hay y que resultan de la obra de Pasolini el que menos atención ha tenido es el lugar de las madres terribles en la pasión de odio y que sin duda se entrelaza al mito de Medea el amor está inscrito en la aporía del poder y de la potencia Medea mata a sus hijos por amor el exceso de amor tiene en ella como sendero el del horror del asesinato de sus hijos pero ¿quién es a Medea? el mito que da origen al fin de Pasolini no está relacionado obviamente con Susana la madre tierna que Pasolini amó el mito en su realización fílmica es el modo en que la poética de Pasolini intenta desobrar la realidad del poder como trama compleja de las injusticias con las que se reproduce el orden y a su vez con el exceso de amor que puede traducir el afecto de la potencia de los cuerpos en denegación y odio el odio encarnado en la figura mítica de Medea cruza el espacio trasatlántico el estela de Pasolini el odio se relaciona con el exceso de amor o más bien con la denegación del amor que se vuelve contra sí para negarse en el interior de una pasión excesiva el exceso viene acompañado de muerte rayando las fronteras entre el orden que afirma la vida y la muerte que la excede y la aniquila este tema lo podemos encontrar en el libro de Aria Trabuco Las homicidas libro del 2019 en el film Medea de la costarricense Alexandra Latichero y entre otros en el film mexicano Así es la vida de Arturo Ripstein el exceso es la trama de un mito que encarna realidades en Pasolini la encarnación de las madres terribles funciona como una especie de física que hace de la política un arte de la actualización del mito Medea es también la que cruza el espacio trasatlántico actualizando el mito como arte en el que la complejidad de las realidades muestra una crueldad que está configurada en lo más interno o íntimo de la realidad la mater que mata la mater matada es la expresión de una verdad a la que el cine político antropológico no logra ni siquiera problematizar por eso el mito y el volver a contar lo hace de Pasolini un griego a medio camino de la tragedia y un comunista a medio camino del cristianismo entre medio de la tragedia y del cristianismo Pasolini filma Medea y no es casualidad tal como lo ha explicado Pascal Quiñar que Med es la raíz del nombre Medea del nombre de Medea todavía derivan tres palabras dice Quiñar en latín en italiano en francés mediodía medicina meditar en estas tres palabras se halla la que alumbra la que remedia y la que medita en lo inmediato ninguna de estas tres palabras nos remitirá a la madre que mata y sin embargo Medea es también en tanto mito y actualidad la física del nombre que interrumpe la normalidad del orden y del poder en esta interrupción se localiza el arte político de la materia o lo que es lo mismo la física como la llamó el crítico colombiano Andresa Caicedo en un artículo voy cerrando escrito poco antes del asesinato de Pasolini Caicedo señala para Pasolini el moderno film político está compuesto de verdades a medias y tiende más al apaciguamiento y no a la provocación de conciencias no produce dudas en el espectador celebra el acuerdo total que existe entre film y audiencia sobre un problema de palpitante importancia y actualidad a ese cine político el autor italiano opone el cine físico centrado en el hecho de ser en el gozo de recontar y tal vez de inventar mitos formales asentados en los clásicos las narraciones anteriores a la cultura de masas y a su manipulación ante la izquierda desaforada que reclama lo útil a corto plazo y no lo bello Pasolini se vuelve al pasado la única fuerza que aún puede desequilibrar el presente fin de cita cuando Caicedo escribe no está pensando en Medea sino en la trilogía de la vida compuesta por el de Camerón de 1971 los cuentos de Cantacuri de 1972 y las mil y una noches de 1974 no es exactamente en Medea sin embargo el mito de la mater terrible está completamente contenido en la hermenéutica de Caicedo Pasolini es un pensador de la física un pensador católico comunista y además griego que va al mito para volver a contar que el mito como el de Medea está vivo en la composición misma de la realidad muchas gracias entonces nuestro tercer integrante de la mesa es Mariano Abeliz con quien contamos de forma virtual es doctor en historia y teoría de las artes también magíster en análisis de discurso y licenciado en artes por la facultad de filosofía y letras de la universidad de Buenos Aires actualmente también se desempeña como docente en varias catedrales de las carreras de artes y letras de la misma institución es investigador en el instituto de artes de espectáculo y dirige con Natalia Tacheta la colección imagen e historia para la editorial Prometeo igualmente es director de la revista en la otra isla y entre sus publicaciones se encuentran el libro Figuraciones de la Otredad en el cine contemporáneo en 2020 y Cine Latinoamericano y Transición Democrática publicado con su rol de compilado publicado en 2019 hoy día nos va a presentar su ponencia titulada Retratos Retratados Retratistas la ricota de Pasolini y la encrucijada de las miradas Muchas gracias Muy bien Primero agradezco poder participar y dejar este comienzo de esta red y el evento no está presente en Chile con ustedes para poder compartir otros intercambios Si me permite yo quería probar si le pueden dar las imágenes de ustedes A ver si le pueden confirmar Si Si se ve ¿Se ve? ¿Se está volviendo? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Perfecto Listo Vamos a ver Quería empezar mostrando algunas imágenes de algunas películas de más clín me interese a pensar algunas de las primeras películas ¿Qué pasó? Limi en el final de la Catorre de 1961 protagonista Catorre muere percibido después de un robo en las calles en el final de Roma de 1962 Héctor agoniza atado crucificado y en el final de la recota de 1963 Stracci efectivamente muere crucificado así que diría parece que efectivamente era un que no sí en diferentes intervenciones públicas como columnas tituladas fijadas en el semanario Tempo y los artículos recopilados en distintos corsarios a su vida y en el funcionamiento donde se nos sigue circulando en estas intervenciones aluden a la responsabilidad del antienismo del neofascismo y de la civilización tecnológica en este proceso de la civilización cada una de estas referencias intenta capturar diversos registros de un poder elitilador que es al mismo tiempo económico político y cultural la voluntad polémica del paso libre lo lleva a representar contra este conglomerado en el que el genocidio capitalista de las estructuras subproletarias adopta la apariencia del economismo gracias al consumo y la asimilación total al modo y a la cualidad de vida de la humanidad sus películas también funcionan como reflexiones acerca de la eliminación del marzo Pausolini puntualiza que entre sus primeras películas no hay una línea de desferroso por los problemas con serias grandes y de manera central su contexto de producción está definido por la conversión de Fernando de la provincia de la historia en los primeros meses de 1960 en el marco de una severa crisis política y parlamentaria de Andrón electo con la democracia cristiana aceptó la fuerza del movimiento social italiano declara la encambre fascista la reacción popular en su contra y la violencia de la represión se pusieron en el final de su programa en julio de 1960 en los cuatro meses del arco de Tampón Pausolini encuentra no solo un marco para la creación de sus primeras películas sino una imagen que condensa y anticipa el primer político de la segunda mitad del siglo XX en el que nuevos modos de fascismo se apoderarán de la escena política de la humanidad y popular el bobasismo funciona en sus palabras como una plaga espantosa que la acceda a la historia de la humanidad esta plaga se materializa tanto en la imposición del lenguaje empresarial que sustituye a la lengua humanista por el esloga como en la purificación nuclear su finalidad es la redorrección y la homologación totalmente totalitaria del mismo las tres películas mencionadas parten entonces de una acerción de negocio Pasolini remite el origen de su película a una rotunda crisis de su mundo interrumpo en este sentido Anacatone con Marroca y Narcota presentan dos invenciones significadas un diálogo estricto con su presente moldeado sobre condiciones culturales muy específicas y una prognosis del desastre una lectura de la instalación de la sociedad de consumo en Italia que anticipa la normalización y la uniformización cultural la mercantilización del humano y la hegemonía de la mercancía que adecerán sus tigres de los modelos de vida en las décadas siguientes en su pervivencia de la sociedad de la sociedad y Duberman creen descubrir en el devenir de Pasolini una radicalización de la decencia y Duberman lee en el artículo abierto con las cartas de Pasolini que Pasolini invierte el territorio de la educación para esta ayuda sobre el contrato parol y el llamado al título de las lucieras de la decencia de la decencia de la decencia una teoría sobre la instalación del fascismo y la desaparición de la decencia si éstas encarnan de esta forma la resistencia asimiladas a la fragilidad de los humanitarios pero también a su carácter grande y adaptante e inundicente e inaprensible la normalización del neofascismo supone su percepción contigua y su intento de erradir y Duberman sin embargo quiere identificar en las películas de Pasolini esos momentos de excepción en los que los seres humanos se vuelven luciérnagas ante nuestra mirada moralizada por eso sugiere que en su sensación Pasolini encuentra la potencia específica de las culturas populares para reconocer en ellas una verdadera capacidad de existencia histórica y contanto política en su vocación antropológica por la soberanía en sus últimos años aquellos del reino nazista y del cristiano organizado Pasolini había adquirido para los más mayores acentos apocalípticos en 1974 Pasolini identifica el carácter específico del genocidio implementado por el nuevo fascismo y dice el verdadero fascismo es el que la entretene con los valores con las almas con los lenguajes con los gestos con los cuerpos del pueblo en el contexto de la célebre apocalización de la antropología de la vida Sidiberman cree que Pasolini apura también de lo que había constituido la base de toda su energía política cinematográfica y policía para que Sidiberman recibe en barro la identificación y la exclamación de la máquina totalitaria no debería ser equivalente a otorgarle la victoria de Chico por eso señala que lo que había desaparecido no eran las lucianagas sino la capacidad de ver de Pasolini que no podía ya reconocer a las nuevas lucianagas me gustaría ante las hipótesis de Sidiberman precisar un aspecto basado en alto en el artículo de las lucianagas Pasolini analiza un cambio considerado en el inventario de los años escultos al fascismo fascista lo sigue un nuevo fascismo este cambio está ubicado en términos suertemente históricos y clásicos Pasolini percibe una diferencia notoria entre dos partes del régimen democrático la primera se extiende desde el fin de la Comunidad Mundial a principios de la década de 60 se trata de una fase marcada por la continuidad del fascismo y la desaparición de esta luciana sin embargo en ese momento no se podía hablar del genocidio impuso la segunda fase comprende desde ese contexto hasta la escritura de los artículos a mediados de los años 70 aquí se confirma la engravidación de las primeras campesinas y paloindustriales y la homoferización de la cultura preferida en ese sentido los años de gestación de sus primeras películas son aquellos no solo de la movilización social y la reacción fascista sino también de la inauguración del neoliberalismo consonante con el neofascismo así lo que percibe el mundo en mar es la culminación de la catástrofe de los años 70 pero lo que retrata Pasolini es el proceso complejo de su realización desde los comienzos de los años 60 no se trata en esa dirección de pensar el modo en el que la diapositiva de la producción cinematográfica de los filmes de escribir un cambio en el estado del mundo sino que cada una de estas películas narra en sí misma el proceso de instauración del pensatismo y la localización de la cultura subproletaria me gustaría entonces interrogar los modos en los que sus primeras películas previamente dan cuenta de este genocidio no creo que a Catónico Marrón y Largota narren la alegría y la subordinación de los subproletarios pero que narran por el contrario la analización de la totalidad y la desaparición de la lengua que os podemos recorrer al signo del retrato brevemente para comenzar estas ideas la noción del retrato del bar el retrato entraña la idea del retrato el retrato busca fijar la identidad del retratado en la imagen y en el trato en las consideraciones humanistas e irianistas el retrato utiliza la prolongación de la vida más allá de la muerte la imagen atestigualiza de este modo el trigo con la muerte ante la desconocición o la muerte el retrato propone la reconocición o la imagen esta voluntad conmemorativa es llamada como sería la residencia en vez de como respuesta a la función de la fecalidad y la moración al mismo tiempo el retrato además de conocer este carácter como un elemento individual puede ser como propone Peter Berg un vestigio del tiempo histórico no solo constituye una forma de conmemoración de los muertos sino también un resto material que certifica lo ocurrido en este sentido los retratos filmados por Cassolini posicionan al cine como una práctica memorística pero a su vez confirman la ocurrencia de un fenómeno histórico la desaparición de la cultura que habitaba en los cuerpos de los suprometarios la pertenencia de los personajes de las tres que dibujan a esta comunidad puede pensarse a través de la composición de diferentes retratos de grupo sin la forma interna después de los retratos individuales que hagamos que iba a hacer unos instantes Catone Mama Roma y La Picota me gustaría pensar estos otros retratos de las películas que son retratos a los retratos que aparecen individuos como parte de algún tipo de comunidad agotada como en la Catone comenzando a mensaje de tuve Mama Roma puede ser de venir en la publicidad de la comunidad de la gente Tranchi en La Picota para pensar en ese punto esta idea del retrato de grupo que es la pertenencia a un comunidad en las libras de Pasolino en los estados de la tricultura presenta la pertenencia de los personajes de las tres películas de esta comunidad donde restan se atrán en la composición de diferentes retratos de grupo Pasolini confronta en la respuesta dos modos de conseguir los retratos de grupo el primero se presenta dentro del libro de los tiempos la película muestra a base de una película de temática religiosa la ley de la pasión para la que se reconstruyen muy necesariamente las imágenes de la imagen escritaria el descendimiento de la cruz de Contorno también llamada la puerta de Cristo y el descendimiento de Cristo de los que también se le da por verlas rápidamente Contorno por Pasolini y Rosso Fiorentino también en esta reconstrucción que plantea Pasolini en el ánimo La reconstrucción operada por esto no está explicada pero acá se acercan a la base de eso de la película porque los tiburantes de cosas para la capturación de esa imagen acompañada con la música de esta plantilla no cumplen con las órdenes que sirven en ese sentido estos retratos del grupo evidencia que es en la pose donde se percibe el carácter polémico y confrontativo del retrativo como se llama Silvia Molloy en su libro sobre las poses de los modernistas latinoamericanos en el fin del siglo XIX es en el acto de posada donde se manifiestan un combate de una cosa entre la voluntad de formalización del retratista y la voluntad de aparición del retratado sobre el interno de un desacuerdo en ese desacuerdo se materializa una notoriedad de distancia dedicada ante estos retratos de grupos que intentan regular y ordenar a los humanos populares dentro de la concepción espacial que el marionismo les atribuye como modelos mudos Pasolín y habilita retratos de grupos abiertos a la zona de la blasfemia y la ruptura de las reglas constitucidas frente al carácter sagrado de las imágenes citadas de la música sincrencia en la velocidad de la imagen el efecto cómico como quiebre de las estrellas maneras la ironía al collage y la excedida en la contaminación sustituyen el intento armonioso de los retratos tradicionales posicionados en las cosas como referentes de confrontación sin embargo las películas de esta trilogía cierra para Pasolín su etapa ético-lídica larga en el momento en el que se questa la organización circulada y salga a la tía de los cuerpos adocrinados comienzan a ser aniquilados en estos retratos de Pasolini se evidencia el entregamiento de la comunidad a los retratos de grupos con los que se inician las películas les siguen los retratos córdigos de los desalazos en este sentido las películas narran las pérdidas de esa comunidad de los ronzos en el colapso propiciado por el nefacismo y la emergencia de la individualidad más extrema encarnada en la fragilidad de los ronzos esa fragilidad se condensa en la dramatización del primer plazo en la potencia expresiva del ronzo me parece que las películas de Pasolini son películas que no solo representan las películas de los rostros de los rostros el rostro de los rostros personajes del subproletariado sin embargo el rostro solo puede capturarse a través del gesto de acercarse para que el rostro aparezca como otro se ven con las manos con los espuestos con los figurantes no basta con captar es preciso además que emerja que ponga en cuestión los superficies mismas y el espacio de la defensa de la ciudad ese gesto de acercarse puede verse en los tres planos de mamaroma de Ettore dado la noche en los tres un movimiento de Dodi se inicia en su rostro y se desplaza sobre el cuerpo atado configurando así un fiesto que acaricia y despide al cuerpo a un rostro en ese punto creo que lo que habría que es el tipo de mirada sobre el rostro que construye a Pasolini en su película y para cerrar con una breve conclusión en la austeridad formal de los ejemplos planos de los personajes aniquilados crucificados por la alianza indignable de neocapitalismo y de fascismo se testimonian la muerte el personaje de Orson Welles en la frota es el director de la clima dentro de la película dice frente al cuerpo crucificado en la ficción y en la realidad de Stracci que la muerte era en un convenio que tenía de recordarnos que él también estaba vivo en ese sentido la propuesta de estos retratos lo puede pensar en los términos idealistas y concibe el alante como triunfo ante la muerte tampoco como celebración de los logros y de los espacios sociales desde el tanto como reservados creo que sí puede pensarse como vestigios de un tiempo histórico perdido como certificación de lo que existe el acercamiento final a esos rostros no los perciben en su conversión en lucidez en la vida en pequeños seres danzantes y ludicentes que desafían con su parpadear las luces homogeneizadoras del capitán presenta esos rostros por el contrario en retratos austeros que asistiguan su propia desaparición esta gracias gracias y ahora vamos a pasar a nuestro último integrante de la mesa Alberto Sánchez Martínez que también nos acompaña de forma habitual es profesor investigador de tiempo completo titular C del departamento de relaciones sociales división de ciencias y humanidades de la universidad autónoma metropolitana de Jochenico es también investigador miembro del sistema nacional de investigadores SNI nivel 2 así como también es profesor con perfil PRODEP lleva también a cabo el rol de coordinador del doctorado en humanidades de la UAN Jochenico y ha publicado diversos ensayos relacionados con el tema de la cultura digital la virtualidad y procesos visuales dentro de los cuales actualmente trabaja el tema de la cultura digital enfocada en terreno del arte y también sociología del arte dentro de sus actividades ha desarrollado la poesía como campo de creación e investigación dentro de los libros que ha escrito se encuentran estética y la interacción visual y realidad estética y política de las imágenes digitales figuras de la presencia cuerpo e identidad de los mundos virtuales y por último redes sociodigitales en México también ha participado en varias coordinaciones de libros siendo el más reciente la suspensión del presente publicado por acá editorial y también de este presente año transformaciones de la música contemporánea hoy día nos va a presentar su ponencia titulada Pasolini poética de la resistencia muchas gracias por la presentación saludo a la distancia lamento estar ahí presente y poder compartir en otro sentido habrá otras oportunidades estoy muy contento de participar en esta red con temas como estos que me parecen muy importantes para la reflexión contemporánea como han citado una de las cosas en Pasolini es el pasado para potencializar el presente para comprender el presente y creo que si bien podemos pensar en Pasolini como un personaje que puede estar en una condición del pasado hay muchos elementos para poder interpretar el presente lo que voy a presentar es una es un debate quizás un tanto cuanto general pero lo que me interesa este debate es sobre todo al final una reflexión sobre tres aspectos que valdría la pena pensar si podría tener alguna vigencia en nuestro mundo actual Pasolini poética de la resistencia como muchos artistas para Pasolini la poesía es un eje conductor fue un vector transversal en toda su producción en toda su creación es importante destacar que la poesía es un acto fundacional de iniciación en Pasolini podríamos decir que hay un acto ontológico genealógico cuya resistencia se extiende a lo largo de toda de toda su vida incluso de su propia obra más allá de leer la vida de Pasolini en términos de acontecimientos existenciales incluso su propia muerte está rodeada de cierto tipo de condición poética en Pasolini la poesía no es una necesidad sino una esencia un carácter en el poema del príncipe que aparece en el libro de la poesía la religión del tiempo Pasolini señala lo siguiente para ser poetas se necesita mucho tiempo horas y horas de soledad son necesarias para formar algo que es fuerza abandono vicio libertad para dar reforma al caos poco tiempo me queda por culpa de la muerte que me viene al encuentro en mi marchita juventud mas por culpa también de nuestro mundo humano que le quita el pan a los hombres y a los poetas paz la fuerza el abandono la libertad son señalados en Pasolini como elementos que permiten resistir el caos ¿cómo concebía el caos en Pasolini? el caos tiene dos rostros en nuestro en nuestro personaje la por un lado de la herencia religiosa católica cuyo dogma podríamos situar principalmente en el cristianismo y en el otro extremo la condición de los totalitarismos que no se remite solo al fascismo sino también incluye al control económico a los sistemas de consumo y a todos aquellos rasgos de la cultura capitalista esto es un proceso muy interesante porque la posición política de Pasolini no radica solo en procesos ideológicos que estaban visualizados con mucha claridad en su momento sino también sobre estas nuevas condiciones culturales que están gestándose con mucha fuerza y que Pasolini dé en ellos rasgos de una cultura naciente que atentan contra el humanismo y que contra la condición humana y que van a producir desde la perspectiva de Pasolini un proceso de caos el caos en Pasolini el caos es para Pasolini una forma del humanismo automático que se encarga de una privación del sentido de las libertades ¿cómo resistir ante ese caos? lo poético en Pasolini es un acto de resistencia sin embargo lo poético que podríamos decir en Pasolini se convierte como la poesía en acción no la poesía en la escritura sino la poesía que se desarrolla en campos de acción en campos accionales en accionáticos grandes y esta sería un poco la primera conclusión a la que le daré en un momento no es la simple estela de la palabra en su eventualidad de belleza en Pasolini lo poético no es eso no es solo la estelaridad de la palabra como la aparición de campos de belleza o ejercicios de lo maravilloso como se postuló en la poesía o en un sector de la poesía desde el surrealismo en Pasolini lo poético implica el tránsito de la palabra a la imagen y la desgregación de la imagen en otros entornos como la prostificación que acabamos de ver en el caso como lo presenta Mariano muy linda esa presentación o también de la imagen que se sustrae a la palabra es decir hay una especie de espejismo que va de la palabra a la imagen y de la imagen a la palabra ambas cosas se deshagan en un conjunto de acciones que van del ejercicio del cine al ejercicio del periodismo es decir lo poético no aparece solo en el cine sino también en el periodismo en la fotografía en toda la actividad recreativa que tiene Pasolini para como intentud creadora lo poético de Pasolini es un acto y podríamos tomar aquí el concepto que él establece es un acto de transhumanación transhumanar es la relación que se establece entre la existencia de la subjetividad esa zona de sombra a la que podríamos referirnos en términos de la can y la vida excesa de la cultura que nos envuelve esta relación que se establece entre las profundidades de la existencia y la convulsión de la piel más inmediata de la cultura son procesos por los cuales nosotros podemos pensar que se gesta lo poético en Pasolini en Pasolini también lo poético conjunta la melancolía de la existencia como peso del ser como una carga ontológica y el dolor del abuso y sometimiento por el mundo romántico de su época recordemos esta digamos estas cifras que son un instintivo me parece muy particular de las relaciones que se establecen entre lo político y lo poético hay un libro que se llama Pequeños Poemas Políticos y Personales que Pasolini lo sitúa con estas doble cuatro P's P, 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 P Pequeños Poemas Políticos y Personales donde se establecen las relaciones entre yo y el mundo una muy compleja indicación que se da en dos formas de falta lo que falta en primer lugar es la genealogía de lo que falta lo que se necesita es el punto de partida para la creación de una genealogía de toda la existencia y eso no puede buscarse en lo establecido sino en su reverso que es lo poético lo poético por lo tanto puede entenderse en Pasolini como una reversión de lo estable como un acto herético como él mismo dice quizá podríamos decir aquí un poco como él se autosituaba como un pragmatista herético también podemos situar ahí el panorama de la forma en la que él se acerca a los procesos de la mínesis la mínesis que insisto es una en Pasolini es una forma de disgregarse los reflejos de por un lado del campo individual y por otro lado del campo mucho más de carácter cultural antes que una posición política es una interrelación de la conciencia existencia a través de la poesía y también principalmente del simple en el en un en la película poesía hay una entrada muy interesante sobre un cartel que aparece ahí como una especie de imagen epígrafe que es respaldada por una por una voz en off que dice lo siguiente interrogada a fondo nuestra conciencia hemos decidido devorarte a causa de tu desobediencia así dice el epígrafe introductorio de la película posibilidad en Pasolini la resistencia se difurca en dos hay que resistir a la a la insistencia devorativa del caos de sí mismo de la fatiga de ser uno mismo como lo dice Alain Ermer toda la poesía de Pasolini aparece marcada por esa melancolía por esa fuerza que lo arrastra hacia el acto herético de sí mismo para no ser devorado el pragmatismo herético de Pasolini es también un campo de acción que se apoya en lo político para evitar la devoración del ser sobre sí mismo la otra forma de resistencia es la que proviene del humanismo está delineado por el poder por el sometimiento y la conducción de las conciencias en ese contexto hay que resistir por dos blancos correspondientes con la época y me parece aún vigentes el individual y la absorción de lo colectivo resistir en ese sentido es también en Pasolini el establecimiento de una desobediencia y por tanto ponerse en riesgo de ser devorado podemos pensar ahí que se produce algo que pasa del existente caníbal o algo que podríamos llamar un capitalismo caníbal nace por lo tanto una pregunta necesaria ¿cuál es la vigencia de esta insignia que juega en el cuello de la historia en la que Pasolini crea su obra? la poesía como arte contiene una grieta que se resiste a ser atrapada la poesía es una forma de caos que combate el otro caos ahí había que distinguir con precisión esta conceptualización del caos desde dos posiciones el caos de la creación contra el caos de la producción capitalista lo poético es lo que subyace a pesar del tiempo la voz por ejemplo el hombre que se come una mariposa los relámpagos literarios los diálogos escenas del cuerpo en sus películas la fragilidad de los cuerpos la exposición de los rostros la politicidad de la poesía o la poetización de la política son solamente relámpagos que se presentan justamente como forma de combate de caos a caos la resistencia en Pasolini es una pedagogía que no está en la forma ni en la estructura sino en la acción en la palabra en la imagen para Pasolini el arte es una forma de acción no solo solamente en la palabra y en la estructura de un imaginario es un reclamo que se sitúa del lado del oprimido violentado agredido desechado recientemente Franco Verán de Bifo en el contexto de la pandemia ha vuelto a introducir el tema social de la poesía Bifo compara la poesía con el acto de respirar la poesía crea eventos asignificantes frente a los que el poder no puede contrarestar dice el verán Bifo se provoca así una suerte de inconceptualización del mundo en el que la referencia queda extraviada esa fisura en la que la fuente del contacto con lo malo queda desvestido de todo desviste ese falso humanismo en Pasolín hay esa genealogía del no agotamiento que reclama que inconceptualiza y que escapa del designio antropofágico del poder estas palabras nos permiten a mi sitio a una conclusión que podríamos poner de rato creo que hay tres formas tres actos respiratorios que plantean la obra de Pasolín con sesgos y con particularidades que había que revisar con precisión pero me parece que son muy importantes en Pasolín hay en primer lugar el origen de lo que podríamos llamar las relaciones que se establecen entre poesía y política como campos de acción la poesía como acción dos la poesía que se establece más allá del poema es decir lo poético se convierte en Pasolini en una ecologización lo poético como una nueva ecología del mundo de las existencias en ese momento histórico y dos y tres las relaciones que se van a establecer con mucha riqueza y con mucha complejidad entre los cambios de resistencia y los procesos creativos que no se quedan solo en la estructura y en la forma muchas gracias muchas gracias ahora vamos a abrir el espacio para preguntas igual antes de eso voy a aprovechar la oportunidad de tener un micrófono y voy a hacer una pregunta directa que en realidad todos los literarios de la mesa pueden responder sin embargo si voy a tomar un concepto que mencionó Mónica al comienzo del perfil Pasoliniano si bien ella lo explicó entiendo desde tempranada digamos 17 años y justamente llegada a la juventud quería saber su opinión respecto al perfil Pasoliniano ya más adelante en su vida justamente probablemente mezclando estas interdisciplinas que se han mencionado anteriormente no sé si quieres partir Juan y para tu opinión sí claro si yo parto de cómo un cineasta toma la figura pasolite de esa etapa inicial una que menciona compañero de México es decir desde este aspecto ecuático que es digamos su inicial digamos creadora sino desde esos aspectos biográficos que me generan la idea de un perfil Pasoliniano desde un espejo en el cual él se mira él quiere parecerse a esos adolescentes a esos jóvenes que él va descubriendo que creo en el fondo son lo opuesto a él en muchos de muchas cartas de esa época de Pasolini de los 19 años lo percibo como de ese privilegio de aquel que está inmerso en el mundo de la poesía del teatro de la pintura de la pintura en una de esas cartas él describe su conmobilación cuando entra a la capilla sextila y demás gestos también del fútbol adolescente pero creo que eso ¿qué es lo que queda de eso en ese Pasolini de los años 60? creo que eso queda en sus personajes en sus textos pensaba ahora que hablaba el compañero de México en este aspecto de cómo podría pensar en un perfil pasoliniano también desde desde él en algún momento se percibe a sí mismo como infantilizado en una de sus cartas él dice yo padezco de un infantilismo lo ve como problemático ¿no? entonces me interesaría como pregunta cómo dibujar esa infantilización de Pasolini desde ese caos yo pienso que es algo una pasión caótica de verse a sí mismo infantilizado pero también lejano a esos jóvenes o esa idea de la inocencia que creo yo es el fin de algo ¿no? creo que eso me interesa digamos cómo se sostiene en el tiempo muchas gracias si hay que ser complementar entonces vamos a pasar las preguntas que tenemos acá tenemos acá primero Héctor y Antonio ¿no? ¿no puedes renguarte? ¿sí? sí ahora lo he escuchado ¿escuchas bien? sí bueno primero un saludo a todos acabo de llegar de España y entonces tengo mi paleta ahí saludo porque no he tenido tiempo de saludarte os tengo una pregunta para el final con con una sí tengo o sea yo hace años me dediqué tiempo a trabajar el tema del cine y la mitología y para mí una de las referencias fundamentales en la mitología es Walter Burke y una de las cosas que más me gusta de él es como esa especie de siendo un académico alemán de ron o rivoloso sin embargo tiene esa ambición de que en muchas ocasiones se sube a conectar fenómenos más que lejanos porque él se ocupa de mitología griega no es como un gran historiador de la mitología griega pero también a veces o ha escrito bastantes cosas acercándose hasta la etología o hasta las pinturas rupestres ¿no? y se podía permitir esas cosas y esos y esos y esos y esos y esos y esos todo esto viene porque tiene una teoría que a mí me parece bastante interesante acerca de los acerca del sacrificio humano y en realidad es un gran caso de sacrificio ¿no? y es la y claro esta teoría la apoya en precisamente sus reflexiones sobre arte prehistórico adonde dice que pues la gran tradición humana del sacrificio es el origen de la de la religión ¿no? está en los origenes de la espiritualidad es algo que siempre incorpora una parte en la cual el ser humano se quiere quitar los culos y esto donde él lo hace muy bien es en el análisis de los sacrificios griegos donde identifica momentos rituales en los que el significado de una acción determinada por ejemplo pues echarle grano a un en la cabeza de un animal para que la mueva y eso se puede interpretar como un gesto de exerción estoy de acuerdo que me está sacrificando a esto lo llaman la comedia de la inocencia la idea de que el ser humano sacrifica pero siempre en el último momento los 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 seres sacrificados se entregan dan un paso delante y liberan al ser humano de la cultura esta es una teoría que me parece interesante y sobre todo cuando Burkert empieza a hilarfino y él hilarfino precisamente cuando se ocupa de Medea yo no tengo nada que objetar a su interpretación ahora a mi como persona que se ocupa del cine pues cuando me dedico a Medea en el cine me interesaba estudiar a Medea y la por ejemplo es una de las películas tengo una asignatura que estoy impartiendo desde hace 20 años y es una película la que más he puesto seguramente no es la de Pasolini porque la de Pasolini se me hacía como un poco larga para los estudiantes y me daba un poco de miedo pero es una película que es una Medea de las Contrías que tiene 80 minutos de duración perfecta y en la Medea de las Contrías yo identifique perfectamente curiosamente me pareció algo fascinante que los niños hay un niño pequeño y los dos hijos cuando los los cuelga el árbol el niño pequeño no entiende la situación pero el niño que es un poco más mayor lo empieza a comprender y es el que se ocupa y es casi un autosacrificio y en la Medea de Pasolini yo creo que hay algo en esa dirección o sea me llama mucho la atención obviamente Bulker no había publicado su teoría ni siquiera cuando se estrenó la película de Alfonso Trier que es bastante temprana la pregunta sería tú ¿es ahí algo de esa o sea en ese episodio tan relevante ¿es algo ahí de esa cantidad de diligencia? si es que has dicho muchas cosas me da la impresión de que son todas muy interesantes y probablemente no voy a ser justo en la respuesta porque hay una zona de tu intervención que es la que más me interesa y esa la relación que hace con el sacrificio mito y sacrificio y me interesa esa zona porque tengo la impresión de que en los autores que me interesan en este caso particular que son Rossisner y Pasolini siempre hay como una también una injusticia en el modo en que uno los fuerza para hacerlos coincidir en ciertos lugares me interesa lo del sacrificio porque tengo la impresión de que tanto en Pasolini aunque diría que en Pasolini es más tenue como en Rossisner hay un intento por salir de lo que pues una pensadora española en este caso María Zambrano llamó la estructura sacrificial de la historia la estructura sacrificial de la historia es posiblemente hasta el día de hoy lo que hace difícil pensar la relación por ejemplo entre el mito y la política un mito paradigmático para pensar esa relación ha sido no Medea sino Antígona Antígona esa como la figura canonizada en el intento por pensar esa relación toda América Latina también tiene una diría yo una relación sacrificial con la política la política como experiencia y al mismo tiempo toda América Latina no puede sino pensarse en relación a sus propios mitos de manera que el mito está siempre informando diría yo la lógica de la historia pero esa lógica de la historia está siempre cifrada sacrificialmente si uno piensa no sé si mira te has bajado recién del avión entonces sin ir muy lejos yendo aquí a la moneda la historia de la moneda esa diría yo de cabo a rabo una historia sacrificial no hay un personaje más griego en este país que la figura sacrificial de Allende entonces lo que a mí me interesa pensar a través del mito de Medea es algo que tengo la impresión es bastante pasoliniano y es el intento por actualizar el mito en relación a la se puede decir así con lo que hoy día es casi una muletilla entre los académicos actualizar lo que Foucault llama la ontología del presente la ontología del presente se actualiza a través de estos lugares que como bien decían los compañeros de esta mesa en el caso de Pasolini son es el poema es la literatura también y esa sobre todo diría yo una relación con ese lugar griego que ocupa el mito en donde el presente sigue asistiendo a esa condición griega de la mitología por supuesto no es la mitología griega como tal sino actualizada por la propia se puede decir de manera enrevesada por la propia inmanencia de la realidad el mito estaría en la realidad y Medea tengo la impresión sigue siendo uno de los mitos más actuales para pensar lo que me me interesa que es el lugar de de una tragedia que sigue configurando realidades es decir sigue habiendo Medeas más allá de si esas Medeas conocen o no el mito y esas realidades siguen tomando lugar precisamente porque no ha habido ninguna posibilidad todavía de pensar una salida a la lógica sacrificial de la historia sería como esa mi respuesta ahora si Antonio quieres que te pase el micrófono o leís a tu puedo dar una mascarilla quizás si no haga falta el micrófono Bueno, quería, en primer lugar, agradecer a los cuatro que me han gustado mucho, las cuatro exposiciones, que me gustaría preguntar a los cuatro, pero voy ya, supongo que no entiendo. En relación con la exposición de Mónica, has citado una película que me gusta mucho, es la secuencia de papel. Esta corta película de Pasolini, que trata, lo has explicado muy bien, incluso ha citado esta voz en off, dirigida contra la inocencia, de estos subalternos, de estos los años 60, es culpable, ya no se puede ser inocente. Esto además es como, creo yo, todavía sigue siendo como muy gran Xi'an en Pasolini, y además el intelectual tiene esta función, ¿no? O sea, parece que se tiene una visión demasiado irracional de Pasolini, Pasolini no quiere que sea el subproletariado Xi'an, sigue siendo inocente en este sentido, no siendo consciente de su explotación. Quiero que sean conscientes de esta explotación. Bueno, una vita violenta, la segunda gran novela romana, en cierto modo, va acerca de esta toma de conciencia. Entonces, yo creo que es muy importante, que a veces se tiene esta idea, ¿no? Tenemos una imagen de Pasolini, finalmente, demasiado irracional. Pasolini, desde Francofortini, ¿no? Se suele utilizar hablar en términos de oxímonos, es un hombre de contradicciones, en las cenizas de Ransi, ese famoso verso de conté, contra té, ¿no? Pero a veces nos quedamos demasiado en la parte irracional. Yo creo que la secuencia de la flor de papel es muy clara en esta cuestión. Y la utilización de los mitos, hay mucho de racionalidad, racionalidad racional en el mito. Bueno, en primer lugar, es lo último que hacéis, ¿no? De que buscas en Medellá la contemporaneidad de Medellá, ¿no? Sin duda, yo creo que Pasolini es esto. Me ha gustado mucho, creo que está muy acertada toda la tu visión en torno a las madres terribles y esta gran diferencia con su madre, con Susana. Pero, es verdad todo lo que ha dicho, pero esto voy a plantear una, a complejizarlo un poco más, ¿no? En el sentido de que, realmente, es una madre terrible Medellá, pero quizás para Pasolini es más terrible y Hasón. Es más terrible y Hasón. En cierto modo, el conflicto entre Medellá y Hasón es el conflicto entre el mundo antiguo, o sea, Medellá representa eso, el mundo antiguo representa la barbarie, y además, ¿cómo soluciona? O sea, es traicionada por Hasón, que representa el mundo moderno, así, puede ser así de radical y de salvaje, porque en el fondo utiliza el mito para pensar en el presente. Y Hasón es la modernidad, además, esa modernidad burguesa, que es un diletante de la filosofía, identifica con la filosofía de la historia generiana, que está obsesionado. Cuando estaba rodando Medellá, estaba escribiendo, hay un problema que te cago a Calas, cuando está esperando precisamente a Calas, donde insiste mucho en esta contraposición entre Hasón y Medellá, y ensalza su dialéctica sin síntesis, una dialéctica en la que subraya mucho esta, la idea de que los mitos siguen siendo contemporáneos. Y en el fondo, esta dialéctica entre razón y lo racional y lo irracional, que va a marcar toda su carrera, pero que lo racional tiene que ver con el reconocimiento de la alteridad, del otro, de la singularidad, o sea, toda esta historia de Pasolini en torno a los sagrados Pasolini, yo le digo que era un hombre ateo, o sea, siempre insistimos mucho en su catolicismo, era un ateo, y para él el mito de Medellá era un mito tan interesante y que lo podíamos aprender tanto como el mito de Cristo, pero eran mitos, y la virtualidad de esos mitos, a mi juicio, tiene que ver con esta exaltación, los sagrados de la exaltación de la singularidad, de la alteridad, y lo que ve en la racionalidad moderna, como Sill veía en los jacobinos, es que esa excesiva abstracción, la necesidad de ir a la estética, a la naturaleza, a lo singular, yo creo que esto, salvando a las distancias, porque sobre todo Pasolini es posible, no es más grande, si no, pero creo que es muy importante en su visión de los mitos, sobre todo en esa era de esta cuestión, de que me parecía como, todavía más terrible que me dea, el Hasón, para Pasolini. Totalmente de acuerdo. ¿Bruno? Sí, sí, quizás es muy importante, pero para hacerlo lo más rápidamente posible, dos preguntas, si la maternidad, pero también la adolescencia, como alcalde, no es una diversión imaginaria, y por lo siguiente, la segunda pregunta, ¿dónde queda la fusión? Sobre todo la fusión de muerte en todo esto, porque creo que hablar de afectos, quizás como parte del estilo afectivo, significa casi automáticamente no hablar de impulsiones, y sobre todo no hablar de negabilidad, de agresión, etc. Entonces, me pregunto si toda esa lectura de que el fascismo sería el narcisismo colectivo, del que salimos gracias a la proximidad afectiva con el cuerpo, si eso no significa olvidar que el fascismo también se basa, efectivamente ese narcisismo, a partir de alguna liberalización imaginaria del espacio de la madre. Entonces, si eso es verdad, se complica, no solamente la lectura de Pasolini, en torno a Nerea con la madre, pero también toda la teoría del último Rossi, se olvida quizás hasta cierto punto lo que había dicho en su libro sobre Freud, es decir, todas esas proximidades y realizaciones de la proximidad con la madre son salidas en falso, que dan lugar a una población nazisista de la cabrera, es salir usando justamente la agresión y el miedo, la ansiedad de la muerte en contra de los poderes existentes, pero si nos quedamos en la posición entre el poder es fascista y la madre es ternura, estamos realmente en una relación no dialéctica que podríamos también imaginar. ¿Sí? Nada, bien malulosa. Nada, muy buenas las preguntas, creo que son preguntas muy interesantes. O sea, yo tengo la impresión de que si bien se puede, en la escucha, dialetizar, de que se trata de un texto en donde la relación afectiva con la madre es a lo que se opone dialécticamente al fascismo de la patria, pues no estaría, estaría totalmente de acuerdo de que esa relación no es a una relación que podamos incluso, haciendo historia, verla como una relación dialéctica. Entonces, lo que a mí me interesaría, siempre me ha interesado defender el texto de León Rossisner, que es, como bien dice Bruno, el último texto, o uno de sus últimos textos sobre el materialismo ensoñado. Porque el materialismo ensoñado ha sido quizás uno de los textos más golpeados, también por ciertos sectores, no todos, por supuesto, por ciertos sectores ya del feminismo, en donde lo que esos sectores o lecturas a feministas ven es un regreso a la madre. Y la madre, en Rossisner, tengo la impresión, no es exactamente el regreso, no hay, diría yo, melancolía en el regreso a la madre. La madre no es exactamente la madre construida por, se puede decir así, actualizando por sociedades patriarcanes, sino que se trata de una madre ensoñada que hace posible, y en ese sentido en Rossisner había una especie, por decirlo así, de fundamento fuerte, hace posible la relación con los afectos porque se tiene memoria de esa madre. Madre o lugar de la mater podría también ser ocupada por hombres, es decir, por eso a mí me gusta hablar no de padres, sino de mapadres, porque el mapadre también tiene una relación a esa experiencia que es un origen, pero no es un origen metafísico, yo creo que esta es la clave para entender por qué se puede encontrar en Pasolini la posibilidad de leer que su obsesión con las madres o con la matera terrible es una obsesión por desobrar o destrabajar el lugar de la patria, el lugar de la nación. Y eso coincide completamente, diría yo, con Rossisner, no habría que forzarlo mucho, y para eso habría que tener una posición muy radical. Toda nación, sea una nación populista, republicana, siendo nación abstracta, corre siempre el peligro de ser una nación fascista. Y lo mismo ocurre con la patria, si uno piensa en la patria de un poeta que podría también coincidir con Pasolini, como Rilke, que ha sido citado, ha trabajado por textos como los de Agamben. En Rilke, la patria son los amigos de la infancia. La infancia es también una relación a la materia, una relación a la materia, a mundos afectivos, que se dan, y esto, de nuevo, sería la manera en que yo entendería el materialismo ensoñado, se dan en un espacio, de nuevo, que no es metafísico y que destrabaja la condición abstracta de la nación, de la patria, ahí donde la nación y la patria coinciden con la lógica de lo que Pasolini llamaría el neocapitalismo o el neofascismo. Ahora, es cierto que esto corre el riesgo, por supuesto, de pensar o de dejar de pensar en los afectos sin la pulsión de muerte. No sé si estaría en condiciones ahora de dar una respuesta rápida sobre eso, pero tengo la impresión de que también Rossisner entiende de que en los afectos materiales, en los afectos no abstractos, no hay exactamente una pulsión de vida, por un lado, una pulsión de muerte, por otro lado, sino más bien una tensión constitutiva desde donde emanan los afectos. Pero no sé, son preguntas bien difíciles. No sé, lo dejaría aquí. Pero no era el tiempo, vamos a dejarlo hasta ahí entonces para finalizar esta primera mesa, el primer día de Pasolini transaturalmente. Bien, vamos a dar inicio a la mesa número 2, compuesta por Natalia Taceta, Diego Lazarazo y Pablo Corro. La primera persona que voy a exponer es Natalia Taceta, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Filosofía por la Universidad de París 8 y doctora en Historia por el Instituto de Artes y Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Es también magíster en Sociología de la Cultura por el IDEAES, UNSAM, y profesora y licenciada en Filosofía por la UBA. Es investigadora adjunta del CONICET, docente e investigadora de la UBA y la Universidad Nacional de las Ángeles. En esta tarde, Natalia Taceta nos va a presentar su ponencia Las imágenes operantes de Diego Pablo Pasolini para la organización del pesimismo. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan, porque se corta un poquito la transmisión pero, bueno, muchas gracias. En primer lugar, a los organizadores, al Instituto de Estética, a la Universidad. No sé, Violeta, si podré compartir un favor, pues no es imprescindible, pero si se puede... Sí. ¿Me puede decir que sí? Sí. Sí. Sí, no hay problema. ¿Escúchale? Ahora sí, escucho. Sí, a Violeta no la he escuchado. No sé si me llegó a contestar. Sí, me llegó a contestar. Ah, bueno. Acá me aparece un cartelito que dice que no se puede compartir mientras otro esté compartiendo. No sé si... Ahí está, ahí va. Bueno. Bueno. Las imágenes son fundamentalmente como para liberar un poco la vista, no es que tampoco eran tan imprescindibles, pero ya que estamos, está. Comienzo con la lectura, pero voy a tratar de ajustarme al tiempo que habíamos acordado. Como es sabido, Walter Benjamin ofrece una conferencia al Instituto de Estudios del Fascismo de París tras una invitación del Partido Comunista Local en el año 1934. Entre las muchas aristas que ofrece el texto, sobresele su premisa. ¿Cómo pueden los intelectuales y artistas trabajar para la clase obrera? No como un tipo progresista, de escritor o artista, no como alguien que persigue una tendencia, para Benjamin, inadecuado para la crítica política, sino como aquel en quien convergen tendencia y producción, es decir, calidad de transformación, imagen y operación. Concomitantemente, implica también preguntarse cómo está la obra en las relaciones de producción, qué función tiene la obra artística o de pensamiento dentro de las condiciones de su época. Esta que nosotras, que nos pregunta por la técnica, arroja una imagen de escritor operante para Benjamin, aquel en quien está en una relación de dependencia funcional, tendencia política y técnica progresiva. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sí, súper bien. Gracias. En este sentido, siguiendo el modernismo de Debling, Benjamin dirá que el intelectual debe encontrar su lugar junto al proletariado, no como un mecenas ideológico, no como un iluminado, sino produciendo una transformación funcional en el aparato de producción para imprimirle una energía revolucionaria. En el ámbito del cine, entonces, ¿qué sería ser un autor operante que trabaja junto al proletariado, junto a la clase obrera? Algunas ideas centrales ya nos propone Jordi D. Oberman en ese transitado trabajo que se llama Pueblos Expuestos por los Figurantes, que ya tiene hace unos cuantos años, donde reconoce Pierre Paul Pasolini la capacidad para hacer aparecer al pueblo sin exponerlo a su desaparición. Mediante el uso del delecto, los tratos no profesionales, la narración clásica tensionada entre el realismo y el linismo, la centralidad de la miseria para narrar la Italia de los 60, Pasolini construye imágenes operantes que en los términos anteriores lo instituyen como un productor que no se queda en la tendencia, sino que genera una transformación con y en los medios e imágenes. Esto es particularmente evidente en sus primeras películas, entre los de sabios neorealistas y las entampas religiosas, los miserables ocupan el centro de la escena. En febrero de 1975, después de impugnar incluso alguna de sus propias obras, después de embarcarse en todos los debates que creará el film sobre la República de Salón, Pasolini escribe El vacío del poder para el correre de la acera, este que es conocido como el artículo de las luciérnadas, propone un diagnóstico desolador, además de para las luciérnadas, inexorablemente aniquiladas por la contaminación, para el resto de los seres vivientes, que inauguran sin preguntárselo demasiado un biegue feroz del capitalismo conocido, del neocapitalismo que pone en jaque todo menos su propia existencia. El vacío del poder al que se refiere está lleno de aparatos productores de pobreza que se engendran a sí mismos, como las luciérnadas, los pobres de Europa solo podrán sobrevivir desde entonces y serán, como ellas, fantasmas que Pasolini cobijan su cine. Con los años 60 desaparece entonces la inocencia ante el fascismo triunfante y se niegan los horrores de clase que se montan sobre las ruinas del fascismo de la década del 30 y 40. Lo que queda, los restos, las ruinas, que Pasolini organiza con una melancolía operante son las imágenes de la resistencia que gordean la laguna de ese poder vacío. Su desaparición no personal es energía de resistencia como la de Acatones, Héctor o Stracci, que como bien dice el personaje de Orson Welles en la ricota tienen que morir para recordar que estaban vivos. En la lectura que hace Didi Guberman en torno a las luciérnadas, Pasolini aprovecha, según él, cito brevemente, las energías revolucionarias propias de los miserables, de los desclasados del juego político. Fin de la cita. Y al subrayar la fuerza de estos impotentes, que clasifica un nuevo tipo de fibra política, una política frágil, menor, intermitente, pues a un cine de sobrevivientes le corresponde, como diría a Benjamin, una débil fuerza de cien. Es en estos primeros años 60 que pone también Marilyn Monroe, septiembre de 1962, y con ella la idea de que la belleza sea solo patrimonio de los vencedores. Marilyn es en la rabia la explicitación de que, como proponía Benjamin, hay que repensar el pesimismo antes de que el neocapitalismo lo arrastre todo a su paso. Ante la temporalidad neocapital del espectáculo, Pasolini opone un proletariado urbano que apenas resiste y una Marilyn que la anidece. Su pesimismo se construye con imágenes operantes de la fragilidad, es el pie de toque de la acción política y su organización es el imperativo que vuelve sobre la vieja siempre nueva preocupación de abordar la estética para interrobar lo político, en el horizonte de una experiencia que ya no es solo declina, sino que se vacía a toda velocidad. Tanto es así que en La rabia, un ensayo ideológico y poético tal como lo denomina, Pasolini parece convencido de la necesidad de un concepto de historia basado en imágenes alegorías como instantes de una temporalidad pobre. Se ve la imagen de Marilyn, ¿no? Para saber que están viendo lo mismo que yo. En 1963 Pasolini realiza La rabia, a partir de 90.000 metros de Mondolí, pero un noticiero cinematográfico de los años 50. Como siguiendo la intuición situacionista, revisa esos archivos, un material horrible en sus propios términos, para encontrar una forma que repitiendo el gesto de esos dispositivos, desvele la retórica normalizadora que los guía y la condescendencia del mundo burgués que es su marca. El neocapitalismo incidido en la televisión desvelo una nueva prehistoria y Pasolini ofrece un antídoto. A una promesa de felicidad deberá seguirle un pesimismo necesario. Para hacer ver el espectáculo invisible, el neofascismo, los artilugios sintácticos del montaje bronca de Pasolini se enlazan con un juego de voces. Renato Gattuso lee la prosa, Giorgio Bassani lee la cosilla, y la disonancia también entre banda sonora y banda imagen como la radioborda en la sociedad del espectáculo. Las voces resemantizan la discontinuidad y generan un estado emocional que conduce e interrumpe una cronología imprecisa. Emerge de este ensamble una rabia poética, un enojo operativo, como si solo los poetas, indignados eternos, como dice el mismo Pasolini en el tratamiento, para la rabia, como si esos indignados eternos pudieran poner en funcionamiento a lo que Pasolini llama una furia filosófica para contar el mundo de la postguerra, el milagro económico de los años 60, el plan Marshall y su terrible normalidad. En el punto de partida hay una pregunta. Así comienza el film. ¿Por qué nuestra vida es dominada por el descontento, la angustia, el miedo, la guerra, la guerra? A partir de aquí se encadenan la revuelta del Budapest, la crisis de Suez, el inicio de la descolonización de los países africanos, la revolución cubana, la elección de un papa y la carrera espacial. Los negros recuerdos de Hungría, como dice Pasolini, los sueños burgueses que nos perdonan, los gritos de viva la libertad de los mil pueblos lumbes proletarios, Egipto y el Congo, pasan mientras estalla, cito, un nuevo problema en el mundo que se llama color, dice Pasolini. Cuando comienzan los procesos de descolonización, la gente de color tiene la esperanza de que el mundo no tenga color, se dice en la rabia, mientras en Cuba sueñan con Cuba libre, aunque haya que combatir, pero también morir. En ese momento, hay algunos lugares estallando por el jazz y los movimientos estáticos, Abba Garner baja triunfal de un avión, o Sofía Loren mira con repugnancia la preparación de la guía. En las imágenes del espectáculo, Pasolini invierte el sentido de las buenas noticias, como la de una cascada cuya belleza la lee, la industria, no en términos de admiración sublime, sino en kilovatios y amperes. O encuentra conexiones inexpresadas en la historia de 1953, como la coronación de Isabel II y la candidatura exitosa de Eisenhower, y con ella, entre comillas, la alegría del americano, que es, entre comillas, también, como verán ahí en esa imagen, la enfermedad del futuro, del mundo futuro. En estos archivos, también se vuelven ostensibles las alquimias inexplicadas, como aquella del cristianismo, que pasa de ser la religión del rey a la religión burguesa, o como burgueses y sus proletarios siguen el féretro de un papa aristocrático con la devoción de quienes tienen necesidad de la religión, para dar un único sentido a su pánico, a su culpa, a su esperanza. ¿Cuándo habrá papas, hijos de jornaleros, de pescadores o de campesinos? Se pregunta la rabia. ¿Qué pensaría Pasolini sobre el papa argentino, una ex jesuita, una ex novicia jesuita? La rabia recoge estas procesiones como rituales luctuosos del mundo campesino y su existencia arcaica, pues al campesino no le queda otra que entregarse a la lucha, como la de Algeria contra la divinesa de Francia, de De Gaulle y de su república. Mientras desfilan en la pantalla de Pasolini, se oyen las descargas de las ametralladoras como pasan las armas de los trabajadores de Orán, los analfabetos de Arabia y los lúmpenes de África en la guerra eterna. Ahí aparece Manny, en su belleza sobreviviente como la materialidad de los luciérnagas, pues le siguen los hongos nucleares y los sueños de muerte de una generación. Frente a su belleza, Pasolini está convencido de que gana la riqueza que se ve tan claramente que hasta desde el espacio un astronauta podría distinguirla. El intersticio en el todo neocapitalista lo instituye una mujer débil a quien Pasolini concibe así. Cito brevemente de la película, del miedoso mundo antiguo y del miedoso mundo futuro, solo había quedado la belleza y tú la llevaste contigo como una sonrisa obediente. La obediencia exige demasiadas lágrimas silenciadas, darse a los otros, demasiadas miradas alegres que piden su piedad. Fue así que tú te llevaste la belleza y desapareció como un polvillo de oro. Fin de la cita de la radio. Para Pasolini, para quien el mito se revela como verdad estructural de la historia, son Marilyn y el astronauta Titón, esta es una de las imágenes tal vez más difundidas en la presentación de la película, el astronauta Titón triunfal en la Plaza Roja, los emblemas finales de la esperanza y la desesperación de los años 60. Unos años antes de la conferencia sobre el autor como productor en plena efervescencia de su acercamiento a las vanguardias, Benjamin escribe un texto fundamental sobre el surrealismo que constituye incluso tal vez una bisagra tras su producción de los años 20 y su búsqueda materialista de los 30 y su preocupación por la experiencia. En la última instantánea de la inteligencia europea de 1929, encuentra la mejor propedéutica para el estudio de los pasajes parisinos y la realidad moderna que tanto le inquieta como espejo de la modernidad. El programa surrealista en Benjamin queda asociado en su pensamiento como una afirmación de la soberanía del deseo y la sorpresa y propone un nuevo uso de la vida. Benjamin encontró gran potencial liberador en la entidad surrealista a la que caracterizaba como iluminación profana. Los surrealistas convirtieron en praxis el método benignano de poner los desechos de la vida social en primer plano. Esta práctica poética señalaba el camino para una postura en relación con el arte que podía cesar el relato de dominación y abrir el espacio a una experiencia histórico-política nueva. Sin embargo, los ideales benignanos adoptaron algunas técnicas y otras no, especialmente aquellas que iban en contra de sus ideales isotéricos y no se permitía ser ingenuo en relación con la certeza de que las fuerzas del arte podrían por sí solas cambiar la realidad. No obstante, sí creía en el brazo poético de la revolución al que veía como esencial para facilitar la reorganización de la esfera de la imagen en el fragmentado mundo del siglo XX a fin de introducir una esfera por completo nueva de imágenes revolucionarias y ese balcante. Para ello, sigue a pierna vil y su arenga a organizar el pesimismo y confía en que la imagen se puede cifrar que en la imagen perdón, se puede cifrar la nueva experiencia. Para Benjamin como para Pasolini, ir más allá de la visión iluminista del conocimiento y su política reformista implicaba confiar en el sueño y la inervación corporal colectiva de corte anarco-vitalista y organizar el pesimismo implicaba creer que la imagen podía ser el lugar de convergencia de su realismo y comunismo. La rabia, volviendo Pasolini, parece hacer honor a ese pesimismo activo y práctico y permite acercarse a Benjamin también con una operación similar a la torsión materialista de las tesis sobre el concepto de historia. Hasta podría decirse que tener presentes algunas premisas de ese trabajo testamentario de Benjamin ayuda a comprender el film en toda su dimensión. Desde la alegoría del antelucnobus, el estado de excepción que se ha vuelto la regla, la necesidad de escapar a la tradición del conformismo y la exigencia de pasar el peño con trapero de la historia, la rabia pone en funcionamiento una cartografía de pasiones para una suerte de reapropiación desolada del presente. Pasolini no es un melancólico sino un pesimista, un trapero pesimista que advierte que para los condenados de la tierra no hay progreso. Un momento central lo deja claro en el film los funerales de la tragedia minera de Morgagnano en marzo de 1955. Allí murieron 23 trabajadores como consecuencia de una explosión. Mientras se ve fragmentariamente lo que de Duhlman podría llamar la escena de la lamentación se oyen las siguientes palabras. Cito de la rata. Es la clase de los chales negros de lana, de las batas negras de pocas liras, de los pañuelos que envuelven las caras blancas de sus hermanas, la clase de los gritos antiguos, de las cristianas esperas, de los silencios fraternos del barro y de la grisura de los días del llanto, la clase que da supremo valor a sus pobres mil liras y sobre esto apenas funda una vida capaz de iluminar la fatalidad de Morgagnano. La voz poética de Giorgio Bassani dará unas claves meñanianas para la acción que sueña la rabia pues, como dicen en la película, solo la revolución se lo presenta. La revolución se figura entonces esforzadamente como el acontecimiento que irrumpe y reinicia el tiempo. Esto es claro en Beñan y en las tesis 8 y 12 del concepto de historia y en las expresiones contundentes contra la sociedad democracia de los años 30. La furia de la rabia de Pasolini apunta al nuevo fascismo que pretende borrar cualquier rastro de disidencia próximo ideológicamente como es al socialismo reformista del Partido Comunista contra la izquierda operaísta en la que Pasolini incluso encuentra fisuras. Sobre estas evidencias se levanta la imagen rabiosa que disloca y expone al pueblo que apenas resiste pero no desaparece. Nada más. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Sí, ya, ya les escucho. Ahora, disculpa, pero ando a irregular mi... mi internet. Desafortunadamente no puede escuchar más que una parte de la presentación de Natalia. Pero bueno, les agradezco mucho la invitación. Particularmente que agradezco al Instituto de Estética de la Universidad Católica, a la Red Europea Americana Estética Contemporánea, a Natalia por estar presente aquí, lo poco que pude escuchar coincido plenamente con lo que ha planteado. Quiero agradecer también a Oscar Cabezas, un querido amigo que fue quien me invitó a primer lugar a participar en la Red y a participar en este evento. Y especialmente a todas, todos, todos los que están en este momento aquí y que nos están dando su tiempo para escuchar un poco lo que podamos plantear acerca de este autor fundamental de nuestro tiempo que es Pio Paolo Pasolini. Sin que pueda desarrollarlo en este momento, quiero referir al concepto de mirada matriz que hace algún tiempo procuro proponer para dar cuenta de los esquemas generatrices del mirar. La manera en que un determinado mundo histórico establece las formas de representación de lo visual, particularmente los límites entre lo visible y lo invisible, las figuraciones permitidas y las figuraciones censuradas, las relaciones entre dichas figuraciones y particularmente los sistemas de jerarquía. Los esquemas de la mirada matriz son fundamentalmente construcciones históricas que expresan las formas dominantes de la mirada. O para decirlo de otra manera, quizás más exacta, aunque no puedo desarrollarlo aquí, pensaría la mirada matriz como esa confluencia entre técnica, poder y sensibilidad fundamentalmente. La mirada contemporánea me parece que hay un exceso de mirada matriz, aunque vivamos esa suerte de espejismo de que nuestra realidad visual es más rural, incluso más democrática, algo que previsualizó muy bien el propio Pasolini. Bueno, la hipótesis que quiero desarrollar aquí, que quiero plantear en términos generales, en realidad no tenemos tiempo para desarrollarla, para plantear también sus términos generales, es que por una parte la obra de Pasolini constituye una forma significativa de rompimiento de la mirada matriz y que esa fuerza de rompimiento emerge de una crispación de sí para abrir su propia alteridad, digamos. El juego de ponerse en sus alteridades es el dispositivo poético existencial o el dispositivo estético político que permite a Pasolini tener, digamos, tal fuerza de rompimiento de la mirada matriz que domina su tiempo. Pero ese rompimiento no es un rompimiento gratuito, tiene un alto costo, a veces ese costo es incluso el de la propia vida. Bueno, antes de empezar quiero darles una disculpa por la manera en que mi imagen aparece en Contraplicada, es una de las improntas de la técnica, es una de estas computadoras nuevas que ahora tienen en la cámara, en el teclado y eso impide que empiece a tener una comunicación como quisiera, de mirada a mirada, de forma horizontal. Bueno, romper la mirada, romper la mirada, Pasolini como otro. Pasolini produce una multiplicidad de rompimientos de la mirada a través de la introducción de una, quisiera llamarla de una imagen esquirla, que llene el ojo y que puede en mayor o menor medida dejar una herida en el sistema matriz de la mirada. No solo es una cuestión de su filmografía, es también, sin duda, un asunto de su narrativa y de su poesía, pero aquí no voy a referirme a ellas. Quizás la fuerza de rompimiento pueda ser imaginada como el rasgo transversal de la poesía de Pasolini, esa capacidad de crispar, resquebrajar y herir la mirada matriz de su tiempo. En cada uno de sus filmes hay un proyecto de rompimiento. Por supuesto que en Pasolini no hay una filmografía al servicio del puro entretenimiento, sino que en cada filme hay algo, una o muchas cosas que se quieren quebrar. Rompimiento de la mirada, la unidad puritana del catolicismo, por ejemplo, al que se sobrepone una conexión con la carne y con el deseo. Ya no solo, digamos, en la forma de cuestionamiento a la hipocresía institucional católica que esconde una violencia sexual, expresada, por ejemplo, en el jura adúltero de la historia de Echelagate, que escribe para Sergio Schitti, sino también, digamos, en otra dirección, como un erotismo gochoso que laza un cristianismo espontáneo, no institucional que aparece en esa multiplicidad de las vocaciones al pueblo. Rompimiento de las estructuras de la familia burguesa en teorema, donde no se trata de un cuestionamiento convencional que podría hacerse al mundo burgués desde una u otra cinematografía marxista, comunista, sino una, digamos, una esquirla imagen que penetra en el corazón mismo de las formas de subjetividad, de los esquemas de relación que esas estructuras de la familia italiana burguesa de los 70 ponen en juego. La, digamos, la imagen esquirla de la sexualidad y el magnetismo del enigmático huésped que trastoca esa configuración gélida, digamos, esa paridez emocional, ese anonimato privilegiado de una familia sustentada en la nada. El huésped que todo lo revitaliza y lo impregna de un sentido y una energía amorosa y sexual que cuando falte, que cuando se da a la pérdida, termina por deshojar, por desmembrar cualquier ficción de unidad que allí en ese clan podría presumirse, apelando, digamos, a la categoría de huésped que estoy utilizando en este momento. Pienso que quizás se podría realizar una lectura de teorema desde Jacques-Luc Nancy, que no la voy a hacer ahora, en la cual la cuestión del anfitrión y la cuestión del huésped, el tema de la hospitalidad resulta un tema fundamental, aunque quizás aquí el tema de la hospitalidad cuesta un poco patas arriba, ya que llevada a su extremo de reconfiguración total de cada uno de los miembros de esta familia, lo que visualiza, digamos, es una suerte de autodestrucción. Decía, hablando de las esquinas, las esquinas, por ejemplo, que evidencia la doble ironía, esa ironía funesta de la industria de la representación fírmica y de la dogmática del cristianismo que aparece en la ripota, quizás no se ve para que atrás tenga una protección de la ripota, se ve en el mundo de sus pasajes, en la que el buen ladrón Strachi muere crucificado en el acto mismo de la representación y muere crucificado por un colapso resultante del exceso de alimentación que en unos instantes antes el equipo de producción, los actores, divas incluidas, lo someten para divertirse entre el miserable, ante el hambriento, ante su hambre ancestral, ante su hambre insaciable. La esquina mayúscula podemos citar por su capacidad de herir la mirada matriz, incluso hasta nuestros tiempos, estos nuestros tiempos tan ansiosamente democráticos y abiertos. La esquina mayúscula, quiero decir, que pone un juego Saló y con la cual, como se ha dicho en incontables ocasiones, busca replicar la captura, pero no solamente eso, pero en buena parte de las lecturas, imaginen a Saló como una forma de confrontar por sus extremos la captura que la mercantilización y el cine de espectáculo lo hicieron de la sexualidad como resistencia y como gozo de lo popular en su famosa trilogía de la mirada. Esta capacidad de rompimiento de la mirada obedece a un dispositivo poético y político del recolocamiento, recolocamiento en el otro que también lo constituye. Quiero decir, un Pasolini que se reconoce como creyente, pero que también puede verse a sí mismo como ateo. Una especie de multiplicidad de lugares, de los que a simple vista parecen contradictorios, pero que dan cuenta de una continuidad propia, plenamente suya, que hace posible un cristiano capaz de apurar del catolicismo y a la vez ser ferviente señalador de las continuidades entre la figuración de Cristo y los dolientes del pueblo, que, digamos, concentra la palabra de Cristo en una especie de retorno del Evangelio como propiedad de la Iglesia, sino del pueblo. Pero ante este compromiso poético, apasionado, digamos, con los rostros, con el dialecto del pueblo, ejerce un nuevo recolocamiento, ¿verdad?, el de la mirada desencantada, casi exhausta, exhausta, digamos, en algún sentido, del bien febril, que reconoce la extinción de esos rostros, de esa sintaxis única, de esa vitalidad gozosa de la sexualidad popular, ahora capturadas por la nueva forma del fascismo que impone el capitalismo de consumo, le damos una verdadera enunciación, que hay algo que decir una anunciación de aquello que, posteriormente, va a señalar Ney Pottsman en su Entreteniéndonos hasta la muerte, con la cual da cuenta de esta capacidad de los aparatos tecnológicos informacionales para capturar los cerebros de las personas sin imaginario y social. como Postman Pasolini ya no lamenta tanto, digamos, el fascismo borgoleano, sino el fascismo profetizado por Hussleig, en el que las personas terminan armando sus redes de captura, odiando la conciencia, deseoso de la diversión fatua, de las drogas, del impulso sensorial instantáneo, del sexo electrónico que la máquina de la nada, que las máquinas de la nada son capaces de entender. La capacidad de rompimiento de la mirada en Pasolini está dada por ese dispositivo de continuidad, de tensión hacia su otro, que le permite entonces, como estamos señalando, elongarse entre el marxismo y el cristianismo, en buena medida por amar y odiar, ambos creyos, por abjurar de sus violencias y potencias destructoras, y desplegar, digamos, en su poética formas de actividad y comunidad posibles. Un dispositivo poético, político, que le permite inconformarse y romper la mirada de cualquiera de estos grandes sistemas del ver, de estos sistemas que procuren imponer una forma de delimitación y de jerarquización de las figuraciones. Pero a la vez también ser capaz de destilar en estos grandes sistemas de la mirada unos rasgos, unas vistas que podrían permitir una manera propia de mirar. Creo que su relación con el arte tiene la misma condición, por eso no se le puede enfincar en la categoría de cineasta o de novelista, lo que no se le puede entender como pintor, como dramaturgo. Desde el cine habla en la pintura, sin lugar a dudas, como ocurre, por ejemplo, con los retablos del descendimiento de Rosso Fiorentino o de contorno en la ricota, como sucede con la pintación de Cristo muerto en un antel o como ocurre con la aparición un poco efímera de las pinturas de Francis Bacon en un libro que aparece en Teorego y por cierto las pinturas de Francis Bacon que aparecen ahí son uno de los múltiples ensayos para una crucifixión que realiza Francis Bacon por supuesto una clarísima reminiscencia católica y por otra parte una de estas escenas entre violencia y sexualidad entre una pareja de hombres y puede digamos ser dicho algo similar respecto a las relaciones entre escritura novelesca escritura poética escritura fílica Pasolini no elige un centro de creación descartando otros para consagrarse a ese centro de creación digamos ese escritor a la vez es cineasta quizás en una suerte digamos de condición me podría decir de aliviana es alguien para el cual la vida se despliega en una multiplicidad de diversas escrituras en este sentido me parece que es posible hacer también una conexión entre Kafka y Pasolini la literatura en Kafka no parece como un refugio digamos en el cual resguardarse en los sistemas de las tradiciones del mundo de las estúpidas conversaciones de sus familiares y conocidos de las obligaciones de la socialidad que Kafka considera puras distracciones de lo esencial es decir de la escritura las operaciones literarias son de existencia en Kafka son maneras de ser y reúne también sucede lo mismo estamos en el caso de la historia de la historia no escucho Diego ¿me escuchas? si si puedo empezar a concluir que ya estamos en el tiempo gracias me parece que esta dualidad esta suerte de la literatura interior a través de esa referencia a Orson Wells doblado por la voz de Bassani que a la vez pareciera doblar la propia voz de Pasolini y en el que me parece que propone a la vez una forma de verse de restituirse pero también una forma de autocuestionarse un tema de autocuestionamiento muy importante en la obra de Pasolini quisiera decir que tiene la licota a un cuestionamiento a su propia participación en el sistema de explotación que constituye el sistema fílmico y a la vez hay una refiguración y una problematización de todo este tema de la recreación del retardo renacentista que es a la vez una forma de cuestionamiento de la propia cinematografía de las imposibilidades de la cinematografía de alcanzar esa unidad digamos sagrada que propone la pintura pero también una forma de reconocer digamos esa condición de relectura que realiza el cine del propio flujo escritura que constituye la vida y eso lo lleva y con esto voy a terminar de manera un poco abrupta quizás pero eso lo lleva digamos a esta interesante afirmación que hace en alguno de sus trabajos acerca de las relaciones entre la cinematografía y la muerte ya Roland Barthes había establecido como sabemos un vínculo entre la fotografía y lo funesto en el sentido de que la fotografía es una suerte de captura de un cuajo de la percepción que nos regresa a un mundo que ha desaparecido esa confluencia digamos entre imposible entre el presente y el pasado pero que en el cine opera como una especie de montaja de un transcurrido de tiempo tal como lo plantaba André Bazán y que en Pasolín está pensada como una correlación más interesante pensar en la obra fílmica como aquello que se completa solamente en su montaje final en su edición de tal manera que cada uno de los fragmentos filmados durante el proceso de registro digamos han perecido y solamente resultan reivindificados fatalmente digamos en el proceso de edición final y que a él parece es una forma también en la que podemos comprender la condición misma de la vida esta condición en la cual solo en el instante de la muerte y solo por la muerte nuestros propios pasajes nuestros distintos momentos pueden seleccionarse desbrozando lo fatuo lo no esencial lo fundamental y generando por el acto de la muerte una especie fílmica de la vida que constituiría entonces el sentido de esa existencia y ahí lo que quiero decir es que de alguna manera Pasolini estaría planteando claramente quizás por sus extremos este dispositivo de ponerse en el extremo de su propietaridad bajo la forma digamos de significar la vida por la muerte y significar la muerte por la vida bueno les agradezco mucho su escucha y el tiempo que me haya pasado me disculpo por ello filosofía por la universidad de barcelona académico investigador en estética del cine y teoría del cine documental chileno autor del libro retórica del cine chileno editado por cuarto octopio en 2012 y coautor de volúmenes como melodrama susjetividad e historia en el cine y televisión chilena del 90 y teorías del cine documental chileno Pablo es profesor titular de la facultad de filosofía de la pontificia universidad católica de chile y jefe del programa de magisteres en estudios de cine del instituto de estética de la misma casa de estudios a continuación nos presentará apuntes documentales de pasolini archivos poesía y política hola muchas gracias a todas a todos bueno yo cambié el nombre de mi ponencia en realidad cambié la ponencia completa pero lo voy a explicar y alicer me va a ayudar porque vamos a a ver fragmentos de la película en la que me enfoqué así que ojalá resulte estamos coordinados tenemos los tiempos definidos entonces la ponencia esta vez se va a llamar apuntes para una moresteada africana y la revelación de la analogía como un prólogo referido a los condicionamientos no cinematográficos del cine de pasolini comparto las palabras de Bernardo Bertolucci un muy joven asistente de dirección en acatón dice Bertolucci tal y como declaró pasolini en numerosas ocasiones su referencia no era el cine que conocía poco sino los primitivos cieneses y los retagros de los altares clavaba la cámara delante de las caras de los cuerpos de las barracas de los perros vagabundos a la luz de un sol que a mí me parecía enfermizo y a él le recordaba los fondos dorados construía cada encuadre frontalmente para convertirlo en un ahí se me perdió en un retagro o algo así en un retagro cierro la cita en mi título original declaré que leyó Alicel declaré algo así como la intención de afosar una teoría sobre los sentidos formas y funciones de los documentales de Pasolini particularmente de la rabia comitida amore y apuntos para una adolescencia africana obras consideradas marginales en su filmografía pero resultó hacer otra cosa ¿qué me hizo cambiar la idea? primero la razón saludable de contrariar un hábito de años pensar y escribir sobre documentales segundo se me hizo difícil o poco honesto sorlayar el hecho de la diferencia categorial tan evidente entre las no ficciones del cineasta entre esa especie de found footage film ensayo que podría ser la rabia precedente militante y desencantado de Saint Soleil de Marquez y esa encuesta fílmica que es comitida amores cinema verita italiano dice Alberto Moravia el personaje comentarista sobre las ideas del amor y el sexo del pobre italiano en el origen del sonido sincronizado cinematográfico a favor de nuestra renuncia del tema original es el propio Pasolini quien insiste en que Apuntes para una universidad africana no es un documental ni un poema y en mi opinión es el bosquejo de una analogía histórica o la epifanía de la actualización de un mito como boceto un caso muy claro de lengua escrita de la realidad de cine de poesía en fase de Apunte para ser sincero fue el reencuentro con apuntes para una universidad africana lo que me hizo cambiar de proyecto y en especial el choque con una de sus imágenes debo explicar que mi relación fruitiva crítica docente con las películas de Pasolini siempre produce o atesora un plano como centro como ícono y evento crítico del dinamismo por ejemplo los amantes luchadores en lacatones emilia la serpienta le gritando en teorema las cabezas de Santiago y Juan corriendo contra el mar en el evangelio según San Mateo ensaló la meretriz junto a la ventana abierta que deja entrar el sonido de los inminentes bombarderos aliados en este sentido una imagen en particular de apuntes se me impuso como principio ahora la vemos pero antes un mínimo de información para verla en suspenso Orestes mata a Cliterunestra y se inicia la persecución de las furias la energía invisible del destino suena a través del saxo de Gato Barbieri coro trágico en estos apuntes el volumen del trágico el volumen el volumen del trágico de El Padre de Occidero y trasnado de un árbol primario, pero porque no lo hicieron nada en corpación de muria, pero los primos lo hicieron a su patria. Él dice edad, en el fútbol del século, cantando de uno canto ancestral en terror y en divorcio. Música Bien, ahora comparto las referencias... Es como un bando militar. Me siento como el 12 de septiembre de la televisión. Ahora comparto las referencias generales. Pasolini, en 1970, circula entre Uganda y Tanzania, atraviesa los lagos Victoria y Tanganyika. El estado es un mundo casi nuevo, recién emancipado del colonialismo literal, lo mueve a proyectar un film sin futuro. Articulando analogías entre la Grecia arcaica y una visión genérica de África, identifica intérpretes posibles, escenarios pertinentes, mediante un sentido automático, espontáneo de analogía cuyo fundamento de sentido es el texto de esquilo. Parece ver, imaginar, registrar y filmar al mismo tiempo. La intención que integra todo es la analogía, la equivalencia, el traslado, algo así como esa metoíquice final socrática convertida en casa del sentido. Repasemos el argumento trágico. Agamenón retorna a su reino, Argos, una vez destruida Troya, que teme a su mujer que tiene un amante, lo asesina. Electra y Orestes, sus hijos, resuelven vengar al padre. Orestes ejecuta la venganza, pero de acuerdo a la ley arcaica, divina, es perseguido, atormentado por las furias, antiguas dioses implacables con los homicidas. Apolo y Eternia intervienen en favor de Orestes y proponen reemplazar la acción de las furias por la intervención deliberante de un tribunal, el primer tribunal de la historia humana, o el primer tribunal griego, el Areópago, que exculpa a Orestes y resuelve transformar las furias en las euménides diosas del remordimiento onírico. La confirmación visual escópica de este apunte es la cámara en mano de Pasolini. Identificamos su curiosidad por la desinvoltura del registro y la celeridad de su voz dulce, que aunque está montada, aparece en off. El dibujo acelerado al lance de capturar el perfil de una imagen e idea, dejando diferido el volumen, podría remitir irresponsablemente su plan de transposición histórica, geográfica y cultural de la tragedia a la difusa nación de Camaraz-Tiló, un ejemplo como revelación funcional de la analogía y de la meditación audiovisual patente, es decir, como piensa en imagen hablando o escribiendo. Veamos ahora el siguiente fragmento sobre Agamemnon. Per primera cosa, ho fatto una recente de personajes. Girando per la ventana e per la uranda, ho trovato decine e decine di persone. Esto podría ser una de la memoria. Anche esto, el reto de la memoria que torna a sacco de la gravidadoria. Una otra variante, que es posible a través de uno de los más famosos del mítico que me venía. Esto es una serie. Esto podría ser vida. Lo digo. Ya, pero el día no está nada. Después de la obertura de la película, que es un paseo cinematográfico pintoresco por una capital semirural, con mujeres con trajes premodernos, tradicionales, con ventas de productos agrícolas sobre el suelo de tierra, interactuando todo con vitrinas, con electrodomésticos e iconografías de influencia china y yanqui, evidencia de una relación política aún no resuelta, Pasolini presenta una escena de escolares en un aula como una instantánea del presente institucional en la que destaca la seriedad de los alumnos, su acogida reverencial del saber, dice, como un don. Palabras que no pueden encubrir su paranoia de génesis o su entusiasmo de orígenes. Siguiendo la progresión ilustrada del mercado de la escuela, el montaje retorna a Italia, junto a unos estudiantes africanos de posgrado de universidades romanas a quienes expone su proyecto y solicita opiniones. Veamos este fragmento que contiene aquello que propongo como fundamento de todas las analogías del film. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero de todo, voy a ver por qué. O decidí de hacer l'Orestia de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de hoy. El resto de la democracia portando al pueblo y su PS que se abre el árbol de la tragedia, el África, del otro film. Entonces eso es todo lo que se había hoevejiado la democracia que ha pasado en áfrica y los ultimillarios. Otro momento de esta conversación va en el final de la película Pasolini con honestidad integra en el montaje las respuestas escépticas incómodas de estos estudiantes resistentes o ya adscritos al neocampianismo uno le llama la atención al cineasta señor Pasolini, África no es un país no es un reino, es un continente otro también replica no maltrate tanto el sentido del tribalismo señor Pasolini un tercero sostiene nosotros podríamos interpretar a Oreste pero no somos hijos de príncipes no somos todos hijos de jefes pero Pasolini no se milana y contrarresta la mayoría de ustedes viene de familias favorecidas la analogía entre la guerra de Troya el tiempo el retorno a la menor más o menos hombre que como ingrediente de lo cruento de esta África ideal y contemporánea transita narrativa míticamente hacia una paradojal apoteosis de la ley y de la democracia las imágenes que ilustran en la película un raconto lo que sería un raconto sobre la guerra de Troya en el film final matarse entre aquellos y danneos encadenan fuegos en una llanura con desfiles militares ciudades destruidas y escenas de acciones bélicas durante la guerra de Biazra soldados sangrantes desmembrados gestos de dolor insoportables recursos médicos paupérrimos cadáveres 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 uniformados y civiles y sobre la secuencia de reajuste narrativo sobre la secuencia de las palabras de reajuste narrativo de Pasolini comillas pero esta guerra no debe ser pensada como una guerra particular como la propia guerra de Biazra sino como una guerra en abstracto sus imágenes son imágenes metafóricas de lo que debería ser una guerra actualización de la guerra entre griegos y proñaron naturalmente como muchas veces hemos repetido el gran protagonista de mi película de la que estas son solo apuntes debe ser el pueblo así pues esta guerra de esta guerra son protagonistas estos humildes soldados que fueron heridos torturados asesinados hasta ahí suscitan vamos al último fragmento de película a la escena de la furia a la escena de la furia la imagen arbórea de las furias ahí era el 21 o 26 que se ha llegado que se ha llegado desde el otro que se ha llegado a la segunda ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva el Espíritu Santo! Repito una frase que dice en este texto reciente, dice Pero las furias son irrepresentables bajo aspecto humano Y por tanto decidiré representarlas con un aspecto no humano La película, diría yo, que plantea un nuevo problema No como una limitación, sino que simplemente como eso Como un problema en la obra de Pasolini La obra cinematográfica de Pasolini Que por lo demás, ya lo han dicho, mi compañera Está atravesada de sus ocho obras Abstracción histórica y analogía Como una... No sé, una dialéctica Pero una tensión La belleza de este filme Apunte, se expone a Pasolini Al reclamo contrario a aquel que le hizo Roland Barthes En el texto Sade Pasolini En ese caso era el peligro de la literalidad El peligro de la literalidad visual De la abstracción literaria del objeto Esto es lo contrario Es el riesgo de la abstracción mítica De lo cinematográfico histórico O el problema de la abstracción mítica De lo contingente O de una fijación original de cualquier apariencia Sospechamos que esta remisión Esta deslumbrante inconsecuencia de Pasolini Como tensión proviene de su nunca resuelta Transición de la literatura del cine De un consecuente miedo al dinamismo Que se convirtió en movimiento inmóvil Barroco En milagros y metamorfosis Y en mimesis como poética cinematográfica Con esta noción de mimesis Que es más amplia Y que la de analogía Que reúne participación, imitación Presencia de leer las cosas Quisiera ir cerrando Para otra conversación Que es las adcripciones posibles De este sistema De la mimesis Del guión literario Proyecto fílmico de la vida Y obra de San Pablo de Tarso Trasladado a la Europa de la víspera De la Segunda Guerra Mundial Por la comprensión como mimesis De la relación entre el Caníbal Del siglo XV En los desiertos volcánicos de Sicilia Y del hijo de magnates alemanes En 1967 Dado a la bestialidad En el film por Chile Quizá alguien Emprenda Un análisis sobre las imitaciones De pequeña y gran escala Visiones y ciclos míticos Mecanismos políticos Trascendentes Y figuras episodicas En esta estrategia Como confirmación incierta De la estrategia final Permítame leer el prólogo Y los versos De la primera estrofa Del canto 1 Del libro De 1935 Pasolini La divina mimesis Caso de analogía Y participación contemporánea De las circunstancias existenciales Y políticas De Dante Alighieri En la divina comedia En 1300 Este es el prólogo La divina mimesis Doy a la imprenta hoy Estas páginas Como documento De comillas Pero también para fastidiar A mis comillas enemigos En efecto Ofreciéndoles una razón más Para despreciarme Les ofrezco una razón más Para irse al infierno Iconografía amarillente Amarillente Estas páginas Quieren tener la lógica Más que de una ilustración De una poesía visual Por lo demás Bastante elegible Y el comienzo Del canto 1 dice Como en aquel otro canto 1 De 1300 y tanto Alrededor de los 40 años Me di cuenta De que me encontraba En un momento Muy oscuro de mi vida Hiciérame que hiciera En la selva de la realidad Del año 1963 Año en que había llegado Absurdamente Y preparado Para la exclusión De la vida de los otros Que representa La repetición De la nuestra Había una sensación De oscuridad No diría que de náusea Ni de angustia Más bien Para decir verdad En aquella oscuridad Había algo terriblemente luminoso La luz De la vieja verdad Si se quiere Aquella Ante la cual No hay nada que decir Gracias Muchas gracias Muchas gracias Con la exposición Gracias Gracias Por venir Bueno Ahora Vamos a abrir La conversación Si es que Alguna persona Del público Tiene ya Un comentario Por allá Hola Pablo Gracias Bueno Puedes acercarte Que ahora Vemos que la gente De esta persona Puede escucharlo Entonces Bueno Lo primero Creo que me está empezando A afectar El jet lag Que gracias Me parece La verdad Una Propuesta interesante Y has hecho Una serie de conexiones Que hacen pensar Lo primero Es una pregunta Muy trivial Quizás ¿No? ¿Cómo Relacionas Este material Tú Incluso En términos cronológicos Con el de Y por ley Que sí Porque Lo digo por lo siguiente Porque yo creo que ahí Él pone en marcha La idea esta De la Traslación ¿No? Del mundo mitológico Greco-latino Al Al mundo africano ¿No? Y yo no tengo muy claro ¿De qué año era Este material? Este es del 70 Este es del 70 O sea El material Era de Di Correa Y es que Claro Claro Yo creo que Bueno Tengo la impresión Que desde El Evangelio Según San Mateo O incluso Como una operación Gestual En La Asignación De Tiempo De registro Que Pasolini Le reporta A los rostros Del Subproletariado O Lumpen Díaz Nosotros En la Catona Está haciendo Una Una operación De provocación Histórica ¿No? Y en el caso De los evangelios San Mateo Es mucho más Se acerca más A esta operación Porque propone La cara De muchos Italianos Del sur Como las caras Posibles De los palestinos De los judíos Del año cero ¿No? El tema es que Cuando llega A Edipo De alguna manera Se acerca Un poco más A esto Cuando digo Esto En el fondo Es escuchar En voz alta El proyecto De un nuevo Traslado Del origen De algo El origen De la ley ¿No? El origen De uno En el mundo Alcaico Al mundo Presente Aquí Lo podemos Escuchar Vamos viendo Como van surgiendo Lo que llamaban Analogías Icónicas O ciertas Analogías Dramáticas También Porque tomas El bloque De la guerra De Riafra Digo Que ya hay Algo De eso En el Edipo Porque La obertura Del Edipo Es una Referencia Biográfica ¿No? Es la imagen De Pasolini Probablemente Bebé Enfrentado A esta situación De tensión De disputa Por la madre En el comienzo ¿No? Una especie Como de declaración De que el fundamento De cualquier Edipo Pero en el caso De ese Edipo Es el conflicto Con su padre Entonces Va surgiendo En la imagen Del traslado Del mito Al presente La participación Del realizador Que aquí Es radical Y que nunca Llegó a convertirse No hubo tiempo Para que se convirtiera En la película A la manera De Medea O a la manera Como ese estuvo De ahí Bueno Tengo más Pero quiero dejar Que haya más Día Gracias Muchas Días Alguien más Para Pablo Muchas gracias Por tu exposición Y por traer Esta maravillosa película Que son los apuntes Para una holística africana Que Mi pregunta Es decir Hablo sobre Estos apuntes Pero mi pregunta Es sobre la cuestión De la analogía Enseguida La forma apunte Es una forma Quizá en tu otra exposición Ibas a tratar Es una forma Muy interesante Es una forma De la imperfección De la interrupción De la incompletitud En cierto modo Luego la va a practicar Mucho Esto tiene que ver Con Esto último Que has intentado No es cierto Para Menor de relieve La tensión Entre cine Y literatura Luego en Petróleo En su obra Apóstuma Que es una obra Incompleta Pero iba a ser Incompleta Aparte Hay muchas partes Que llevan Apuntes Son apuntes Esta forma De la De la Imperfección Es Es muy relevante Creo que también Para entender Su aproximación A la realidad Que es Que no es dogmática Y que siempre Va a subrayar Los problemas Esto tiene también Quizá lo que estoy comentando Que ver con Con lo que ha hecho Diego La importancia Que tiene la muerte En la cinematografía Y en el estilo cinematográfico Incluso en la semiología Del cine Estos conatos De semiología Que aparecen En el empirismo herético De Pasolini Cuando intenta diferenciar Entre lo que es cine Y film El cine Está progresado La operación Creativa La operación De crear la película Está atravesada Por la muerte En cierta manera Pues se encuadra Hacer planos Etcétera Supone intermitir Ese fluido Del mundo Del mundo De la vida Por eso Por eso Siempre la obra Del artista Van a ser apuntes Van a ser apuntes Unas obras Radicalmente imperfectas A mi juicio Estas obras Los apuntes Son centrales En la cinematografía De Pasolini A veces son Más interesantes Para conocer realmente Su concepción Del cine Los apuntes Porque el cine A su definición De film Está atravesado Por esta imperfección A la que me afecta Ya termino con esto De la analogía Disculpenme No estoy muy de acuerdo Con la cuestión De la analogía Yo creo que La analogía Es muy cinematográfica Esto es Mi lado Godardiano De Yannick Godard De Godard Sobre todo El último Godard Cuando Piensa en el cine Que en el cine Es el arte delincuente Es el arte De la relación De la relación Entre diferentes Y la analogía De cierta manera En Pasolini Tiene mucho que ver Con esta idea Godardiana De relacionar Cosas diversas Cosas diferentes Aparte En fin Pasolini O sea El apocalipsis Que vive En sus últimos años Es por esta dificultad Para relacionar Cosas diversas Diferentes O sea El conectar Cosas que son Idénticas El mundo En el que estaba Viviendo Es un mundo De la homologación En que todos Parecen iguales La analogía En cierto modo Tiene que ver Con este esfuerzo Por poner en relación Y el cine Finalmente Termina abandonando La literatura Y adoptando el cine Porque yo creo Porque yo creo Que realmente Es un arte En el que Esa persecución Que desde el principio Desde que emplea El dialecto En sus primeras poesías Porque sí Es Pasolini Que es la exaltación De la diversidad De la diferencia Y la analogía En cierta manera Es también Una manera De poner en relación Los diversos Y afirmar No se trata De poner en relación La diversidad Para afirmar Para poner de relieve De un antagonismo Estamos en un plano De la afirmación De la negatividad No estoy hablando De un plano Que se opone a otro Sino de La analogía Es Que implica Afirmación Afirmación De dos realidades Distintas En cierto modo Esto tiene que ver También Me gusta pensar En el cine De Pasolini Como una estética Del centauro Del centauro Que son dos cosas Muy diversas Unidas En cierto modo La analogía Esta filosofía También en juicio De la relación Que encontramos En Pasolini Tiene que ver Con todo esto Me dirás Y quizá tienes razón Pero En la literatura Claro Las analogías Son muy importantes Pero Finalmente Encontra Que Para esa Santa fe De la diversidad De la diferencia El cine Es más adecuado Que la literatura Pero bueno En cualquier caso También la literatura ¿Por qué no? Pero lo que no diría La parte que es Tiene en desacuerdo Es que eso No es No es Cinematográfico Sí Bueno, sí Yo creo que Si es que uno Bueno Para ser sincero Yo este Es decir Fui sincero Porque dije en el comienzo Que yo había pensado Que había otra cosa Y cuando empecé A volver a ver Si la re ver Apunte Quede pegado Y quede primero pegado Con la imagen Que mostré La furia La vería Lo comenté contigo En su momento Antes de haber escrito nada Entonces Hay muchas Posibilidades De revisar Los conceptos Para Componer Una estructura Pero que finalmente Tiene un fundamento Religioso Mítico ¿No? Entonces En ese caso Mi planteamiento Sobre la analogía No es la negación De la posibilidad De una relación Creativa Entre cosas Diferentes En mi cine De hecho No sería posible Tú ayer hablaste un poco De eso No sería posible El montaje Con una potencia Lingüística Simbólica Ideológica Lo que yo estoy diciendo Es más bien La sensación Que él Regularmente Traslada Una matriz Narrativa A través del tiempo Como afirmando Que esa matriz Narrativa Primero Luchando contra Las interpretaciones Hegemónicas De lo moderno Puede explicar En un orden Sagrado O mítico De venir De lo supuestamente Nuevo Entonces Por eso pasé De la noción Al final De carrera De analogía Al concepto De mimesis Porque en su Administración Particular Pero también En su administración Poético Digamos Originaria Aristotélica Es de alguna manera La reiteración De un relato Fundamental Es decir De un relato sagrado Que en este caso Es el surgimiento De la ley En otro caso Es el trama Edípico Y probablemente Bueno El relato mesiánico También en Pasolini El tema El relato mesiánico O la erupción Del mal Entonces a eso Me refiero Como un concepto Que finalmente Debe ser envuelto En una noción Más afín Que la de mínesis Pero muchas gracias Bueno Muy brevemente Conectando con el diálogo En diálogo Con Antonio Y también Con Pablo Cuando has expuesto Tú la hipótesis Ideal Sobre la potencia De la literatura Con un proyecto De otra etapa En la obra de Pasolini A mí me parece convincente En el sentido De que Por supuesto En la obra literaria De Pasolini Hay un juicio En términos técnicos Por así decirlo Narrativamente Es muy poderosa Es una obra Muy perfecta Muy perfeccionista O incluso Como una especie De superdotación Que se manifiesta Ahí en una frase Muy temprana De su obra Bueno Ya tiene cierta madurez Pero que A mí me sorprende Con muchos aspectos Narrativos Literal Luego en el cine Si hablamos Cuando estás Antonio Hablando de la analogía Que me da Diego de la punte Que son Elementos Que están Mucho más alejados De la tensión Que tiene A mí Una cosa Que me fascina De la narrativa Es la capacidad Que tiene Para extender Un evento Y empezar A conectar Eventos Y entonces Desarrolla Una fluidez Narrativa Que está Al alcance De muy pocos Con una tensión Muy modulada Entonces yo creo Que eso está En las antípodas De un pensamiento Artístico Que se fundamenta O que te valora De esa manera Que has presentado Tú Antonio El tema De los apuntos Pero Pueden coexistir Esas dos cosas De hecho Yo creo que En la obra De Pasolini Lo que se produce Es quizás Que Ya ha avanzado Este nivel De madurez Artística En la literatura Que tiene Una inquietud Tal Como personaje Por otras artes Y por La curiosidad Que le puede Ofrender Medio artístico Cinematográfico Que Lo supera Son dos elementos Que se mantienen ahí Pero Que no están En corto Que son parte De una evolución Artística De una Mentalidad Artística Extraordinariamente Que es Que yo creo Que es uno De los rasgos Principales Y más fascinantes A un sitio De este autor Para Escuchero Por la síntesis No sé si se escucha Se escucha Tenga pregunta Para Escucha ¿No? Para que te puse En un video Y Si te puede No Nada Tengo una pregunta Muy breve En realidad Para los Tres panelistas Pero Particularmente A propósito De una Afirmación De Natalia Y También De otra Afirmación Que hace Diego Desde Alguien Me parece Que están Las tres Esas Presentaciones Recorridas A Cuando Natalia Dice Que En Pasolini No hay No hay De la teoría Sino Pesimismo Si es que no Se mandó Ahora no puedo ver A Natalia Como me puse Por acá Ahí está Y Entonces Me gustaría Ver Cómo Esa Afirmación Resuena De alguna Manera En una Otra Afirmación Que me dio impresión De que era También Muy fuerte Muy interesante Yo la Escuché En una Afirmación Muy política Cuando Diego Está pensando La La mirada De la matriz Técnica Está pensando El poder Y la sensibilidad Y También afirma Que En Pasolini Hay un Rompimiento De la mirada De la matriz Y esa afirmación Tengo la impresión Se relaciona En la Presentación De Diego Con esto Que él Llamaba La imagen Esquidla Entonces Quizás La pregunta Esa Por La relación Entre la imagen Esquidla Y la melancolía No sé Si ¿Quieres Comienzar tú Natalia? Bueno Medio Veñalineanamente Oscar Escuché Discontinuo Y fragmentario Pero Más o menos Comprendí La La pregunta Que hacías Es cierto Que Sentí La misma Aprención Cuando la Leí Hoy La frase Que no era un Melancólico Sino que era un Pesimista Y en todo caso Eso me amerita Otra Otra Reflexión Por lo menos Otra reflexión Porque me dio a mí Hasta como Cierta Cierto Pudor Cuando la leí Que tenía que ver Con Si es Si es Un melancólico Es un melancólico En los términos De Bellini Por ejemplo Yo lo que quería Poner ahí Simplemente Era que No era un melancólico En los términos Más tradicionales Más comunes En los que se entiende La melancolía Como alguien Que mira el pasado Con cierta lloranza Como alguien Que está todo el pasado Que está como Atado al pasado Como en una espiral Como dice Agamben No en esos términos Por eso Usted utiliza Melancolía Medida y livianamente Ahora Si pensamos La melancolía En los términos En los mismos términos En los que Bellini Por ejemplo Piensa el pesimismo Que de la misma manera El pesimismo No es desagenciador No es todo lo contrario Al contrario Es táctico Y desagenciador Y desactivo Si la pensamos En la melancolía En esos términos Entonces yo Estaría perfectamente De acuerdo En decir que Es un melancólico Que Pasolín Es un melancólico No es alguien Que va al pasado Porque encuentra ahí La fuerza Para reescribir Para repensar Para encontrar Una potencia Dislocadora Del presente De opresión Y generar Un tipo de energía Revolucionaria A partir de esa Lectura De la esa vida Pasada Con esta salida No tendría problema Y borraría De mil amores La frase que puse En torno a que Pasolín Era más pesimista Que el melancólico Pero en todo caso En los términos En los que yo pensé Un poco El texto Así como A través de una Matriz mendiaminiana Diría que en todo caso Es las dos cosas Claramente Es un melancólico En sentido Vulgar De sentido común No sé si eso Aclara a Oscar Si te entendí bien Ahí el reclamo Pero por el tema De las imágenes Quirla Yo también le quería Preguntar a Diego Que me pareció Súper interesantísimo La idea de las imágenes Quirla Porque esclama Como tiene Ese Ese como Gesto fundacional A partir de cierta Violencia Capaz Así que No sé si contesté a Oscar Pero si no le doy la palma Porque cuando me dices Si no le doy la palma ¿Vas a decir algo Oscar? No, no, no Gracias Sólo que Fragmentariamente Siempre hablo Entonces Natalia Escuchó bien Gracias Diego No, no No me voy a decir Nada No No Bueno La verdad es que No alcancé a escuchar Muy bien tu pregunta Una tensión Digamos Entre el tema De la analogía Y este planteamiento Que estábamos haciendo Justamente La imagen Esquirla Algo De eso Entendido Sino pues es Mi interpretación A tiendas En este campo De oscuridad De sonido En la que me encuentro Ahora Pero antes de ir allá Nada más quisiera señalar Algo de lo que acaba De figurado De plantear Natalia Y en una de las cosas Que estuvo Señalando Pablo Yo tengo la impresión De que Justo Bajo la hipótesis Con la que trabajo Esta figura De Pasolini Y creo que hay otras figuras En la historia del arte Que podrían dar cuenta De esta condición Bajo esta idea De como Digamos El dispositivo Que permite La construcción Y la puesta Al juego Es Imagen Esquirla Efectivamente Como una imagen Que llene Que hace un daño Que genera Una rasgadura Que produce Una incrustación Sobre un ojo Mirada matriz Que supone Cierta estabilidad Y que implica Siempre Una hegemonía El dispositivo Que la permite Es una hipótesis Que estoy Trabajando Es justamente Esta posibilidad Del artista De ponerse En sus alteridades Extremas Esta idea De ponerse En sus alteridades Extremas Implica Que no necesariamente Los lugares Polares Que aparecen Ante sus posibilidades Se presentan Como lugares De contradicción O de tensión Irresoluble Sino que No se pone Un proceso Más cercano Quizás Al tema De la relación Entre finitud E infinitud En el sentido Que se había planteado Por ejemplo Con Lévinas Y en ese sentido Me parece Que hay En Pasolini Tanto Digamos Una posición En la que Está presente Una cierta Nostalgia De imposibilidad De la imagen De la imagen Mítica De la imagen Ancestral Para figurarse Y hacer Y presentificarse En la actualidad Como esta Como esta suerte De oclusión O de cierre Que produce La condición Semiótica De la imagen Moderna En sus procesos De funcionalización Y de productividad Para la cual Por ejemplo Los sagrados Siempre resulten Menoscaros Y aquí Entra todo el juego En un vértigo De la interpretación De la relación A través del tiempo Etcétera Digamos Una especie De Pasolini Más cercano Al Tarkovsky Que lamenta La deflación De la imagen En el mundo moderno Y que Mira Y que Escucha Ahora sí Justamente Con Nostalgia Esa Posibilidad De reconocer Las peculiaridades De un mundo Que le resulta perdido Pero también Creo que En Pasolini Está Digamos Para usar Otra figura Una interpretación A lo A mi par En la que Efectivamente Las imágenes Modernas Contemporáneas De alguna manera Se filtra Una suerte De retorno De esas potencias Ancestrales Que estarían Bajo La reproducción De ciertos rasgos De la forma Poniendo en juego Una utilidad De sentidos Que De alguna manera Abre camino En términos De Benjamin Efectivamente Como De alguna manera Ya les estaba Sugerido por Natalia Es este tema De las Fuerzas Débiles Del pasado Que están En el presente Figurando De alguna manera Y que están Reclamando La posibilidad De construir De dar cuenta De un presente Distinto Del presente Presente Digamos así Ahora Si fue el caso No lo sé De la relación Entre analogía Y todo ese tema En la imagen Esquiva Que introduzco Sé De una manera Bastante Enigmática Todavía Yo quisiera Plantear Que Me parece Que Y creo que Algo de eso Dijo Pablo Digamos La analogía No implica Necesariamente Una especie De corte Entre El Análogo Y lo Analogizado Sino que En términos Digamos De esta idea Muy propia Del giro Linguístico De cómo Hay una Fractura Entre la representación Y lo representado Y no nos quedamos Más que con la posibilidad De dar cuenta De la representación Porque lo representado En sí mismo Se constituye Una especie De enigma Al que Al intentar Retornar A él O regresar A él Siempre aparecerá Una nueva representación En esta especie De espiral Imposible No No Me parece Que La analogía Admite otras posibilidades Admite posibilidades Por supuesto De conexión Admite posibilidades De refiguración En las que Algo de lo De lo Figurado Pervive En el proceso De refiguración La refiguración Siempre es un proceso De colocación De sinencias Pero también De persistencia De algo De lo que En lo figurado Aparecía Y eso me parece Que puede ser Pensado Por ejemplo A través de dos Categorías clásicas Muy importantes Que son las categorías De mímesis Y de Poiesis Justamente Mímesis Que implica Una dinámica Poética Y que toda Dinámica Poética Exige De tener Un proceso Mimético Justo para no pensar Siempre en extremos O en esa lógica Puramente dialéctica Sino para Imaginar Esas formas De Retorno Y de reingreso De la exterioridad De la propia interioridad Y de Esas formas En que la interioridad De la interioridad Es una Suerte Despliegue En la exterioridad Bueno Creo que Ya Nos pasamos De tiempo En la mesa Gracias Oscar Por tus preguntas Espero Haber atinado En algo Que tú Intentabas Formar Gracias Con esto Finalizamos La mesa Número 2 De Marcelino Y Tras Atlántico Muchas gracias A todos Muchas gracias Muchas gracias Por asistir Por asistir Entonces Como les decía Anicel A las 4 y media Retomamos La tercera Y última mesa Del encuentro A quienes están Participando Como panelistas Les pedimos Si pueden Llegar A eso De las 4 y cuarto Para hacerles Algunas Entrevistas Cortitas Grabadas Por favor 4 y cuarto Nos vemos Y que disfruten El almuerzo El profesor Román Domínguez Quien va a modelar Esta tercera mesa Se nos va a contar De qué se trata Bueno Un momento Que ya se puede mostrar La cláusula Gracias Gracias La cláusula Gracias, gracias, Violeta. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos aquí con la tercera mesa de nuestro coloquio Pasolini-Trasatlántico, que es el primer encuentro de la Red Euroamericana de Estética Contemporánea, quizás en algunos meses ya celebre el REC, que sobre todo está conformada por nuestro Instituto de Estética de la Universidad Católica y la Universidad Contextense de Madrid. Bien, bueno, mi nombre es Román Domínguez, soy profesor del Instituto de Estética y voy a pasar a presentar a nuestros panelistas, a nuestra panelista también. Y, bueno, brevemente las reglas, digamos, cada intervención durará, o esperamos que dure unos 20 minutos, quizás por ahí un poquito más, pero muy poquito en exceso. Y, bueno, voy a comenzar por presentar a Ivana Perich, que nos va a presentar la ponencia Pasolini y la distruta por las formas. Ella es abogada, doctora en filosofía, visión estética, ambas por la Universidad de Chile, además de que es crítica de cine. La tesis por la cual obtuvo el grado de doctora se titula, nada más y nada menos que La actualidad de Pasolini, estudios sobre la potencia figural del lenguaje cinematográfico. Y recientemente ha publicado dos libros en coautoría, uno se llama La mirada de los comunes contra Hollywood, publicado en 2021 por la editorial Calabaza del Diablo, y el otro se llama La mirada de los comunes, cine, amor y comunismo, publicada dos años antes, en 2019, por La calabaza del diablo. Ha escrito varios ensayos que circulan entre las esferas de la filosofía, el cine y la etiología. Acto seguido tendremos la intervención de Miguel Valderrama, que está aquí a mi izquierda, a la derecha probablemente de la imagen, ya me abogó la sección para qué lado tengo que hablar, y él va a hacer una intervención sobre las cenizas de Gramsci. Miguel Valderrama es historiador, doctor en filosofía, mención y estética teoría del arte por la Universidad del Chile, es profesor de la Universidad Diego Portales y tiene varias publicaciones que curan, sobre todo en torno a la obra de Antonio Gramsci. Por último, tendremos la intervención de Bruno Bostel, su intervención se llama El fenómeno de una cosa, de Marx a Gramsci, él es profesor del Departamento de Cultura Civiloamericanas e Ibéricas y del Instituto de Literatura Comparada y Sociedad en la Columbia University del Estado de Nueva York, si no me equivoco. Su investigación cubre una amplia gama de temas en literatura, cultura y política en América Latina moderna, así como filosofía contemporánea, particularmente destaca, me parece, su libro sobre la obra de Yalán Badiou y también ha escrito, tiene varias publicaciones de teoría política. Entonces, bueno, bienvenida, bienvenidos, cedo la palabra a Ivana para que podamos comenzar esta mesa. Veo que todavía hay cada velocidad. Bueno, antes de comenzar de lleno con mi intervención, agradezco especialmente a Óscar por la invitación que me hiciera a participar de esta jornada dedicada a interrogar la figura siempre inquietante de Pasolini desde otras latitudes distintas a la italiana. Cuestión de por sí interesante, si reparamos en que los centenarios suelen ser ocasiones para afirmar cierto orgullo nacional. Para mí es un gran honor poder compartir con este grupo tan selecto de personas, sobre todo mis colegas panelistas, y espero que con la ayuda de la tecnología podamos ampliarlo a cualquiera que le interesen estos asuntos. Ya entrando de lleno entonces en la propuesta de lectura que les quiero compartir, partiré de una constatación bastante obvia y en apariencia insignificante, que es que la obra de Pasolini no solo es vasta, sino que se despliega en múltiples formas, incluso después de muerte, en varias publicaciones póstumas. Y la película Saló también se estrenó póstumamente. Prueba de ello, bueno, el mismo programa que ustedes tienen ahí a la vista, que incluye ciertas temáticas muy diversas, y además incluye a presentadores que provienen de campos disciplinares bastante diversos. Entonces, teniendo esto a la vista, y a contrapelo del hábito filosófico, digamos, tradicional, de reconstruir algo así como un discurso vasoliniano, lo que intentaré mostrar en esta ocasión es que el modo insigne en el que él desarrolla su experimentación invita a distinguir ya no una tesis, ni siquiera un conjunto de ideas de fuerza, sino una disposición, que puede ser entendida con una formulación que el propio Pasolini utilizó en una entrevista dos días antes de ser asesinado. En esta entrevista sostuvo que, y aquí cito, el rol del A o el intelectual no es tener un rol, es ser una apuesta en cuestión viviente de cualquier rol. Más que la acción contradictora que suponen poner en cuestión, que aquí podría ser emparentada, ¿cierto?, a la noción de crítica, lo interesante de esta formulación es su calificación de viviente. Porque, primero, implica que esta apuesta en cuestión acontece en un horizonte temporal, porque cuando algo está vivo se resiste a él y se afecta por el paso del tiempo. Y, en segundo lugar, implica que la apuesta en cuestión no adopta una única forma, porque el paso del tiempo abre a lo vivo infinitas posibilidades de variación, al menos hasta su muerte. Por ello, más que hablar de una obra de Pasolini, a mí me gusta llamarla una vida en obra, no solo por la centralidad de lo viviente, en los términos que ya mencioné, sino porque esta expresión enfatiza en el hecho que para que cualquier poema, ensayo, novela, filme, de Pasolini pueda ser leído como una apuesta en cuestión, exige ser circunscrito en un proceso experimental y, en ese sentido, dependiente de una experiencia temporalmente determinada. Ahora bien, que una disposición sea lo que permita que los poemas, los ensayos, las novelas, los filmes de Pasolini sean leídos como una vida en obra y, por lo tanto, tengan algo en común, ¿cierto?, que habilita reconocer cierta autoría, no implica, por supuesto, negar que individualmente considerados aporten con alguna cifra de conocimiento respecto a lo que somos y cómo sentimos y lo que pensamos. De hecho, y solo a modo de ejemplo, la dimensión viviente de la apuesta en cuestión puede ser reconducida a esta idea que Pasolini extrae de sus lecturas, digamos heterodoxas, ¿cierto?, fundamentalmente de Gramsci, según la cual la realidad se monta sobre la tensión irresoluble entre su dimensión racional y su dimensión irracional. Pero más que tal o cual compromiso ontopistémico expresado en alguna pieza suya, lo que quiero aquí destacar es que la vida en obra de Pasolini muestra que el sentido de la respuesta a cualquier pregunta fundamental se juega en la forma en la que es presentada. Considerando entonces esta formulación Pasoliniana puesta en cuestión viviente ocupo la palabra disposición porque indica tanto una forma de dar orden y aquí el lenguaje jurídico es muy útil siendo abogada, disposición como ustedes saben en términos legales es una formulación que contiene una norma y la norma pretende prescribir conducta o constituir instituciones matrimonio, contrato, judicatura, etc. Pero disposición también es una actitud para hacer algo coloquialmente uno dice tengo disposición para venir al coloquio de Pasolini cierto estoy dispuesta a intervenir en el coloquio de Pasolini etimológicamente la palabra proviene del latín disponere donde dis señala separación o divergencia que es justamente el efecto que se sigue del acto de poner algo en cuestión como ya podrán anticipar del título de mi presentación acentuó sobre todo la primera acepción para sostener que la vida en obra de Pasolini puede ser leída en continuidad como un intento constante de establecer performáticamente una conexión entre lenguaje y realidad lo que a su vez autoriza a pensar esto quizás son palabras demasiado grandes para tan poco tiempo el cruce entre filosofía y arte que el cruce entre filosofía y arte puede ser modulado en la disputa por las fuentes ya me voy a tener un poco más en eso como es sabido la vida en obra de Pasolini tuvo lugar en el llamado siglo del lenguaje marcado sobre todo por la reciente constitución de los estados europeos Italia como ya todos saben fue el caso paradigmático de una extraordinaria convivencia de lenguas en un mismo territorio nacional cuestión que provocó una tensión entre las aspiraciones de unificación lingüística y la diversidad de dialectos existentes a la época esta particularidad explica que como decía irónicamente Carducci la intelectualidad italiana no haya dejado nunca de mirarse la lengua guardarse la lengua siendo su rasgo característico referirse a cuestiones lingüísticas sin perjuicio de no dedicarse sistemáticamente a su estudio Dante Boccaccio Maquiavelo Giordano Bruno Foscolo Croce y Gramsci solo por nombrar algunos no fueron gramáticos filólogos o lingüistas en sentido estricto y sin embargo todos ellos dedicaron parte de su trabajo a la cuestión de las lenguas este dato real de la pluralidad de lenguas se convirtió en un asunto político relevante manifestado en lo que Gramsci denominó ansiedad por una sola lengua esta ansiedad se expresó fundamentalmente en la pregunta dieciochesca por cómo crear una lengua italiana ahora que se había creado Italia algunos defendían la imposición del florentino cierto que había reemplazado el uso del latín en las más célebres obras literarias a partir de la divina comedia otros sostenían que una lengua nacional no podía ser creada artificialmente y menos por imposición del Estado ya llegaré a Pasolini los primeros creían que el lenguaje es un sistema de normas abstractas de los estados inmóviles mientras que los segundos que el lenguaje es un fenómeno social producido por la práctica de las y los hablantes y por ende revestido de cierta espontaneidad este diferento encuentra un rendimiento formal en términos muy gruesos cierto en la oposición entre esa gran novela histórica que Manzoni se auto traduce no al florentino y las investigaciones comparativas de estas lenguas menores como les llamaban respectivamente a los dialectos de Ascoli esta disputa se cristalizó también en la lingüística italiana cruzada por la pregunta subordinada a esta que yo ya presente de cómo crear una lengua nacional a esta pregunta subordinada de qué es lo que hace que una lengua varíe dividiendo a neogramáticos y neolingüistas les pido paciencia ya llego a nuestro protagonista los primeros afirmaban que las mutaciones lingüísticas responden a normas internas expresando a regularidad fonética que pueden ser identificadas aplicando el método de la ciencia natural lo segundo en cambio es que las mutaciones se producen por factores externos esto es por las relaciones horizontales que se establecen entre las lenguas de estos últimos destacó Bartoli quien precisó que las mutaciones son causadas por la imitación de otras lenguas que tienen mayor prestigio lo que implicó una suerte de giro sociológico en la cuestión del lenguaje situando la mirada ahora en la relación que los y las hablantes sostienen con las formas lingüísticas más que en las formas mismas Bartoli fue el que quien animó a su ayudante Gramsci a ser y aquí cito una carta de Gramsci el arcángel destinado a devastar definitivamente a los neogramáticos así Gramsci fijó su atención en la relación del lenguaje con las estructuras sociales incorporando una perspectiva ya no solo horizontal a análisis sino que vertical el principio de prestigio decía opera en el contacto entre diferentes clases sociales hallazgo que modula posteriormente en su conocida noción de hegemonía lo que contribuyó a convertir la cuestión de la mutación de las lenguas de cómo varían en un asunto político nuclear ya no solo relevante sino que nuclear pues a través de ellas de las mutaciones Gramsci veía que se podía constituir una lengua nacional ahora desde una orientación popular los aportes de Gramsci y acá termino con la contextualización respondían a un diferendo mayor como todos ya imagino que saben en el campo de la filosofía que enfrentó a los idealistas con los estructuralistas en Italia la perspectiva idealista de corte historicista es la que tuvo mayor impacto en instancias que Croce ¿cierto? para que en el lenguaje era un acto individual espiritual y creador y en esa medida era objeto tanto de la estética como de la lingüística así el lenguaje es comprendido como un testimonio de la actividad del espíritu que es idéntica a la actividad de la poesía y por lo tanto las expresiones lingüísticas debían ser liadas en su nexo inseparable entre forma y contenido esta identificación entre lenguaje y poesía llevó a la pregunta por la relación entre lenguaje y ideología considerando que Croce negaba la intromisión de la política en el campo autónomo de la estética he ahí una de las críticas que célebremente le realizó Gramsci ¿cierto? al afirmar que la poesía no genera poesía así como las ideologías no crean ideologías sino que ambas son productos de relaciones sociales y por ende no pueden entenderse prescindiendo de ellas estas diferencias se expresaron de nuevo formalmente y con bastante nitidez en la posición que Gramsci y luego Pasolini asumieron en su relectura de la divina comedia desvirtuando la conocida distinción croceana entre estructura y poesía la centralidad que Gramsci de un lado otorgó al lenguaje en el proceso de transformación de la realidad modulada luego insisto en la lucha por la hegemonía y del otro lado el énfasis que puso en el reconocimiento de una dimensión no racional en el habla del pueblo que identifica con lo sentimental que luego Pasolini modula como lo irracional determinó lo que las y los especialistas de Pasolini suelen llamar la primera etapa de su obra que incluye tanto una reflexión crítica sobre la relación entre el italiano y los dialectos como su experimentación poética dialectal y que se puede resumir en el empeño de traducir la fórmula Gramsciana de Landata al Popolo en la operación literaria de regreso al parlante este intento y esta es mi apuesta central subyace a todo su proceso de experimentación especialmente dictando su abandono de la literatura en favor de su exploración en el cine y es que al decir de Agamben y acá lo cito la cuestión del lenguaje es el núcleo incandescente original del cual todos los otros problemas pasolinianos son por así decirlo las manifestaciones eructivas siguiendo gruesamente este recorrido en la obra en la vida no obra de Pasolini en términos literarios el inicio de su experimentación se inserta en el contexto del predominio del hermetismo y del decadentismo con tinta escrociana frente a la política de unificación lingüística ahora del régimen fascista italiano estas corrientes aspiraban a crear una lengua literaria inédita que a su vez se hiciera de un nuevo material verbal cuestión que como decía modeló la obra poética temprana de Pasolini sin embargo tras la segunda guerra mundial el mismo Pasolini les critica y entonces se critica a sí mismo que su afán de rigor estilístico las terminó por distanciar de la realidad y entonces advierte de esta necesidad de buscar nuevas formas de hacer ingresar la realidad en la escritura reconociendo así su vínculo inexorable con el lenguaje de este modo la década de los 50 y 60 se vivió en Italia lo que Montale llamó el infierno de la realidad que se reflejó particularmente en el campo cinematográfico y es que siguiendo a Hauser el cine se presentó como la forma más idónea de encarnar la nueva comprensión del tiempo que subyacía a las operaciones artísticas desde el surrealismo a las novelas de Kafka y Joyce cuyo núcleo es la simultaneidad y ello gracias al modo peculiar que tiene el cine de mezclar las formas espaciales y temporales sobre la misma base de simultaneidad el neorealismo italiano se caracterizó por prohibir el uso del montaje prefiriendo en vez el plano secuencia y la profundidad de campo lo que estaba detrás de esta apuesta es mostrar la ambigüedad constitutiva de la realidad poniéndola en escena sin mayor intervención para así desplazar la estructura narrativa del drama que obligaba a un único sentido esta experimentación se tradujo en una discusión en torno al estatus lingüístico del cine visto su potencial de dar forma a experiencias concretas de una realidad que entonces se volvía a presentar en su heterogeneidad discusión en la que por cierto Pasolini desempeñó un rol protagónico reuniendo sus aportes en su conocido libro Empirismo Herético en el que como es sabido se opuso entre otros a neorrealistas y exponentes del nuevo cine americano entre los que se encontraba Warwick por ejemplo a pesar de lo promisorio que resultaba la caída del fascismo de la mano de la resistencia las aspiraciones de unificación lingüística se terminaron por materializar en la introducción del neocapitalismo al que dio paso la industrialización en Italia esa realidad heterogénea que había caracterizado la primera mitad del siglo XX se diluyó tal que la diferencia del modo de hablar según zona geográfica se dio ante lo que Pasolini llamó homologación como dato real de un genocidio cultural dicha homologación volvía estéril no solo el uso poético del dialecto en la medida en que no se correspondía con la realidad sino que de la palabra literaria en general toda vez que en su racionalidad era incapaz de hacerle frente esta mutación expresada en el habla y los gestos que igualaba a la burguesía con el pueblo o al revés más bien obligó a Pasolini a explorar en formas expresivas que tuvieran la capacidad de interrogar esta nueva realidad así si Pasolini había radicalizado en su primera etapa las ideas gramscianas sosteniendo que se debía introducir principios ideológicos en el lenguaje o más precisamente en la propia forma de escritura luego si la realidad era distinta a la que Gramsci tuvo frente a sí también debía ser distinta la forma en la que se la presentara de lo cual el tránsito de Pasolini desde la literatura literatura cinédica es la muestra más conspicua ya que reconoció en el cine la potencia de presentar la realidad en su doble dimensión la racional y la irracional y por ende la potencia de disponer de formas de resistir a la homologación definitiva esta idea es exhibida con especial agudeza en su filme Pajarito y Pajarraco cuestión que podemos desarrollar en la conversación si les interesa por cierto esta disposición pasoliniana de ser una permanente puesta en cuestión viviente es expresión de un compromiso con implicancias filosóficas que formulada en términos negativos se traduce en impedir lo que Pasolini llamó la naturalización de las convenciones usando un poco el lenguaje en las semióticas naturalización que redunda en negar la heterogeneidad inherente de la realidad entendida en esta doble dimensión cuestión que es formulada ahora en términos positivos obliga a experimentar en nuevas formas que permitan cambiar en acto nuestros hábitos perceptivos la importancia política de lo anterior es que mediante la disputa por las formas se muestra que del hecho de que la realidad no sea nunca idéntica a sí misma se sigue la propia posibilidad de su transformación lo anterior y ahora si voy terminando lo anterior puede ser reconducido a la propuesta que actualmente en el campo de la poesía ha presentado a propósito de su lectura de la obra de Thien surió yo no hablo francés así que allí sostienen que hay que hablar antes que de filosofía del arte de la filosofía en el sentido que aquí cito hay que suponer un arte por el cual cada filosofía se sitúa o se instaura ella misma antes de ejercerse en tal campo determinado lo que quiere decir que en su presentación produce las propias condiciones para su lectura en tanto propuesta filosófica en esa línea habría entonces también un arte de la ontología y aquí cito también puesto que no hay un ser sin una manera de ser como tampoco hay una única manera de ser para cada existencia que esté dada de antemano lo interesante para estos efectos por supuesto no me voy a detener demasiado es que la manera de ser o de existir es inherente pero no coincide con la existencia misma sino que es una formalización de un punto de vista que la hace aparecer de esa manera cuestión que descansa en todo supuesto el primero es que percibir es entrar en un punto de vista que el propio ser expresa y el segundo que el punto de vista no es preexistente a la materia a la forma como tampoco la forma existe con presidencia a la materia que ordena ambas se co-constituyen una de las consecuencias radicales de esta propuesta es que no hay generquía entre por ejemplo Lenin en tanto persona compartida de nacimiento y de función y el Quijote en tanto personaje ficticio ya que son distintos modos de existencia que claman por acrecentar su realidad por su derecho a existir en ese sentido la filosofía se convierte en una disputa por la manera en la que se organizan las formas que dan derecho a existir mientras que las artes se convierten en una disputa por promover o volver real una forma de hacer existir lo que en ambos casos está en juego es lo que la Puyat llama el problema de la existencia ya que no es el de su facticidad o su contingencia sino que de lo que se trata es de cómo hacer existir realmente y es ahí donde la vida nobre de Pasolini se vuelve fundamental pues dicho en breve lo que hacen es mostrar escandalosamente que la propia heterogeneidad de la realidad nos impulsa a disputar nuestras formas de ser pensar y sentir a pesar del fracaso que supone reconocer la imposibilidad de dar una forma de sentir cierro una intervención ahora sí que sí con una frase preciosa de Escalía con la que comenta su último intercambio con Pasolini antes que lo asesinar es más es a él a quien Pasolini le dirigió la última carta que escribió en la que manifiesta su fascinación por la propuesta que Escalía le hiciera de traducir y las comillas le pone Pasolini en términos de economía política lo que Pasolini escribía en sus notas periodísticas en un encuentro que sostuvieron luego en Bolonia después del rodaje de Salo Pasolini le solicita explícitamente su colaboración para lograr un nuevo y último descubrimiento de Marx dice Pasolini por supuesto aglomerando al título que le puso a un poema del 58 pues consideraba incorrectas tanto lo que denomina la forma positiva de análisis de la sociedad homologada por el capital como la forma negativa de oposición a la oposición instituida como Pasolini se sabía limitado por su falta de lectura rigurosa de Marx le pide entonces ayuda a Escalía para que lo trabajara realmente al comentar este intercambio Escalía dice y esta es la frase preciosa con la que me permito cerrar que Pasolini cito en su última figura corsario es el primer intelectual de la disensión a su forma en sus formas gracias muchas gracias Ivana por tu por tu muy interesante propuesta y tu por tu muy emotivo por tu muy emotiva referencia al final bien discutiremos después algunas partes de de tu propuesta cedo la palabra a Miguel Valderrama insisto nos va a hablar de las erizas de Francia adelante Miguel gracias bueno lo primero es agradecer la invitación a participar en este coloquio especialmente a Jorge que le invito a participar mi 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 texto mi presentación de algún modo esta tarde se intoar si también toco Ivana también tratamos de un encuentro o sea Urano es un encuentro y el libro mío tiene que ver con un encuentro que es de Gramsci y Pasolini un encuentro que es archi archi conocido que está cifrado en el poema de Castotini La Ascensión de Gramsci un poema que Basolín escribe a propósito de su visita y lo que me interesa y lo digo muy brevemente para que quede la tendencia, la proposición es examinar una cierta idea de historia la historia que a Basolín ha terminado está grabada examinando a la luz del poema poniendo en el centro de la lectura del poema el vínculo entre historia y sistemas de iluminación historia y luz aquí es lo que me parece que es central en la lectura de Basolín un modo de aprender un cierto agotamiento de la historia que tiene en un moderno pero también como pero leída con el agotamiento de la historia de la luz yo diría que esa es la la tesis central que no hace nada en este texto o sea no es una lectura después en la Basolín recordando el disco tópico de las luces de ilustración y iluminismo y el favor Basolín del poeta de las cenizas vuelve sobre la luz ante la tumba de Gramsci vuelve como se vuelve al final de un siglo vuelve como aquí envuelve una vez unirada al sol más al que ser de la luz se pregunta Basolín sin duda las cenizas de Gramsci se presenta a la lectura como un poema de duelo como una meditación en chingos alta sobre la luz en medio del pasillo de la luz en esa pausa tumbante donde la vida cae las asociaciones de la historia con la luz se multiplican en secreta complicidad en el pueblo siguiendo el orden de desplazamientos y transposiciones a que invita el movimiento del sol sobre la tierra se diría que la historia es luz y la luz es historia imagen de un gran chisolar viene a confundirse con la imagen de una historia solar que domina el destino de los hombres e inscribe sus vidas en el ciclo de las revoluciones y el comunismo la semejanza el juego de las semejanzas a que las imágenes invitan pareciera encontrar la misma fisis por destino el mismo fuego de la misma luz mostrándose y ocultándose en el curso solar del espíritu a través de estos se sabe según un reconocido esquema de raíz dialéctico que el espíritu no haría sino seguir en su trayectoria y movimiento del sol entre Oriente y Occidente trayectoria de una revolución de un aniversario de un pueblo que va de arena a Gramsci que se moviliza según la lógica de una radiación estelar en la conocida en la conocida sentencia que advierte que el futuro es la realidad que se hace que sólo negándose a sí mismo la obra se realiza en el futuro apenas puede ocultar la idea que la historia del mundo comienza ahí donde el sol se levanta y que en una especie de movimiento secular el pasado encuentra en cierto sentido su origen en el futuro en un caso que es también un alma si la sentencia ilumina si se reconocen en ella los poderes de un movimiento eletrópico es porque su fisis su naturaleza es la victoria que descubre el mejor el eje de todos sus desplazamientos la luz cegadora que estructura el espacio metafórico de una lengua que es a la vez histórica política y filosófica ante esta historia ante esta lengua protesta Pasopi protesta contra esa imagen lumínica de Gramsci que es a la vez la imagen lumínica de la historia de algún modo intuye con oscuro saber que esa historia que busca contarse ante la tumba de Gramsci no es sino la historia de una cosmología difunta de un cielo extinto que lo deja girar sobre su cabeza y la de sus contemporáneos Gramsci mismo cito el canto primero de la luna Mines Gramsci mismo comillas salido de su pequeña cabeza salido de su pequeña tumba del cementerio de los ingleses de destacho con su espalda del pequeño Héctor de Oparri la frente rectangular de su madre de Sardonia el peinado de aire romántico propio de los años 20 y esos pobres antiofos intelectuales de revista no es la figura que vendrá en el principio en el porvenir de una época que se organiza en torno al vuelo que la luz en la vigilia nocturna del tiempo que hace de elevación solar en la mente y la memoria de su caída Gramsci no es ya un guía los caminos de lo necesario el pendor de la poesía el fondo de la historia común no encuentran en la luminosa mirada del salvo un lugar donde reconocerse no no es Gramsci no es la elevación de su espíritu la figura que concentra la atención del pueblo en el tiempo de sobrevivencia que las cenizas de Gramsci reclaman con su las cenizas testimonian el lugar del espectro perdido entre tumbas Azorín vuelve sobre las cenizas de Gramsci como bien vuelve sobre las cenizas de la historia en ese bastido de luz que arrastra al mundo a la pelón el poeta se pregunta si carbonizada la roja de la infinidad de la que la historia extraía su energía fue el pensamiento olvidar que tras esa explosión solar todos sus juegos se vienen póstumos oscilando entre supervivencia y sobrevivencia la sobrevivencia define la disposición subjetiva del poema cito de las esencias de Gramsci corpórea la esencia colectiva siente la falta de toda religión verdadera no vida sino sobrevivencia poema de luz de su ocaso y sus cenizas las cenizas de Gramsci también un poema sobre la historia sobre el fin de la historia no es solo que la luz solar domine toda la escena no es solo que el ocaso coincida con la visita de su poeta al cementerio o que el mayo otoñal vuelva más oscuro el jardín extranjero la luz la luz poética es una luz tosca seria de tristeza casi marina que ilumina una existencia que no es sino escano frío sobrevivencia la luz es lo que se extingue en el pueblo es aquello que da lugar a una meditación en torno a las imágenes solas de Gramsci es imagen de una ceniza sin duda también Pasolini se ha presentado a sí mismo como el poeta de las cenizas como una especie de sobreviviente que vive una sobrevida en la memoria del pueblo de la luz es la presencia ilustrada de un cadáver solar el certificado de presencia que la historia ofrece a la posteridad en el noema esto ha sido se revela ilustorio vacío de imágenes ante ese sol seco sobre el que Pasolini vuelve la mirada las cenizas de Gramsci son las cenizas de la historia de la historia de la luz que ha llegado a su fin cosmólogo astrólogo Pasolini pone en movimiento una lengua poética que también es una lengua de la historia esta lengua de dos filos especie de lengua apocalíptica es únicamente posible por la calcinación de la luz a sus rayos a sus rayos a su radiación lumínica no solo responden las oposiciones del día y la noche de lo visible y lo invisible de lo presente y lo ausente sino también todo ese léxico de lo natural y lo artificial de la alateria y del fanstel de la oposición misma del aparecer y del desaparecer que se busca de algún modo confrontar un número de luz y sombra el escándalo el escándalo de contradecirse estar con Gramsci contra él en la luz y en la sombra termina termina en la virtud que tiene de aquel que queda más allá de la vida y de la luz en la actualidad y la muerte en esa sobrevida que juega en otra como historia terminada acabada finita cito normalmente pero yo con el corazón consciente de quien solo en historia tiene vida podría una vez más esforzarnos con pura pasión sin que si sé que nuestra historia se ha acabado tiene la siguiente al pie de la secultura Pasolina se identifica con Gramsci en la vida y en la muerte cito nuevamente del poema contigo y contra ti en el corazón contigo en la luz contra ti en las vísceras en la sierra de cita se identifica como quien se identifica en un mismo trabajo de duelo en un duelo que no pertenece tanto a la vida como a la muerte menos a la luz que a la sombra Gramsci no es un padre ni siquiera un hermano aun cuando la luz pueda ser siempre experimentada según una bella expresión de Ronald Bartes como un medio carnal como una piel que se comparte con aquel o aquel que se ha expuesto a su luminosidad entre estas dos tumbas que son el polvo gris de las cenizas de la luz y el polvo gris de esa imagen del sardo que exprimida de la luz viene a grabarse en el corazón del poema Pasolina ensaya un duelo de la historia como duelo de una cultura solar de la que toda historia da testimonio sigo nuevamente del poema pero como yo poseo la historia la historia me posee a mi por ella me siento iluminado pero ¿para qué sirve la luz? la identificación de la luz por la historia debe ser aprendida como una especie de advento como un sobrevenir que anuncia en el duelo de la luz el duelo de la imagen y la historia a su manera este tipo de duelo de duelo de la luz que duelo de la historia y que duelo de la imagen no es más que el reconocimiento de un tiempo poshistórico que ha dejado atrás en la ficción solar que ataba la vida de las imágenes al tiempo de las historias y en cuya razón se organizaba un orden de visibilidad propio de la ficción historiadora la historia es siempre memoria de una imagen memoria de una existencia bañada por la luz común de la presencia pues si la imagen como tal siempre se ocupa de la temporalidad ya sea recordar un pasado perdido que se debe recuperar y presentar nuevamente ya sea al imaginar y sentar un futuro esperado o temido la historia de igual modo es siempre el trazo que testimonian de una exposición de la existencia y la luz común de lo memorable es justamente esta cultura solar esta comunidad de la luz esta identificación entre historia e imagen aquello que el poema pone en cuestión al momento de interrogar una historia de la representación considerada finita acabada ¿a qué sirve la luz? pero ¿para qué sirve la luz? el juego de semejanza que se advierte entre la imagen y la historia da cuenta de una igualdad ante la luz de una igualdad en el reparto de lo sensible en esa exposición común a la luz que define una forma de vida un modo singular de permanecer en la imagen y en la historia en su soledad virtuosa la pregunta adelanta una interrogación en torno a lo común de una extinción que súbito podría decirse la ceniza de Granja y dan lugar a una imagen solar a una especie de jefe imaginario de la luz de la luz de la cual Pasolín enfrenta a Granja imagen de la historia y de la imagen de esa igualdad ante la luz que nombra un estado de exposición una determinada manera de aprender la política de la historia de estar en la historia y en la política como se está en la imagen el fin de la imagen y el fin de la historia se abren así en el poema a una interrogación desmesurada sobre la propia desaparición sobre ese tiempo de sobrevida que sigue a la muerte de una cultura solar en ese tiempo de duelo un duelo infinito que no se organiza ya según las figuras de la revés pasolín está solo solo ante la muerte solo en las cenizas en un duelo sin límites y sin representación se diría que eres lágrimas y cenizas se diría que la catástrofe del poema aquello que constituye su final con reversión es no recuperar nada es no representar nada ahora bien ¿cómo pensar este sublime? ¿cómo pensar de una obra de estas cenizas que resisten a la imagen y a la historia? muchas gracias Miguel por no sé quién me dora sin intervención con sus taroturas por supuesto y bueno cedo la palabra a Bruno a ustedes que su intervención se llama el sueño de una cosa de Max Agrans adelante y gracias por tenerlo bueno creo que mi intervención está un poco entre las dos anteriores más que nada quería agradecer también a mi gran amigo Oscar Cabezas que él sabe que vengo aquí también para meter un poquito mi cucharita de peleas intelectuales pero con toda la amistad y la ternura que eso exige algunas citas algunas citas van a volver porque ya las utilizó y las leyó creo muy elocuentemente Miguel pero voy a empezar con una novela y no con el cine o con la poesía el título de la novela más temprana de Pasolini El sueño de una cosa le viene de una carta de Karl Marx a su amigo Arnold Ruben escrita en septiembre de 1843 desde Creuza está en camino hacia París casi al final de esta carta Marx escribe lo siguiente que le sirve también de epígrafe a Pasolini entonces nuestro lema debe ser reforma de la conciencia no por medio de dogmas sino mediante el análisis de la conciencia no clara a sí misma o que se presenta bajo forma religiosa o política luego será evidente que el mundo ha tenido desde hace tiempo el sueño de una cosa aquí como indican los puntos suspensivos en la epígrafe de Pasolini el autor corta la cita de Marx que en su versión original continúa así el sueño de una cosa de la que solo tiene que hacerse consciente la humanidad para poseerla de verdad será evidente que no se trata de atrasar una gran línea mental divisoria entre el pasado y el futuro sino de concretar o completar los pensamientos del pasado finalmente será evidente que la humanidad no está comenzando una nueva tarea sino que está llevando a cabo de manera consciente su antigua tarea mi hipótesis con respecto a este corte será que Pasolini interrumpe la cita de Marx porque la continuación de sus palabras encierra el núcleo de un punto de vista potencialmente dogmático típico de cierto marxismo oficial y que el pensamiento de Antonio Gramsci ayudará a entender si no superar al sugerir por ejemplo que la revolución de octubre fue una revolución en contra del capital es decir en contra de la lógica de la historia expuesta en el gran libro de Marx el núcleo potencialmente dogmático que contiene la carta del joven Marx consiste en pensar que para la reforma intelectual bastaría con una toma de conciencia de la realidad de la cosa hasta ahora poseída solo en forma de sueño Marx escribió justo antes en la misma carta y citó la reforma de la conciencia solo consiste en hacer que el mundo cobre conciencia de sí mismo en despertarlo del sueño acerca de sí de explicarle sus propias acciones y la finalidad por nosotros perseguida no puede ser lo mismo que la crítica de la región por Feuerbach otra cosa que presentar las cuestiones políticas y religiosas bajo una forma humana consciente de sí misma la implicación es que por debajo de las ilusiones hay una concordancia fundamental entre la conciencia y lo real o entre el concepto y la historia Marx todavía tiene fe en el movimiento de la historia que a través de una conciencia crítica de sí misma colmará finalmente la distancia entre el concepto y lo real sugiero que este ideal de la necesaria e inevitable fusión entre lógica e historia es lo que Pasolini en su poemario Las cenizas de Gramsci llama y cito el místico rigor de una acción siempre par a la idea o también el idilio entre mundo y mente pero a la hora de invocar este ideal en el poema una polémica en versos sobre la esclerosis institucional del partido comunista italiano Pasolini se lo atribuye a un anónimo entrelocutor tal vez el mismo en segunda persona descrito como viejo partizano desilusionado y cito la hora es confusa y nosotros como perdidos la vivimos me murmurabas amargado desengañado de lo que durante diez años has llevado por dentro tan claro que entre mundo y mente había casi un idilio has querido que tu vida fuese una lucha y aquí la tienes sobre los raíles muertos aquí cayendo las banderas rojas sin viento aquí la historia ya no es portadora del sentido de la lucha política así como ésta tampoco se reduce a ser una mera concentración de la instancia económica organizada en forma de partido al contrario estas ideas que atraviesan el pensamiento revolucionario de Marx hasta Lenin serán criticadas no sólo por ser ideas históricamente vacíos vacías de vigor como banderas rojas sin viento sino también por haberse inspirado en un determinismo de clase profundamente equivocado e ignorante de la complejidad del trabajo de construcción hegemónica o contrahegemónica de una genuina cultura nacional popular por eso Pasolini en el mismo poema una polémica en verso ni siquiera espera ya encontrar una adecuación entre la idea y la acción histórica como otros compañeros de viaje el místico rigor de una acción siempre par a la idea no os pido se apaga esto también con la aridez dice y más tarde en el último poema del mismo volumen se llama La tierra de trabajo Pasolini parece ir aún más lejos en su rechazo a la idea del joven Marx sobre el comunismo como la toma de conciencia del ser social de la humanidad ni siquiera si se amplía con la luz interior del corazón además de la conciencia cito de pronto cada luz interior cada acto de conciencia parece cosa de ayer creo que es la mirada posthistórica de la que estaba hablando un día si mides en el mundo con el corazón la desilusión sientes ya que ella no conduce a una nueva aridez sino a una vieja pasión de esta forma entre la inspiración marxiana del título el sueño de una cosa y los once poemas del libro las cenizas de Gramsci para no hablar de sus obras literarias o cinematográficas Pasolini habrá aportado toda su melancólica genialidad a una izquierda que intenta desesperadamente transfigurar su derrota histórica en la triste virtud intelectual de una autocrítica permanente puesta en escena como drama interior entonces ya no se debe colmar la brecha entre la conciencia y lo real sino que en este intervalo ahora considerado insuperable la nueva izquierda post marxista siempre lista para autoproclamarse gramsciana y pasoliniana a la vez sabrá reconocer su propia finitud aquí es importante evitar la tentación que consistiría en partir de ideales preestablecidos de un marx ortodoxo o un gramsci herético para luego proyectar esas imágenes sobre la obra de Pasolini donde por magia suprecticia del crítico percetigerador se encontrarán desde siempre ya disponibles para el consumo especulativo del lector esta sería una forma de dejar que la teoría o la filosofía de antemano detenga ya su solución que luego simplemente bastaría con aplicar a la realidad en pie una forma de evitar ese peligro será ciniéndome a las dos obras de Pasolini que me propongo analizar es decir su primera novela y su más célebre libro de poemas El sueño de una cosa ciertamente no es la primera novela de Pasolini en ser publicada ya que sale en el 62 después del éxito de sus novelas y de García de Vida y Una Vita Violenta pero si es la primera en ser escrita o en ser concebida con dos partes fechadas en el 48 y en el 49 la novela es estrictamente contemporánea al famoso poema El descubrimiento de Marx del 49 el cual marca el punto de inflexión decisivo en la producción literaria de la unidad posguerra cuando Pasolini está de regreso con su madre en Casarza en la zona rural de Friuli en el noreste de Italia narra las historias de tres jóvenes Nini Milio y Eligio con sus ilusiones de la adolescencia aún intactas antes de ser sistemáticamente frustradas con sus encuentros y desencuentros amorosos y con sus luchas ininterrumpidas para salir del hambre y la pobreza Trabajo amor y religión constituyen los tres ejes de una imposible triangulación en la novela cada uno de esos ejes de hecho lleva al fracaso a la derrota de la rutina o a la muerte prematura en primer lugar dominado por el hambre como en la mejor tradición picaresca el mundo del trabajo está lejos de ofrecer la base suficiente para la solidaridad en la lucha política por el comunismo cuando el Nini y Eligio con otros tres compañeros cruzan la frontera para probar su suerte en la Yugoslavia socialista de Tito rápidamente se dan cuenta que el hambre es mucho peor cuando todo depende de la burocracia para conseguir los documentos necesarios para obtener aclaración que les corresponde como trabajadores de Faro el Nini al que un viejo obrero en Italia en dos ocasiones había llamado el Moro como el apodo de Marx por tener la piel más oscura todavía exclama refiriéndose a los agentes de Tito el comunismo será hermoso dijo el Nini a partir de ahora yo tengo esta idea y la tendré hasta la muerte pero estos hijos de puta y un compañero suyo cuando la revolución la hagamos nosotros dijo Germano las cosas no serán como acá de regreso en Friuli sin embargo la causa comunista no tiene mucha suerte ahí tampoco y el mayor éxito del partido en un pacto histórico verídico consiste en obligar a los grandes terratenientes de la zona a contratar a los pobres campesinos desempleados así parece más bien la victoria apírica mediante la cual los campesinos logran el derecho a su renovada explotación en el terreno del amor y la sexualidad los juegos de seducción y el homoeretismo de los tres adolescentes invariablemente terminan en el convencionalismo de la institución del matrimonio frustrado y abusivo como cuando el Nini por vez primera se impone bruscamente a su futura esposa dejándola para siempre avergonzada de él o de su propia debilidad por último en cuanto a la religión el tradicionalismo de las familias católicas constituye uno de los mayores obstáculos para lograr una fusión entre la lucha política de los campesinos pobres y el mundo libidinal del deseo y la sexualidad ¿dónde nos deja finalmente este triple desencuentro con respecto a aquel sueño de una cosa prometido en el título y el epígrafe de la novela? para Marx recordemos que el sueño tenía que dar lugar a la realidad gracias al trabajo de la conciencia humana capaz de apropiarse de su propia historia para Pasolini sin embargo la imposibilidad de lograr esa triangulación entre el mundo del trabajo la sexualidad y la religión termina dándole al sueño en sí un prestigio inversamente proporcional a la probabilidad de poseer la cosa en la realidad de hecho hasta el final de la novela seguimos sin saber realmente de qué cosa se nos está hablando parece aludir a un deseo de amistad y justicia cuyo nombre genérico sería el comunismo pero no es algo que se puede poner en palabras ni mucho menos traducirlo en un programa político la única referencia positiva al significado de una cosa aparece en el último capítulo cuando el igio moribundo y delirante en su cama recibe la visita de su amigo y cito de pronto apuntó un dedo hacia el nini pero el brazo volvió a caer enseguida mientras nuevamente decía gimiendo palabras sin sentido una cosa parecía decir una cosa indicaba como guiñando un ojo algo que sabían bien él el nini y Emilio pero no hablaba no conseguía decir de qué se trataba la tenían los ojos no habría conseguido decirlo ni siquiera cuando estaba fuerte y lleno de vida menos lo lograba ahora que se estaba muriendo más que un defecto este vaciamiento del significado de la cosa tan ansiosamente deseada sirve para aumentar su atractivo y sobre todo en la obra poética de Pasolini le permitirá al autor escenificar una explicación interminable consigo mismo y con el dogmatismo de la política comunista italiana Gramsci incluido de hecho si los editores de la poesía completa de Pasolini son capaces de incluir una presentación general de toda su obra bajo el título el sueño de una cosa llamada poesía es por su vocación para convertir la lucha política en el drama interior de una sublime mirada poética la poesía para Pasolini es esa originaria fuerza capaz de agotar el misterio de un país donde la prehistoria y la historia conviven contradictoriamente sin encontrar todavía la lógica que pudiera iluminar su verdadera transición por un lado en el poema cuadros friulanos Pasolini todavía evoca el idilio que subyase también a su novela el sueño de una cosa y luego las canciones cito los pobres vasos de vino sobre las mesas de la oscura fonda los claros rostros de los fiesteros en torno a nosotros sus ojos ciertos sobre los maestros inciertos las armónicas desafinadas y la bella bandera en el rincón con más luz del húmedo cuarto pero por otro lado en la medida en que esa Italia humilde hunde sus pies en una prehistoria cuyas pasiones viscerales no controla vive todavía más en la inconsciencia que en la conciencia de la historia humana crítica de sí misma y cito en tu inconsciencia está la conciencia que en ti la historia quiere esta historia donde el hombre con mayúscula no tiene más que la violencia de las memorias no la libre memoria y quizá ya no tenga otra salida que dar a su ansia de justicia la fuerza de tu felicidad y a la luz de un tiempo que empieza la luz de quien es lo que no sabe finalmente es la sabiduría de ese no saber que aleja al poeta incluso del ideal que delineaba el autor de los modernos de la cárcel lo que era iluminador para el joven Gramsci sugiere Pasolini ya no lo es necesariamente para nosotros y cito tú joven ya con tu mano delgada delineabas el ideal que ilumina pero no para nosotros este silencio es por eso por lo que Pasolini quiere separar lo que hay de razón en el pensamiento de Gramsci de lo que tiene de equívoco y cito otra vez y desde este país en el que no tuvo pausa tu tensión siento cuánto equívoco aquí en la quietud de las tumbas y al tiempo cuánta razón en nuestra inquieta suerte tuviste destilando las supremas páginas en los días de tu asesinato y más tarde en el mismo poema Las cenizas de Gramsci y si se me ocurre amar el mundo no es más que por violento e ingenuo amor sensual así como confuso adolescente como los adolescentes de la novela lo odié entonces si en él me hería el mal burgués de mí mismo burgués y ahora he cindido contigo el mundo no parece objeto de rencor y casi de místico desprecio la parte que tiene su poder en otras palabras no es que un gran sierético sustituya ahora al marx ortodoxo como el ideal del ego de Pasolín al contrario si el poeta de las cenizas de Gramsci el volumen tiende a hablar desde el lugar de enunciación de su propio ego dividido es precisamente porque la construcción de una hegemonía tampoco es ya sostenible en el mundo de la posguerra cuando el compromiso de la resistencia antifascista se ha desgastado y los exámenes de conciencia sólo producen escándalos y cito aún sin tu rigor subsisto ya que no elijo vivo en el no querer de la posguerra decaída amando el mundo que odio en su miseria desdeñoso y perdido por un oscuro escándalo de conciencia más adelante el escándalo de contradecirme de estar contigo y contra ti en el corazón contigo en la luz contra ti en las vísceras oscuras atraído por una vida proletaria a ti anterior es para mi religión su alegría no su milenaria lucha su naturaleza no su conciencia es la fuerza originaria del hombre que se ha perdido en el acto para darle la ebriedad de la nostalgia una luz poética sobre todo el partido comunista que Gramsci ayudó a fundar ha perdido su brújula al quedarse encerrado en una nostálgica ceremonialidad sin creatividad alguna cito cegados por la acción habéis servido al pueblo no en su corazón sino en su bandera olvidas que en cada institución debe sangrar para que no se torne mito continuo el dolor de la creación en cambio lo que posee el poeta por encima de todo aunque sea tan solo ahora como un sueño es el estado absoluto del más exaltante de los bienes burgueses es decir la poesía misma pero en mi condición desoladora de desheredado algo poseo y es el más exaltante de los bienes burgueses el estado más absoluto pero como yo poseo la historia ella me posee y me ilumina pero para que sirve la luz tal vez no sirve de nada su luz para el avance de la historia pero es porque el poeta sabe que precisamente esta historia la historia que Marx e incluso Gramsci suponen continua por debajo de la conciencia se ha acabado pero yo con el corazón consciente de quien solo en la historia tiene vida podré alguna vez más esforzarme con pura pasión si sé que nuestra historia se ha acabado para ser más precisos lo que supo reconocer Pasolini aparentemente para mayor gloria de su obra póstuma 20 años antes de que Louis Althusser en su conferencia para Il Manifesto en Italia admitiera que el marxismo es finito y otros 20 años más antes de que Jean-Luc Nossi dijera lo mismo en un capítulo añadido a su libro La Comunidad Desobrada capítulo que justamente se llama La Historia Finita es que la nuestra es una historia no acabada sino finita la nuestra historia es finita muchas gracias muchas gracias Bruno también por tu por tu profunda intervención y bueno creo que tendremos unos no sé quizás una media hora de conversación por lo menos y bueno adelante preguntas de los presentes y no sé si eventualmente pudiera haber preguntas de gente que está afuera pero bueno por ahí adelante abrazo hola mi nombre le agradezco mucho las muy motivantes y estimulantes presentaciones de Bruno Miguel y Ivana hay una palabra que se replició en las tres presentaciones me gustaría hacerle una pregunta a Ivana sobre eso sobre la palabra escándalo parece que esa palabra está muy relacionada con con Pasolini pero me preguntaba respecto a tu presentación que según entendí intenta rescatar este concepto de escándalo como una forma de producción podríamos decirlo así en la obra de Pasolini me gustaría preguntarte cuánto dura un escándalo porque lo digo de este modo porque pareciera que escándalo nos remite a una cierta noción de más o menos acontecimental un escándalo que ocurrió una vez podríamos decirlo así pero tú la relación es con la noción de vida de vida en obra de puesta en cuestión viviente eso podría ser un oxímulo incluso puesta en cuestión viviente a lo largo del tiempo entonces claro uno podría leer toda la vida como un escándalo o como un conjunto de muchos escándalos entonces mi pregunta retórica es más que cuánto dura un escándalo pero la pregunta en serio es cuál es esta relación entre el escándalo entendido como una especie de acontecimiento y la vida como una forma más por decirlo así extensa dentro del mundo ¿cuánto está tido? sí, sí bueno muchas gracias por tu pregunta muy sugerente sí es un asunto interesante porque claro yo en mi en mi exposición o en mi propuesta de lectura me detengo mucho en la palabra forma ¿cierto? porque la forma y forma entendía como traté de desarrollar ¿no? en una dimensión por así decirlo negativa en el sentido que la disputa por las formas produce una nueva forma que pone en cuestión otra ¿no? y entonces ahí está la dimensión negativa ¿no? de esa producción o esa disputa pero al mismo tiempo hay una dimensión positiva que es esta producción o sea que no es solo un momento de negación de una forma anterior sino que produce nuevas formas y por eso se cambian los hábitos en acto ¿no? esto lo digo porque justamente esa forma o centrarse en la noción de forma en vez de enfatizar el momento por así decirlo de la puesta en cuestión lo que hace es aportar esta por así decirlo estabilidad claro no solo acentuar insisto perdón la vuelta el momento de la negación sino defender que Pasolini no es por así decirlo una persona que denuncie con su obra que esté permanentemente desvirtuando ¿no? el fascín sino que también produce nuevas formas de relacionarse con la realidad entiendo que subyace a tu pregunta porque también conozco tu obra ¿no? que tú acentúas en vez la noción de gesto que claro lo que hace es justamente por así decirlo enfatizar en el momento del instante ¿no? en que se instaura esa nueva forma pero toda la gracia del gesto es que no tiene finalidad y entonces se opondría a esta noción de forma porque no es dependiente por así decirlo de una estabilidad que la forma supone porque la forma para por así decirlo cambiar los hábitos perceptivos requiere ¿no? de cierta duración entonces requiere de un momento de fijación no es pura por así decirlo desvirtuación de la que el gesto parece ¿no? implicar es decir el gesto solo ocurre y luego desaparece ¿no? no hay un momento de o el efecto por así decirlo es puede ocurrir como no puede ocurrir ¿no? en cambio la forma acentúa esa estabilidad ¿no? requerida para nuevamente poder desvirtuar ¿no? y entonces en Pasolini hay una hay una tesis bien interesante que digamos yo le llamé así rápido ontológica ¿no? que supone que la realidad siempre varía ¿no? o sea está en permanente variación y por lo tanto que haya un momento de fijación no implica ¿no? que la forma esté completa ¿no? o la realidad tenga una forma completa no sé si te respondo con eso pero el punto justamente de apostar por esta digamos conceptualización de la forma es rescatar esta doble dimensión del escándalo en Pasolini es decir el escándalo no es solamente ese momento de reemulsión ¿no? sino que es por así decirlo el antecedente de un momento de producción creativo ¿no? y por lo tanto todas estas apelaciones al fin de la historia no quiere decir el fin de la historia digamos en términos apocalípticos sino que es el fin de la historia comprendida de ese modo ¿no? y por lo tanto y ese es todo el punto de la ponencia historia comprendida de ese modo y por lo tanto hay que crear nuevas formas ¿no? de historizar y Pasolini ahí las encuentra en el cine esa es como la gran apuesta digamos de la ponencia para provocar para escandalizar al público no sé si ahí te respondo completamente pero es algo que hay que seguir pensando por supuesto gracias muchas gracias Iván perdón es que si adelante bueno Miguel Altiro quiere hacerte una una pregunta ¿cómo piensas el sublime en Pasolini a propósito de tu conceptualización de la forma porque hay una apuesta por pensar la forma en Pasolini pero en Pasolini también hay un sublime ¿cómo piensas esa relación? y lo segundo ¿qué otra historia puede haber que no sea esa historia contada? ¿qué es lo que parece? bueno es algo de lo cual por supuesto no hace referencia en la exposición tenemos solo 20 minutos pero claro para pensar el sublime en Pasolini ahí es muy útil la referencia a Huerbach porque bueno yo creo que y esto lo hablamos tras bambalinas pero que que la conceptualización que hace del cine de Pasolini es figural en el sentido que en el cine encuentra esta forma de por así decirlo presentar la realidad manteniendo este dato físico y bueno como todo el mundo o como sabemos Huerbach justamente pesquiza esa la forma o sea la figura ¿cierto? en la forma de narración cristiana que lo que hacía era justamente hacer coincidir y que en Pasolini se llama contaminación ¿cierto? lo humilden con lo sublime es decir en un lenguaje cierto ordinario lo que hace es hablar de las cosas ¿no? las grandes palabras los grandes temas ¿no? y por lo tanto tomándose ¿no? de esa idea el cine precisamente lo que le permite creo yo a Pasolini es dar cuenta de esa operación de la figura pero sin perder el dato real ¿no? que es lo que pierde con la palabra poética o la palabra o la narración ¿no? en los novelos es decir la palabra no puede dar cuenta de ese dato real porque es insuficiente para hacer cantar al pensamiento por así decirlo o sea codifica las emociones las sensaciones y por lo tanto reduce la realidad a pura racionalidad entonces con la figura en el cine pensada desde el cine esos polos es decir la materialidad y la idealidad digamos que es lo que da forma ¿cierto? lo sublime y lo humilde ¿no? pueden tener rendimiento porque justamente esa realidad es mostrada no es codificada en el sentido de la palabra liberal ¿no? y entonces ahí en el cine pueden con todas sus operaciones conocidas las lecturas de acatones son las que se usan sobre todo cuando se trata la relación con abuelas ¿no? puede entonces mostrar al proletario ¿cierto? la miseria de la precariedad chantándole abajo ¿no? y entonces ahí el sublime o sea en esa contaminación aparece ¿no? la realidad digamos precaria ordinal revestida de cierta sacralidad ¿no? eso diría del sublime ¿y qué otra posibilidad hay de contar la historia? o sea que no sea la historia contada bueno en el cine la historia no necesariamente se cuenta ¿no? sino que se muestra y entonces yo creo que esa es la potencia del cine ¿no? que construir o figurar conservando ese resto que la palabra literaria niega ¿no? en la propia codificación entonces a propósito de la mesa anterior que se preguntaba también por este asunto de las abstracciones históricas no sé qué yo ahí diría que justamente el cine lo que le permite a Pasolini es traer el pasado al presente es decir hace una operación de presentificación del pasado pero para leer el propio presente y entonces ahí hay una forma yo diría también de tratamiento de la historia que puede ser pensado quizás estoy pensándolo acá ¿no? pero como un presente histórico que de hecho él mismo en su en su escritura sobre cine ¿cierto? le dice que el cine tiene esta particularidad porque sin perjuicio que el primer momento que él metafóicamente dice que es el primer momento de la oración lingüística ¿cierto? de poner la cámara y que el director elige las cosas que pones al frente de la cámara que ese primer momento de la oración lingüística ahí están presentes las cosas están puestas frente a la cámara ¿no? pero una vez que se pasa el segundo momento de la oración lingüística que es cuando el director cierto monta esas cosas que graba ahí el cine necesariamente por un problema dice de técnica ¿no? ese presente deviene pasado porque son cosas que ya pasaron ¿no? que ya no están frente a la cámara sin embargo lo que hace el cine es justamente traer ese digamos pasado en la forma de mito o lo que sea y ponerlo frente a nosotros como si fuese presente ¿no? el presente historia eso diría yo a la rápida muchas gracias Ivana y alguna otra pregunta para Miguel para Bruno adelante muchas gracias por favor la verdad es que tanto Miguel como Bruno han coincidido ¿no? en las cenizas de Granse y en realidad el comentario que voy a hacer lo tomáis como como queráis va dirigido a los dos porque los dos habéis trabajado en las cenizas de Granse me voy a centrar en las cenizas de Granse pero antes la pregunta del escándalo de de Nicolás el escándalo y la asfemia casi más que escándalo la palabra muy pasolimiana es esta intencionalidad de blasfemar que es bueno quería que su poesía apareciera bajo bajo esta este feña y escándalo bueno pero quería centrarme en esta cuestión de de este poema tan hermoso de las cenizas de Granse y sobre todo que lo he expresado muy bien la metaforasta de la luz ¿para qué sirve la luz? que en cierto modo es lo que ha explicado también Bruno es el final la historia finita el final de esa historia de esa historia de la revolución de la inexorabilidad de la ineluctabilidad de la revolución de esto de la conferencia uno debe conocerlo bien de Padilla ¿no? se llama así ¿no? en busca de lo real que termina comentando las cenizas de Granse y bueno lo real de lo político es la revolución y el acontecimiento revolucionario y es hay que despedirse la historia finita así lo hayan entendido Bruno no sé si piensas así esta historia finita es el final de esa creencia de la inexorabilidad de la emancipación pero finalmente conté también contigo también a pesar de que se despedire de esa historia sigue siendo un marxista sigue y creo que en su conferencia la diud lo explica lo explica bien la sac es la que seguir esforzando seguir luchando por la emancipación aunque ya no estemos seguros de que vayamos a avanzar aunque ya no estemos seguros de que podamos despertar de de este sueño por cierto la productividad del sueño de Pasolini no solamente la encontramos en el principio también volvemos por ejemplo en Calderón una obra de teatro de Calderón que es una nueva versión de la vida es sueño de Calderón de la Barca aunque si llamas Calderón podía haberse llamado la vida es sueño y donde es una obra muy no puede ser de otra manera muy marroca y donde también hace referencia a esta dificultad de despertar del sueño y de que de que acabemos con esta segunda realidad que es la segunda realidad de la explotación de aquello de lo que queremos huir y también vuelvo a seguir a tomar el hilo sobre esto del sueño la película de las mil y una noches me creo recordar que empezaba con una con una cita que estaría de las mil y una noches sobre la verdad la verdad no está contenida decía así la verdad no está contenida en un sueño sino está contenida en algo que serán múltiples muchos sueños no en un solo sueño en cierto modo la verdad esta verdad dogmática quizá esta poshistoria esta poshistoria este final esta despedida de la historia de la ineptabilidad de la emancipación supone el comienzo de otra historia en la que hay que abrirse a esta otra parte a la parte de la oscuridad de las sombras de la pluralidad la diversidad una parte en la que es imposible con los conceptos con el saber hay que abrirse a esta otra parte del no saber que es la parte realmente del poeta y del artista del artista que no puede el poeta y el artista se niega a reducir a reducir su obra a conceptos a lógica a lógica conceptual contigo pero lo interesante de Pasolini es que si empieza hay que despedirse de lo otro pero al mismo tiempo no se despide del todo contigo las dos cosas las dos cosas al mismo tiempo las dos cosas al mismo tiempo yo creo que se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo lo interesante es que si puede parecer una paradoja pero Pasolini yo creo que afirma las dos cosas afirma las dos cosas la luz la luz aunque haya que despedirse de la historia finita haya que despedirse de la ineluctabilidad y inexorabilidad de la revolución pero sigue creyendo sigue sigue reclamando una buena parte de la tradición marxista no es plena irracionalidad Pasolini tantas cosas afirma esto no se desembaraza totalmente de la modernidad de algunas cosas buenas de la modernidad y al mismo tiempo afirma la otra parte la que tiene que ver con la oscuridad con los sentimientos con la diversidad con la maravillosa diferencia esto es la parte de Gramsci que significa que existan lenguas muy diversas pero el conté contra té no lo veo no lo veo como un antagonismo lo veo como una como lo denominaba Kant como una oposición real no son dos términos que se excluyen la tos cosa si creo que se puede afirmar la tos cosa no se que no lo veis en cierta forma lo que quizá no quedaba claro porque se tenía que leer entre líneas es que yo estaba siendo un poco sarcástico entonces que esta historia finita de la que uno tiene que despedirse es precisamente el lugar común de cierta izquierda post marxista post política post histórica post todo lo que quieran que permite y no solamente estoy en desacuerdo con eso sino que se basa en mi opinión en una operación doble completamente contradictoria en una operación en la que el que gana pierde y el que pierde gana ¿por qué? porque la historia de la que nos queremos desembarazar sería una historia dogmática donde se pone la coincidencia entre digamos el concepto o la lógica y la historia el esencialismo el humanismo el iluminismo el teoricismo etcétera del marxismo y del comunismo ortodoxo a ese ese ideal digamos de coincidencia entre la lógica y la historia oponemos el pasolín escandaloso el que muestra siempre que hay un resto una sombra algo que no se deja absorber en esa lógica inexorable y sin embargo cuando se trata de presentificar ese resto que nos permite ver el cierre y el fin de esta historia dogmática hasta ahora resulta que la poesía o el cine son siempre la expresión idónea para hablar de esa paradoja entonces ¿quién es el más esencialista? el marx que cree que podemos concebir y pensar hacernos conscientes de nuestra propia historia o los pasolíñanos que dicen que esto es imposible y que hay que abrirlo con otra mirada posthistórica pero que resulta que no tiene ninguna dificultad conceptual o gnoseológica o ontológica para llegar a lo real porque lo muestra directamente eso es también una naturalización de los medios de expresión cuando decimos que tenemos el contacto directo es como la paradoja de la deconstrucción la deconstrucción dice que lo que quiere es decir lo que realmente dice nunca está en coincidencia pero para expresar esa paradoja los deconstructivistas tienen el lenguaje más transparente posible entonces es un poco la paradoja del mentiroso que dice yo siempre miento y lo puede expresar perfectamente bien lo mismo Pasolini entonces yo creo que lo de el contigo y contra ti el contigo no lo veo tanto salvo en la invocación de los nombres propios de la gran tradición donde uno puede seguir diciendo soy granciano soy marxista y se proyecta un ideal del ego totalmente imaginario sobre la figura con las cuales uno quiere identificar a Pasolini entonces el resultado es perfecto para nuestro momento nihilista actual la obra de Pasolini es expresión casi sin interrupción del neocapitalismo que vivimos todavía en el momento de hoy entonces ¿dónde está la crítica al esencialismo ideológico de la tradición dogmática del marxismo que pensaba que podíamos pensar la historia? seguimos pensando que podemos pensar la historia a través de Pasolini a través de una mezcla de concepto con corazón o conciencia con corazón o luz y sombra entonces hay incluso teóricamente conceptualmente una operación muy extraña donde podemos adoptar digamos lo mejor y lo peor de los dos lados y llamarlo no sé oposición real o síntesis disultiva entonces yo creo que eso es algo que yo estaba tratando de acercarme un poquito a esa paradoja pero sin tomar una postura tan tajante tan ruda como estoy haciendo ahora en guitarra pero eso es la sensación que yo encontré al leer a Pasolini no soy un especialista como Ivana de Pasolini ni tampoco de Gramsci como Miguel pero esa incomodidad y atracción Jan y Batimo en un pequeño testimonio de una página y media dice yo una vez conocí personalmente a Gramsci a Pasolini nunca fuimos muy cercanos y dice lo llama cativo maestro el mal maestro dice lo que pasa con Pasolini es que como también en la novela les suena una cosa nunca nos dice positivamente de qué se trata esa cosa de modo que Pasolini lo que hace es un mal maestro porque nos obliga a un examen de conciencia permanente donde te hace sentir incómodo pero el que te hace sentir incómodo solamente persiste en ese escándalo tras otro de hacerte sentir incómodo por la crítica permanente por eso digo es la mirada poética sublimada archi romántica por otro lado de pensar que la poesía y el arte sirven para mostrar ese lado de la sombra Dios mío eso es como el post romanticismo clásico donde el lado oscuro del corazón lo tenemos que encontrar y buscar en la poesía pero entonces la poesía si tiene un acceso inmediato a ese real que el concepto no tiene y lo podemos además formular de forma super eloquente como todas las ponencias han hecho hasta ahora entonces algo no funciona en ese argumento del Pasolini en mi opinión post marxista o post hegemónico o post histórico entonces eso es un poco lo que quería sugerir que Pasolini es la figura perfecta para nuestro momento derrotado actual que yo considero como una tradición que muestra la finitud de esta historia en la que creímos hasta ahora lo que lo ensalza es precisamente que nos permite todavía agarrar algo de esa tradición por los nombres propios Gramsci Marx comunismo pero lo que hace es desarmar el motor de lo que mantenía viva o militante esa tradición desde el drama interior de la puesta en escena de una crítica termónica donde realmente cuando Pasolini distingue entre el desmilujo el desarrollo y progreso está siendo muy crítico con el desarrollo del neocapitalismo etcétera pero está reivindicando una tradición moderna la tradición del progreso cuando veíamos esta mañana cuando Pasolini que realiza la película la secuencia de la flor de la flor de papel se está dirigiendo contra la inocencia culpable contra todos estos subalternos que viven en la plena inconsciencia y Dios desde arriba le dice en los tiempos que corren vuestra inocencia es culpable y necesitáis ser conscientes de vuestra explotación yo creo que aquí sí está con 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 cuando cuando habla de conexión sentimental con el pueblo el propio también necesita hay una apelación a 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 no basta solo pon la razón hay que no 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 conocerá bien estos fragmentos de las cartas de la cárcel donde hace referencia a esa conexión sentimental del intelectual orgánico frente es necesario acercarse al pueblo conocer sus tradiciones sus relatos sus mitos eso ya está en el propio en el propio Banshi yo creo que sí hay creo que es un poco exagerado decir que solamente está el contra te yo creo que no 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 yo diría bueno hay palabras que parecen como marcador de ellos uno es cuando se opone a cualquier observación sobre el agotamiento de la modernidad la idea de lo irracional que es una posición que aparece como naturalmente en cualquier institución que plantee como problema central la idea de una historia acabada finita terminada la historia de la modernidad lo mismo pasa con la noción de nihilismo que es una noción que rápidamente se moviliza para afirmar un punto de enunciación a partir del cual introducción en la crítica al propio ejercicio de 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 tradiciones que 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 no son eternas que son finitas y que abordar bajo ese supuesto la pregunta que yo le hacía a Iván a propósito de la relación entre foro y sublime es una pregunta que pasa también por el problema de la negatividad que es la primera pregunta que abrió la destrucción de la mesa y esa pregunta por la negatividad pensada en términos radicales supone interrogarse por la posibilidad de historias chinitas terminadas acabadas que gran chino sea ya un guía para Pasolini es algo que uno después encuentra en la vida minis cuando tú revisas cuando es increíble la vida minis el último libro que Pasolini entrega antes de la muerte lo que enfrentas allí es hay muchos cuentos que uno podría detenerse examinar a propósito de la relación entre Pasolini y Dante y por qué la centralidad de la comedia en el pensamiento de Pasolini de este último Pasolini pero lo que uno podría repetir allí es que uno el pensamiento de la negatividad que está presente en este texto con mucha fuerza está en un desplazamiento de Gramsci Gramsci no es un guía en la ser postura no es un griego y eso supone dos cosas supone que la historia pensada a partir de una cultura solar es una historia agotada terminada lo que implica que la idea de contraponer por ejemplo la luz a la oscuridad es una idea que solamente tiene sentido al interior de una cultura solar no es que uno reivindique por ejemplo una inversión de valor nos entenderíamos entre todos porque es un lugar común en la tradición marxista no basta con poner algo de cabeza para ver allí una solución o sea poner algo que está de cabeza sobre los pies para encontrar allí una solución no basta con una crítica radical a los fundamentos que busque de algún modo enderezar aquello que que es objeto de la crítica entonces no se trata de de desplazar la dialéctica por la antinomia por ejemplo como figura de pensamiento que es algo que intento que aparece en la tradición de Bruno ¿no? la crítica sería se abandona el pensamiento dialéctico y este abandono se da a partir de una afirmación de la antinomia y en una afirmación que es una afirmación feliz porque se tiene lo mejor de los dos mundos es un poco el argumento y al mismo tiempo hay algo increíble que aparece que es una especie de de vértigo al ejercicio político hay una especie de subordinación de la crítica o subordinación del pensamiento a una finalidad a una utilidad que parece que está del todo clara pero que sin embargo no ve la historia no no ve la historia no tiene no tiene un rendimiento efectivo de la historia porque si fuera así ya no estaríamos en este tipo de discusión entonces el punto que quisiera afirmar ¿no? es que aquellos críticos de la crítica ¿no? o aquellos que se embarcan en el ejercicio de la crítica crítica siempre parten de una reserva que es una reserva práctica pero que es una reserva práctica que nunca se pone en acto realmente porque no tiene efectividad me parece que van a dar un punto cuando introduce la pregunta por la forma por la pregunta por la producción o sea por ninguna forma y producción que son temas que yo diría que están hoy en discusión no es que uno tenga una respuesta a este tipo de preguntas uno advierte que hay una especie de colapso de agotamiento de determinada estructura que podemos identificar con una estructura solar con una cierta idea de historia que forma parte de la modernidad que hoy ya no no tiene sentido ni siquiera reivindicar de la discusión porque las nociones de temporalidad que estaban asociadas a esa forma de historia son nociones terminadas mitas todavía es algo que no sé por qué todavía seguimos discutiendo pero no podría decir en esta cosa pero el punto es que en síntesis ¿por qué ir a las artes? ¿por qué ir a la imagen? ¿por qué ir al poema? cuando en el poema aparece un tipo de titulación un tipo de imagen no es porque uno vea en ello las formas a partir de las cuales se expresa la realidad eso implica también como ejercicio como trabajo revisar cada uno de estos registros porque no hacerlo supone seguir operando con una concepción de poesía con una concepción de arte que es propia de la modernidad a partir de la cual el arte la poesía son formas simbólicas que expresa la verdad no es lo que está en discusión se examinan esos registros como uno de otros registros más para precisamente dar cuenta de determinar de ¿cómo es que se? ¿cómo es que se? de una de un agotamiento de determinadas formas a partir de las que pensaban la revolución pensábamos la historia pensábamos la emancipación que creo que el fondo que está en discusión gracias gracias Miguel hay un comentario adicional de Bruno por favor ¿puedo hacer una pregunta? sí, sí, adelante Luciana por favor no, es que es simplemente una inquietud que tengo habiendo escuchado las ponencias y es es decir en un momento determinado sobre todo cuando está consolidada la Unión Europea se empieza a conformar toda una mitología asociada con la idea de la poshistoria la idea del fin de la modernidad y se empieza a crear un nombre de paja es decir modernidad es igual a una serie de cosas ¿no? la historia es igual a una serie de cosas pero cuando uno entra a la tradición filosófica estética de eso que debemos darnos llamar modernidad uno no encuentra ninguna una de esas cosas que se ha nombrado durante el momento de la Unión Europea donde los filósofos y sobre todo filósofos han concebido esa idea de modernidad y de historia uno empieza a encontrar otras cosas hay una una de las frases que dijo no recuerdo cómo era tu nombre Iván me pareció muy interesante una disputa por las formas y una disputa por las formas de la historia por la modernidad es una disputa por las formas de la historia es decir ya ha tenido lugar eso que estamos conversando hoy con eso no significa que lo que estamos conversando no tenga sentido claro que lo tiene lo que a mí me llama la atención y me produce cierta inquietud es por qué no estamos conectando con ese legado que ya se han cuestionado todas estas cuestiones porque parece que estuviéramos inventando la guatilla entonces la pregunta que hago a partir de esta inquietud es ¿qué estamos entendiendo por modernidad? ¿qué estamos entendiendo por historia? ¿y qué es lo que está pasando en Pasolini? porque tengo la sensación sin ser experta en Pasolini de que por un lado se está diciendo que en Pasolini hay cierta reivindicación de la modernidad y por otro lado se está diciendo que en Pasolini no hay reivindicación de la modernidad pero lo que nadie ha explicado al menos en esta sesión de hoy es ¿qué estamos diciendo cuando decimos modernidad? porque lo damos como un supuesto a derrocar sin más entonces se nos pone en un lugar cómodo desde el cual situarnos hoy y tener la certeza y la tranquilidad de que nuestro presente es más lúcido que el pasado porque ese pasado moderno es algo que ya hemos superado y es algo a lo que no hay que volver ¿desde qué lugar creemos que nuestro presente es más lúcido? obviamente los siglos venideros nos buscarán y verán si hemos generado más lucidez que en el siglo XVIII o XIX o no no sabemos en qué lugar de la historia quedará el siglo XXI como producción estética política filosófica etcétera pero tener la certeza de que nuestra época es más lúcida y no sé no sé si quiero tanto presentismo no sé si quiero tanta arrogancia enfocada prefiero la inquietud de reconectar con el pasado y preguntarnos qué estamos pensando cuando decimos modernidad de historia y preguntarnos junto a Pasolini en esa dirección era esa la inquietud gracias Luciana yo también estoy más o menos en sintonía con lo que decía lo que acaba de decir Luciana yo quería preguntar simplemente y finalmente yo creo que todos estamos en la crítica crítica de la crítica pero lo único que me pregunto es cuál es el estatuto y la forma de la temporalidad que está supuesta en la expresión lo que ya no tiene eficacia cómo medimos desde qué punto de mira desde qué palanca cuál es la palanca que nos permite decir que algo ya no tiene eficacia dónde se mide si es simplemente reconocimiento de la finitud de nuestras historias entonces quizás basta que cada militante comunista a partir de ahora diga el principio de su frase por cierto lo que voy a afirmar es un manifiesto finito pero entonces no puede ser solamente eso el reconocimiento de la finitud yo creo que estamos en una situación bien jodida no la vamos a escamotear con la celebración de como si todo del presente fuera increíblemente atractivo y creo que la noción de la finitud como el fin de la modernidad o el fin de la historia tuvo el redescubrimiento de lo sublime después de lo bello en el campo de la estética es lo mismo el Iotard y todos los demás que dicen que de repente lo postmoderno es sublime frente a la modernidad que fue la vanguardia histórica que fue sobre todo búsqueda de lo bello y luego la ruptura ¿por qué sublime? precisamente porque hay un agotamiento un fracaso de momentos históricos reales y lo tratamos de digerir mediante conceptos que todos desde nuestros propios campos estamos tratando de desarrollar pero yo creo que desarrollarlo desde cierta forma puede contribuir a mantener el estatus quo que es el resultado de estas derrotas que son derrotas históricas no son fracasos especulativos que nosotros ahora retro proyectamos sobre el error o el equívoco de Gramsci el torto dice Pasolini en el poema la ceniza de Gramsci entonces no solamente fueron derrotados y asesinados sino que tenían estaban mal estaban equivocados entonces empieza a haber el siguiente paso no solamente es el capitalismo ganó sino que el comunismo estuvo equivocado por dogmático por metafísico por creer en una historia solar pero desde desde qué tiempo se puede decir que algo lo dogmático del pasado ya no tiene eficacia es una pregunta sincera cómo lo medimos y qué o qué cosa o quién nos permite decirlo además de Jairo entonces esa epocalidad del ya no me pregunto ¿de dónde viene la temporalidad del ya no? yo rescatando un poco lo que dice Antonio yo no creo que Pasolini esté afirmando tal cosa como de Gramsci está equivocado de hecho toda hice toda esta cierta genealogía justamente para mostrar que lo que nos le da Pasolini justamente es esta necesidad de incorporar el fracaso de un punto de vista productivo el fracaso solo indica que nunca vamos a estar en condiciones de sintetizar completamente la realidad y eso es un fundamento para seguir experimentando para seguir pensando juntos y qué sé yo lo que de hecho dice de Gramsci es la realidad que yo tengo frente a mí ya no es la misma que tuvo Gramsci frente a sí no está diciendo Gramsci se equivocó en ese momento porque es dogmático y por lo que fuera sino está diciendo la forma en que Gramsci se insertaba en esa realidad para digamos sentir estandar poco ¿no es cierto? no es no me sirve hoy porque la realidad mutó ¿no? y por lo tanto ese es un fundamento para seguir experimentando el fracaso en ese sentido no es pesimista como decían en alguna en una mesa anterior ¿no? el fracaso en Pasolini es un fundamento para seguir intentando y por eso yo hablo de una dimensión positiva de la física o del cáncer no es solo negatividad ¿no? y eso es todo o sea y para mí eso es lo central en Pasolini ahora claro algunos me dirán y de hecho lo conversamos nosotros en algún evento pasado vimos las cenizas de Pasolini de Alfredo Yer si se recuerdan ese documental y yo ahí le preguntaba a Yer por qué en sus cenizas de Pasolini solo mostraba películas de esta primera etapa que le llaman los especialistas del cine de Pasolini que es justamente ese que hace más referencia a la nación popular y por qué no mostraba todo lo que viene después y claro yo ahí hice un poco la misma reflexión que en Pasolini justo con pajarito y pajarraco lo que dictamina es que esas formas ese tipo de palabra marxista ese tipo de palabra cristiana pajarito y pajarraco está agotada es el fin de ese mundo porque no es capaz de dar cuenta de la realidad mutada y Yer me contestó de una forma bastante interesante que yo creo que puede servir para seguir pensando en este asunto y me dijo tienes toda la razón me falta hacer la segunda parte no la hice por falta de presupuesto pero y esto perdóneme ya ojalá que no quizás también es un poco de autoafirmación de sí mismo como artista pero me dijo pero en todo caso yo pienso que ya Pasolini después de Salón se dio cuenta que el cine también podía ser de una forma agotada y por lo tanto su muerte pasa a ser una suerte de performance como otra forma de aproximarse a la realidad y me pareció una interesante respuesta porque es súper consistente con esto que yo estoy discutiendo si uno mira toda la vida en obra Pasolini desde la matriz lingüística justamente lo que nos sirve para mostrar que las formas de presentación producen o co-constituyen la realidad porque en esta crítica de Bruno también me da la impresión que cuando él irónicamente decía pensamos que las formas nos permiten acceder a ese real justamente todo lo que estoy diciendo es que no existe tal cosa como un real a lo que se acceda Pasolini justamente nos sirve para pensar en que las formas en las que presentamos las cosas co-constituyen a la cosa no hay nada que le preexista y por eso digo que lo central en la obra de Pasolini es que establece esta conexión perfumática entre lenguaje y realidad y eso es para mí una vía para seguir produciendo nuevas formas de historia pensamiento lo que sea quizás no sé una réplica Miguel ya estamos sobre el tiempo o ¿qué opinas? o ya estamos muy breve ¿no? ok muy breve no a la pregunta si me hubiera que hacer un índice ¿no? un índice posible examinar antes esa pregunta ese índice era el problema de la temporalidad ya que la pregunta era la idea o sea que hago en el centro pero la puedo ver acá y no se puede dar porque no hay una configuración de la gubernia que uno puede describir con relativamente realidad no es algo que la gubernia no es no es un fenómeno que no tenga manifestaciones que uno puede describir porque el histórico político que no son cultural el tratamiento de un mundo el territorio de un mundo tiene que ver con esas estructuras de certificación a partir de las cuales nosotros aprendemos a que la experiencia que identificamos promover esas estructuras de certificación son aquellas que están de algún modo adorados ¿cómo podemos saber el centro? una vida del sexo es el problema de la temporalidad y el problema de la temporalidad es el problema que uno examina hoy a partir de las propias imágenes es que las imágenes se han vuelto relevantes en esta discusión en la discusión del centro del clima precisamente porque las imágenes se han de algún modo despegado de la narración una vez que las estructuras de certificación que constituían lo moderno y a partir de las cuales las imágenes tenían un lugar una vez que estas estructuras han caído la imagen aparecen y es un poco el debate la discusión contemporánea la discusión contemporánea sino no apareciera como problema no estaría en el centro no estaría en el centro los debates no solamente el campo de la cultura visual no solamente el campo de la historia del arte sino el campo de la teoría y el campo de la filosofía Gracias Miguel gracias Bruno gracias Ivana por esta densa rica pero también muy estimulante charla conjunta y bueno para los que quieran las y los que quieran pues pueden seguir discutiendo acá tenemos una terraza y así pues gracias